Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. ¿Tan fuerte? Si se trata de Igarashi, la poderosa Kuyuan Asuka que está acostumbrada a la otra parte no se sorprenderá demasiado, pero al ver a un extraño mostrando tanta fuerza, junto con el peste anterior, Kuyuan Asuka está profundamente consciente, estoy en Akova, y solo no puedo clasificarme entre las personas con las que he estado en contacto hasta ahora. Teniendo en cuenta que Sara estaba siendo perseguida por los tres gigantes, esta mujer enmascarada podría ser más fuerte que Sara. Kuyuan Asuka, que estaba suspirando, vio que los ojos de Igarashi todavía estaban en la dirección por donde se fue la mujer enmascarada, y se sintió un poco resentida. Oye, no lo mires, ¿sólo te ha fascinado una vista trasera? Kuyuan Asuka estiró su mano con un resoplido y la sacudió frente a Igarashi. Igarashi miró hacia atrás y miró a Hyuyuan Asuka. Dime, Asuka, ¿tienes hermanas? No, ¿qué pasó? Kuto Asuka es un poco difícil de aceptar la naturaleza de salto del tema de Igarashi. Nada que estirar. Igarashi miró el cadáver gigante y el suelo manchado de sangre, y luego miró a Hyuyuan Asuka y Kazugabe yo, mostrando un poco de sorpresa. Pensé que tendrías miedo de llorar al ver una escena tan sangrienta, pero no esperaba que fueras muy fuerte. Antes de venir a Akoten, ya habíamos hecho algunos preparativos psicológicos, no subestimes a los demás. Igarashi asintió. Después de todo, no son personas comunes. Vamos, vayamos al campamento general del Festival de la Cosecha, creo que Sara debería tener algo que decirnos. Se necesitó mucho dinero para invitar a los desconocidos, y cuando Aisa explicó que el líder del meteoro escarlata no vendría, Sara mostró un poco de decepción, y Igarashi no pensó que Sara atacaría al gigante. Aunque los gigantes están muertos, las personas que tocaban las cuerdas antes y las personas de su equipo no corrían peligro, y otras cosas sucederán en el futuro. Dado que había chicas hermosas en ese equipo, Igarashi no tomó medidas, de lo contrario, Igarashi generalmente dispararía a muerte en la cara del enemigo que dejaba que la batalla se extendiera hacia él. Capítulo 918 Recompensas. Sir Sara, ¿qué diablos está pasando? ¿No fue destruido el rey demonio hace 10 años? En la sede del Festival de la Cosecha de Underworld, frente al interrogatorio del Conejo Negro, Sara se recostó contra el respaldo de la silla y reclinó la cabeza hacia atrás. Lo siento, originalmente planeé tratar con algunos asuntos oficiales y contarles los detalles. No esperaba que esos muchachos se movieran tan rápido. De hecho, hay otras razones para invitarlos a ustedes dos a venir aquí esta vez. ¿Te gusta oírme explicar? Sí. Ojalá lo escuchemos. Aixia parecía haber sido instruida con anticipación antes de venir, y la respuesta en este momento parecía ser alegre. Sara sacudió la cabeza con impotencia y luego comenzó a explicar la historia interna. Aunque la ciudad subterránea resistió con éxito el ataque del rey demonio hace 10 años, también dejó cicatrices graves, y los restos del rey demonio parecen estar tratando de vengarse. El clan gigante, tal vez incluyendo a las bestias fantasmas asesinas como el grupo Palaiton que apareció en el cielo antes, son todos enemigos que se han reunido. En cuanto a la razón del ataque, Sara se levantó de su silla y enrolló la bandera confederada que colgaba de la pared, tomó una piedra del tamaño de una cabeza de la bóveda secreta detrás de la bandera confederada y la exhibió frente a todos. Este ojo puede ser su objetivo. Ojo, esto es obviamente una piedra. Kujuan Asuka y los demás están llenos de confusión. Y Sara pasó a explicar. Aunque ahora está sellado, mientras el sello esté desbloqueado, se dice que se pueden matar 100 dioses de una sola vez. Bueno, ahora los dioses también se han convertido en la unidad de medida. La multitud tomó un respiro. La deidad con la que todos se han encontrado recientemente, es el rey demonio de la mancha negra Pest, que no ha perdido su estatus divino. Pensando en su fuerza para luchar sola contra muchas comunidades, y si no fuera Poligarashi, Saramanda y las muchas comunidades podrían haber perdido el poder, Black Rabbit sintió que su espalda temblaba de escalofríos y preguntó temblando al mismo tiempo. ¿Qué clase de regalo es este? El ojo de la muerte de valor. Es el ojo de la muerte más poderoso y aterrador de la mitología celta, y también es el ojo del diablo que puede otorgar la gracia de la muerte con solo mirarlo. Cuenta la leyenda que este es el ojo divino que posee el rey gigante valor, una vez que este ojo se abre, es como un nuevo sol que aparece en la tierra, el cual traerá la muerte a todo en el mundo. Incluso si no puede ejercer todo su poder debido a la incompatibilidad, es un tesoro raro para los gigantes, por lo que lanzaron descaradamente un ataque contra la ciudad subterránea. Eso es lo que dijo Sara. Al mismo tiempo, el gobernante de clase original del Distrito Sur fue derrotado por otro rey demonio hace un mes, y ahora el Distrito Sur ha perdido al gobernante de clase, razón por la cual los gigantes se atrevieron a atacar. Sara pudo ocupar el cargo de presidenta de Dragon Hornet Grifon Allianz en un Distrito Sur tan turbulento, lo cual es realmente sorprendente. Debes saber que originalmente era la heredera de Salamanda en el Distrito Norte. Incluso hay rumores de que si Sara al heredar el cuerno del rey dragón del Mar de las Estrellas, Salamanda debería poder alcanzar el pico más alto. Esto refleja la habilidad de Sara por otro lado. En este momento, esta persona con una habilidad sobresaliente mostró una sonrisa irónica y melancólica. Renunciar a la posición del próximo gobernante de la clase y ser parte de la alianza del grifo con cuernos de dragón, ahora planeo convertirme en el gobernante de la clase en el Distrito Sur. Creo que esto parece ridículo, pero no estoy pensando en ahora. En ese momento, por el bien de la tranquilidad del Distrito Sur, ¿podemos pedir ahora a las dos comunidades que nos presten su fuerza? Sara colocó el de Adeye de valor en la palma de su mano. Por supuesto, esto no es en vano. Quiero darle esto a la comunidad con más hazañas militares, es decir, una de Wuming y Scarlet Meteor. A Isa se quedó pensativa. La naturaleza de la hermana Vera es realmente adecuada para ejercer el poder del ojo de la muerte de este valor, pero... La chica miró a Igarashi, si Igarashi era su oponente, A Isa no creía que tuviera posibilidades de ganar. Pero este ojo muerto de valor no es para la gente de nuestra comunidad sin nombre. Igarashi tomó las palabras de A Isa como si nada hubiera pasado, pero estas palabras no eran en absoluto la intención original de A Isa, lo que provocó que la chica con dos colas de caballo mostrara una expresión de enojo. De hecho, Sara sintió que Igarashi podría ejercer el poder del de Adeye, y el señor demonio Black Deat Spot que fue derrotado y se sospecha que ingresó a la comunidad sin nombre también debería ser adecuado para este poder. Sin embargo, al escuchar las palabras de Igarashi en este momento, la sabia Sara no investigó si su respuesta era correcta o incorrecta, sino que simplemente preguntó. Entonces, ¿qué tipo de precio puede hacer que tu corazón se mueva? Bueno, es el mismo precio que Sandora. ¿No me dijiste que le devolviera lo que pagó y luego me diera el doble del pago? Ahora es el triple. Esta vez, Sara no pudo simplemente asentir con la cabeza. Todavía no sabe lo que Sandora le dio a Igarashi. Si es una riqueza demasiado valiosa, se triplicará y es posible que toda la alianza de grifos con cuernos de dragón no tenga la capacidad de pagar. El honor de la alianza de grifos se verá manchado. Disculpe, ¿qué tipo de compensación pagó la cuñada? Sara finalmente decidió preguntar. Un beso, así que duplicado son dos besos, triplicado son tres besos. Punto 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 interrogación de cierre exclamación de cierre. Las palabras de Igarashi provocaron un largo silencio en la sala. Había expresiones de impotencia en los rostros de Black Rabbit y los demás, esto era realmente lo que Igarashi pediría a cambio. Y Sara estaba un poco mareada, no esperaba que su hermana le diera su primer beso a esa edad. Pero, ¿cómo decirlo? Si ella estaba dispuesta, estaría bien. Sara miró a Igarashi por un momento y luego dijo. Soy la hermana de Sandora. Sé. Igarashi asintió inocentemente, dejando a Sara con una expresión osca. Después de que Sandora te besara, ¿me dejaste besarte? ¿Hay algún problema? Y esto no es lo primero que mencioné. Antes dijiste que querías devolvérmelo dos veces. ¿Quieres volver ahora? Sara cerró los ojos y se quedó en silencio durante un largo rato. No quería estar demasiado apegada al honor de la alianza de grifos con cuernos de dragón y asintió con facilidad, pero si solo eran unos pocos besos, incluso si era su primer beso. Si puedo conseguir la ayuda de un hombre fuerte como Igarashi, confiemos en el juicio de mi hermana y consideremos a Igarashi como una buena persona. Sara finalmente asintió. Si realmente puedes traer la paz al distrito sur, te lo prometo. Tan pronto como la voz cayó, el poder de la llama apareció detrás de ella y desapareció un poco apresuradamente. Capítulo 919 Sara se escapó avergonzada e incluso se olvidó de tomar de Adye de valor cuando se escapó. Aunque la riqueza y la seda son atractivas, el regalo de este nivel, para ser honesto, Igarashi no está interesado en lo más mínimo. Puso algunas precauciones en el de Adye apedreado y lo volvió a colocar detrás de la bandera de Dragón Hornet Grifón al diance. Entonces todos regresaron. No todos son codiciosos, incluida Aisha, que no ha tenido mucho contacto con personas desconocidas. Unos minutos después, como cuando se fue, Sara regresó a toda prisa a la sala de conferencias, al ver que el ojo muerto de valor había vuelto a desaparecer, Sara, que estaba un poco nerviosa, finalmente se calmó. Estaba un poco preocupada de que Nameles o Scarlet Meteor tomaran el de Adye de valor y abandonaran la ciudad subterránea. Al descubrir que las cosas no eran como esperaba, Sara no pudo evitar murmurar para sí misma. Ese tipo es realmente una buena persona. La figura que apareció en la mente de Sara ahora era, por supuesto, Igarashi. Antes, la batalla con el clan gigante duró mucho tiempo, cuando todos regresaron al dormitorio de la División 15 de la Alianza, el cielo simulado debajo de la cortina del pequeño jardín había llegado a la luz del día. No durmieron lo suficiente. En cambio, pasaron por muchas batallas. Los rostros de Yuto Asuka y Kazukabe-yo, que habían consumido mucha energía, mostraban somnolencia en sus rostros, e incluso Kuroto y Leticia parecían un poco cansados. Igarashi miró sus rostros y preguntó muy pensativo. ¿Volver a dormir ahora? Hiu-Juan-Fei y Nyao miró a su alrededor. La ciudad subterránea en este momento estaba muy dañada debido a la batalla anterior. Incluso si el dormitorio donde todos vivían estaba intacto bajo la protección de Igarashi, pero debido a la mujer enmascarada anterior, todo se solucionó rápidamente. Los gigantes también han hecho que numerosos cadáveres de gigantes gigantes sean un problema difícil de resolver rápidamente. Para evitar la propagación a los edificios urbanos, los miembros de Dragon Hornet Grifon Alliance no podían destruir los cadáveres con regalos de ataque como llamas, y solo podían trabajar duro para transferir el cuerpo de 30 metros a otros lugares. Los gigantes en el agua también es un problema difícil de resolver, y es necesario protegerse contra los ataques de gigantes que aún pueden aparecer en el futuro. La ciudad subterránea parecía muy ruidosa, y al ver esa escena, Hyuyuan Asuka sonrió con ironía. Simplemente no puedo irme a dormir con tranquilidad en esta situación. Kasugabe yo asintió con la cabeza. Igarashi había esperado durante mucho tiempo tal respuesta, por lo que no dudó en decir lo que había preparado durante mucho tiempo. Puede que no lo creas cuando lo digo. De hecho, tengo el don de restaurar la energía. Desafortunadamente, solo puedo afectar a su gente a través de la transmisión de fluidos corporales. Fluido corporal esparcido. Hyuyuan Asuka mostró una expresión atónita. Pero Kasugabe yo, que entendió las palabras de Igarashi, actuó directamente, se inclinó frente a Igarashi y lo besó suavemente. ¿Está bien? Igarashi no esperaba que Hyuyuan Asuka fuera tan directo. Al escuchar su pregunta, rápidamente usó magia de recuperación en secreto para restaurar su estado, pero no podía dejar que la chica descubriera que no había una conexión directa entre besar y restaurar la energía. Simplemente besarse a sí mismos. En cuanto a por qué la transmisión de fluidos corporales se definió como besos, si Kuan o Asuka y los demás quisieran hacer algo más, Igarashi estaría de acuerdo con ambas manos. Es realmente útil. Al escuchar el discurso de Kasugabe yo y ver su apariencia renovada, Kuyuan Asuka, que tenía algo de dolor y estaba atormentada por la somnolencia, finalmente abandonó la lucha e hizo el mismo movimiento que Kasugabe yo. La razón principal por la que hizo esto no fue para aliviar su sueño, sino para mostrar su actitud frente a todos. Actitud hacia Igarashi. Igarashi, quien había recibido el verso de las dos chicas en poco tiempo, volteó su mirada hacia Black Rabbit y Leticia. Volvieron la cabeza. En este momento, las campanas utilizadas para notificar la emergencia sonaron en toda la ciudad subterránea, y una joven espíritu de árbol saltó de las raíces del patrón de Maya y gritó a todos. Lo grande es malo. Los gigantes han liderado un ejército asombroso que nunca apareció en el pasado, y han comenzado a atacar la ciudad subterránea. Cuando la voz de la niña espíritu del árbol cayó, lo que siguió fue el sonido del suelo que conmocionó a toda la ciudad subterránea. Igarashi pudo sentir que dentro de un corto periodo de tiempo, cuando sonó la campana de alarma, Juan Corner y Five Claws que estaban a cargo de la batalla en Dragon Hornet Grifon Adiance estaban en un estado de semidestrucción. Aparecieron más de 500 gigantes, y al mismo tiempo había nieblas que bloqueaban la vista, y el sonido de un arpa que podía robar la mente. Todo desde la disposición de los atacantes. Después de un tiempo, la gente de la ciudad subterránea podía escuchar los rugidos de los gigantes y los gritos de las bestias fantasma antes de su muerte. Puedes quedarte aquí con tranquilidad y yo resolveré la batalla. Recordando la promesa que le hizo a Sara, Igarashi le dijo al Conejo Negro y a los demás con una sonrisa, y luego desapareció. En este momento, Sara está luchando codo con codo con una mujer enmascarada llamada Five Re S. Si no fuera por ellos, frente a este ejército gigante sin precedentes, también hay una túnica que cubre su rostro 663, sosteniendo la divinidad de la abundancia y el clima. La figura del arpa dorada, la alianza de grifos con cuernos de dragón no tiene capacidad para resistir en absoluto. El arpa dorada parece poder debilitar la percepción del enemigo. Bajo la influencia de la densa niebla y el sonido del piano, los eudemons en este momento causan confusión en la visión, el olfato y el oído, y la efectividad del combate se debilita considerablemente. Incluso Sara y Five Re S. también son difíciles de mantener. Igarashi apareció junto a Sara, y de paso pateó hacia las nupes a un gigante que quería atacarlo. El gigante murió instantáneamente debido a su enorme fuerza y, al mismo tiempo, el calor provocado por la fricción de alta velocidad en el aire lo hizo arder y se quemó en el proceso de ascenso. Al ver una escena tan violenta, Sara y Five Re S. parecieron un poco sorprendidas y detuvieron sus movimientos. En comparación con el gigante de 30 metros, Igarashi pateó el enorme cuerpo del gigante con un pie y el impacto visual fue demasiado exagerado. Igarashi miró a los gigantes alrededor y le dijo emocionado a Sara. Hay un total de 530 gigantes atacando ahora, y también hay un tipo que toca el arpa. Los he resuelto todos. Incluso si obtengo las mayores hazañas militares, no hay problema, ¿verdad? ¿Eh? No hay problema. Sara sintió inconscientemente. Capítulo 920 Las criadas. Casi tan pronto como Sara sintió, una ráfaga de viento sopló suavemente, disipando la espesa niebla y rozando los cuerpos de los miembros de Dragón Hornet Grifón Aliance, esas bestias fantasmas, sus heridas de la batalla sanaron como resultado. Cuando al pasar por el clan gigante, esto fue considerado como el viento de purificación y curación por los miembros del grifo con cuernos de dragón y otros testigos, pero causó que esos enormes cuerpos de hasta 30 metros dejaran de moverse, y luego en todos se sorprendieron, e incluso bajo los ojos del miedo, más de 500 gigantes, que casi hicieron que la ciudad subterránea estuviera en peligro de destrucción, todos se convirtieron en cenizas voladoras y se derrumbaron. Ni siquiera los cadáveres y las manchas de sangre quedaron atrás. Los más de 500 gigantes se hicieron añicos como una ilusión similar a un espejo. Si no fuera por las huellas de innumerables batallas aún en el suelo, todos pensarían que todo en este momento era sólo un espacio vacío. Sueño. Los gigantes que pudieron ser eliminados de una manera tan extraña como 1 a 10, y eran 500 a la vez, en comparación con la alegría de descubrir la victoria de la batalla, los miembros de Dragon Hornet Grifon Alliance tenían más miedo. De lo incomprensible. Este miedo hizo que el campo de batalla cayera en silencio. Incluso el jugador Keigarashi perdó no escapó y el sonido del arpa dorada se detuvo. Sólo este misterioso instrumento especial quedó en su lugar. Cuando saqué esa cosa en la sala de conferencias de la Alianza antes, si estuvieras realmente tentado, no tomaría mucho esfuerzo arrebatártelo directamente. Después de estar en silencio por un momento, Sara miró a Igarashi, quien no se había movido mucho de principio a fin después de aparecer repentinamente frente a ella, y le dio una sonrisa irónica, después de un tiempo, esta sonrisa irónica se volvió aún más impotente. En este caso, si quieres hacerme algo, no tengo absolutamente ninguna capacidad para resistir, incluso si me amenazas con la seguridad de Dragon Hornet Grifon Alliance o incluso con toda la ciudad subterránea, debería tomar la iniciativa para satisfacer tus deseos, obviamente así es, hay una manera más simple y directa, ¿por qué elegirías ayudarme? Ahora que mira hacia atrás, Sara sintió que Igarashi solo se estaba pidiendo un beso a sí misma, bueno, considerando la promesa en la que no había pensado mucho antes, eran tres besos, y solo pedir tres besos podría ayudarla a resolver esto. Problema demasiado problema, ¿y? Los requisitos son demasiado bajos. Con tal fuerza, es totalmente posible pedir más cosas. Sara también creía que la derrota independiente de Igarashi del Black Death Spot de Monquim pesto de cinco dígitos fue una exageración de aquellos que fueron rescatados. Ahora, parece que no es exagerado en absoluto. Sara incluso cree que Igarashi es una afirmación exagerada. Randomly derribó a ese desafortunado rey demonio. Aunque no está mal ser un rey demonio que puede hacer lo que quiera, pero frente a chicas hermosas, sigo prefiriendo ser un verdadero caballero, eso sí, sin importar el regalo, ya sea tierra, riqueza o poder. Todos son inútiles. Cosas, solo las chicas hermosas son los tesoros del mundo. Igarashi jura hacer comentarios anormales. Esta apariencia sin palabras realmente no puede hacer que Sara conecte al el actual con la existencia que mostró medios aterradores hace más de diez segundos. Sin embargo, esto hizo que Sara soltara mucha carga psicológica y mostrara una sonrisa ligeramente relajada. Se inclinó frente a Igarashi. Entonces, según lo acordado, este es mi primer beso. Chirrido. El beso del orador de la alianza de grifos con cuernos de dragón, como un pequeño pétalo suave, cayó suavemente sobre los labios de Igarashi. En un momento. Eso, los otros dos que te deben, ¿puedes pagarlos en un momento posterior? El rostro de Sara mostró un claro rubor, una rara expresión de vacilación. Aunque es una lástima, pero tú lo dijiste, así que es mejor ponerlo en el futuro que no estará muy lejos por el momento. Después del final abrupto de esta gran batalla que se desarrolló abruptamente, la mujer enmascarada que Sara llamó la favorita de la reina de Ayoen, Faid Reese, asintió brevemente a Igarashi como saludo y dijo. Saltó del acantilado en la esquina de la ciudad subterránea y desaparecido. Cuando todos regresaron al dormitorio, al ver a la chica vestida de sirvienta, Leticia, Black Rabbit, incluido Igarashi, quien salió primero del dormitorio para saludarla con una cara osca, todos los que conocían la identidad de la otra parte mostraron una mirada de sorpresa. Parásito. Originalmente porque fue brutalmente derrotada por Igarashi, ya sea por venganza contra el sol u otras ambiciones, Pest, que había desaparecido, ahora vestía un traje de sirvienta, junto con Latín y Baishueji, que también vestían trajes de sirvienta. Juntos. Buenas noches, dama vampiro de sangre pura, nunca pensé que algún día usaría un traje de sirvienta como tú. Pest suspiró con tristeza. Por otro lado, Latin sonrió y se inclinó ante Igarashi con un gesto muy estándar. Lord Pesto todavía no está muy acostumbrado a la vida pacífica en la fortaleza, así que viniste conmigo al distrito sur. Creo que en la comunidad sin nombre, Master Pesto debería tener una nueva identidad, y ella creará la suya propia. Déjala usar un traje de sirvienta, ¿está bien? Igarashi sama, o maestro. Igarashi se sintió renovado cuando Latin llamó a la maestra con su voz melodiosa y encantadora. A diferencia del traje de sirvienta blanca que llevaba Leticia, Latin y Leticia vestían trajes de sirvienta con el negro como color principal, y Baishueji. En este momento, cuatro hermosas mujeres con diferentes estilos estaban vestidas con estilos. Los diferentes trajes de sirvienta eran simplemente un golpe para Igarashi, cuyos atributos de control uniforme eran extremadamente obvios. Se encontró un poco emocionado. Tos, ¿se está haciendo tarde ahora? Ya es mediodía. Incluso si se vio obligada a usar un traje de sirvienta debido al comportamiento semiduro de Latin, Leticia aún no tenía una actitud particularmente buena hacia Igarashi, quien la había derrotado. Frente a los presuntos comentarios maliciosos de Igarashi, simplemente se interrumpieron. Un pequeño rey demonio negro y con manchas muertas, que ahora no tiene divinidad, se une a la comunidad sin nombre bajo las reglas de Akova, e incluso se atreve a ser tan arrogante consigo mismo. Los ojos de Igarashi se entrecerraron. No, no tiene nada que ver con el clima. Tengo sueño. Hablando de eso, sirvienta Pest, ¿sabes que hay una regla en nuestra comunidad sin nombre, que dice que la sirvienta debe calentar la cama del amo? Capítulo 921 Muy sentimental. No existe tal regla en absoluto. Black Ravid no permitiría que Igarashi dijera tonterías y manchara la reputación sin nombre. Tan pronto como la voz de Igarashi cayó, se apresuró a refutar. Aunque fue fácil para Igarashi entrenar a un conejo negro, después de todo, este conejo aparentemente serio ya había mostrado una cara tímida y sonrojada frente a él varias veces, pero ahora hay más que conejos negros presentes. El desprecio en los ojos de Asuka y Shibayukime. Y Kazukabe yo, que parecía no ser nada, pero de hecho, habría hablado para detenerlo si las cosas continuaban, y la recta Leticia. Estoy bromeando. Igarashi abrió las manos con impotencia. De hecho, solo quería burlarse de Pest. Después de todo, Igarashi no pensó que con el personaje de Pest, simplemente se lanzaría un abrazo a sí mismo, pero no lo hizo. Es realmente triste poder para hacer que Pest mostrara una expresión tímida como se esperaba, pero se permitió terminar así. Encuentre una oportunidad para llamarlos solos a la sala y edúquelos bien, edúquelos a fondo. Igarashi, quien tomó una decisión en secreto, bostezó perezosamente. Acabo de experimentar el ataque del clan gigante, y hay muchos lugares en la ciudad para limpiar. Quiero ir a esos puestos que venden cosas en 937 y no volverán a aparecer por un tiempo. No hay nada que hacer. Comprar, sin enemigos con los que pelear, y sin chicas que los acompañen. Es muy aburrido. Regresé a mi habitación para descansar. Así sin más, Igarashi regresó a su habitación sin dudarlo, bajo las diferentes miradas de las chicas. En cualquier caso, Pest, a partir de ahora seremos compañeros que lucharán juntos bajo el mismo estandarte. Por favor, dame más consejos, señor demonio de la mancha oscura. Después de un momento de silencio, Leticia tenía una sonrisa amable en su rostro, a lo que Peste dijo con impotencia. Ya no es el rey demonio, es el hijo de Dios, hijo de Dios del punto negro de la muerte, Igarashi no solo me derrotó, sino que también destruyó el libro mágico de Amel, que fue la base de mi aparición en Akova. En la posición de los dioses cayó, pero fue muy extraño, ni Latin ni yo desaparecimos por eso, hasta cierto punto, él me ayudó a deshacerme de la esclavitud. En este momento, Igarashi, quien regresó a su habitación y se acostó solo, no se preocupó por la conversación fuera del dormitorio, pero perezosamente disfrutó de la comodidad de dormir. La ciudad subterránea ahora está haciendo un trabajo de posguerra, Igarashi no quiere ayudar, solo derrotar a todos los gigantes es suficiente. El tiempo pasó minuto a minuto, y la noche cayó gradualmente. Justo cuando Igarashi estaba aburrido y sentía que volvería a pasar solo esta larga y difícil noche, hubo un suave golpe en la puerta. Maestro, ¿estás dormido? Era la voz de Latin. Igarashi parpadeó extrañamente. No dormí. Después de recibir la respuesta de Igarashi, Latin abrió la puerta y, después de entrar en la habitación de Igarashi, cerró la puerta con llave. Punto punto punto. Igarashi sintió que sus posiciones y las de Latin parecían estar invertidas. Punto todo el tiempo, siempre había entrado en la habitación de la niña, colocado la barrera, cerrado la puerta y luego hecho algunas cosas indescriptiblemente felices. Parece que el maestro ha adivinado lo que quiero hacer. Latin, que vestía un traje de sirvienta, mostró una sonrisa sexy y encantadora. Igarashi parpadeó inocentemente. ¿Podría ser, demasiado pronto? Entonces, ¿el maestro es del tipo al que le gusta desarrollar sentimientos lentamente? En este caso, simplemente puedo conversar con el maestro, o si el maestro está realmente cansado y quiere dormir solo, me iré. Al escuchar las palabras de Latin, Igarashi se levantó de inmediato, agitó la mano e instantáneamente colocó docenas de capas de barreras para asegurarse de que Latin no pudiera irse casualmente, y en ese momento simplemente explicó con indiferencia. Estoy lleno de energía ahora. Los hombres y las mujeres dicen cosas así cuando están solos, como si fueran un poco impuros. Latin no esperaba que Igarashi, quien había vencido a Pester con un trueno en la fortaleza de Salamanda, tuviera un lado tan interesante, y se alivió un poco de su nerviosismo. Parece que tengo suerte, el maestro no está acompañado por otras chicas. Frente a los comentarios de Latin, Igarashi entendió rápidamente lo que ella quería decir y negó con la cabeza de inmediato, mostrando una mirada de emoción. No es cuestión de tu suerte. De hecho, si es de noche, por lo general nadie me acompaña, y es aún más imposible que sucedan cosas felices. Hasta ahora, mi relación con las chicas hermosas solo se ha quedado en el pro, en el punto de besarme, ahora que lo pienso, debería darme prisa y comenzar la ofensiva. Fue solo en ese momento que Igarashi se dio cuenta de que desde que llegó a Akoten, había vivido una vida pura durante demasiado tiempo, y estaba degenerado. Si ese es el caso, eso es genial. Antes de entrar en la habitación de Igarashi, Latin, que ya había tomado una decisión, se acercó a Igarashi sin dudarlo, exudando un encanto sin precedentes. En comparación con las fantasías embriagantes que una vez jugó, Latin misma es una existencia más conmovedora. Ante el abrazo de una hermosa mujer, Igarashi por supuesto no se negaría, simplemente abrazó el hermoso cuerpo de la otra entre sus brazos, lo aprovechó y preguntó con curiosidad. Aunque espero que tomes esa decisión de corazón, preguntemos, ¿hay algo que quieras pedirme? En ese caso, ¿solo un beso será suficiente? No necesitas hacer ese nivel. Latin se encogió en silencio en los brazos de Igarashi y sacudió la cabeza suavemente. No fue para ese propósito, en cuanto así vino del corazón, bueno, originalmente fui convocado a Kova por Lorpesto. Después de conocer el destino de los dioses y demonios aquí, estaba listo para enfrentar el fracaso y el plan de muerte, la aparición de un poderoso oponente era esperado, y esta poderosa existencia no me mató ni a mí ni a Lorpesto, lo cual estaba más allá de mis expectativas. Ahora, parece que he obtenido algo mejor que antes. ¿Un futuro con mucho de dinero? Esta es una recompensa. Además, tengo curiosidad por usted, y tengo una buena impresión de usted, maestro. Con esta respuesta amorosa, Igarashi ya no tuvo escrúpulos. Después de un momento, la voz de Latin estaba sin aliento. Bueno, espera un minuto, no ensucies tu ropa. Está bien, el vestido es muy sentimental, te daré un conjunto nuevo si se ensucia. El maestro realmente tiene tan mal gusto. Capítulo 922 Una de las especies más fuertes, la sangre pura del dragón. Despierta, murmura como el oro de una manzana. Despierta con un marco de armonía en las cuatro esquinas. Ya sea que el sonido del arpa en verano o en invierno entre en tus oídos, despierta más rápido que el sonido de la flauta, arpa dorada. Igarashi, todavía de muy buen humor, escuchó el canto cuando Latin cayó en un profundo sueño por el agotamiento. Se instaló una barrera insonorizada para que el canto no perturbara el descanso de Latin. Igarashi miró el arpa dorada que era la única que quedaba en el campo de batalla cuando había eliminado a más de 500 gigantes antes y estaba colocada en la esquina de la habitación como un trofeo por sí mismo. Dijo el tono de voz. Si te atreves a llamar, se convertirá en historia. Esto es lo que le dijo Igarashi al arpa dorada. El arpa dorada, que se suponía que debía usarse solo como arma especial o instrumento musical, no tiene sentido, pero en este momento, pareció escuchar las palabras de Igarashi. Aborta más rápido. Entonces, el arpa dorada, que había estado radiante con su sonido de canto, de repente se volvió extremadamente suave, tan suave como un perro mascota que mueve la cola por lástima. La existencia que cantó antes no sabía el estado del arpa dorada en este momento, y las voces que resonaban alrededor dejaron de cantar y comenzaron a hacer una declaración como el ganador para responder a las dudas del perdedor, al igual que el villano que enfrenta. El condenado protagonista. El arpa dorada es el arma divina de los dioses Danu convocados del papel del libro de la invasión. Es un instrumento divino que puede tocar la canción del despertar incluso en territorio enemigo. Mientras estas palabras caían, la suave luz emitida por el arpa dorada que Igarashi miró con interés fue aún más, como si expresara una lealtad que nunca resistiría, si antes fuera una mascota si el perro está moviendo la cola y pidiendo lástima. En este momento, se ha convertido en un lindo perro tirado en el suelo y mostrando su suave estómago y cuello a su dueño. El dueño de la voz todavía no apareció, pero se rió de todos en el dormitorio y de toda la ciudad subterránea. Nobles acaba, Igarashi y sus camaradas, esta noche es la noche de apertura. En primer lugar, pueden estar felices por la resurrección de la princesa vampiro, Drácula. En un instante, el cielo nocturno se abrió repentinamente en dos mitades. El cielo nocturno originalmente muy claro estaba envuelto en una gran nube de nupes negras, y la liberación continua de relámpagos hizo que el cielo sobre Underworld se tiñera con colores tenues. Y el aire agrietado es la escena del mito. La forma de vida más fuerte. La sangre pura del dragón. Yeah! El asombroso rugido que escapó del sentido común hizo temblar a todo Underworld, todos apenas podían ver la cabeza del dragón, pero todo su cuerpo era tan enorme que estaba cubierto por el mar de nubes y no se podía ver con claridad. En respuesta al rugido del dragón, una gran cantidad de rayos continuó cayendo hacia abajo. Mirando su postura, sería Underworld, el rayo que cubrió completamente toda la ciudad subterránea, destruyendo innumerables casas, saqueando sin piedad las vidas de los residentes, e incluso destruyendo gigantes punto las raíces del árbol de agua se encendieron y eventualmente quemaron todo el árbol de agua. Igarashi, te ruego que salves a todos, y no importa cuál sea tu pedido, te lo concederé. Sara, que ya había levantado sus alas de llamas y voló por los aires, trató de bloquear el relámpago, y en este momento, descubrió débilmente que este denso relámpago era solo un pequeño hilo, que consumiría la mayor parte de su fuerza. También tenían escamas cayendo, y en el proceso de caer al suelo como lluvia, cada pieza se convirtió en tortugas gigantes y serpientes listas para atacar la ciudad. Solo las escamas pueden partirse y crear una nueva raza, esta es sin duda la sangre pura del dragón, la verdadera raza más fuerte del jardincito, una de las tres especies más fuertes, y no debería aparecer en las capas inferiores. En este momento, Sara no podía ser tímida, y cuando toda la alianza de grifos con cuernos de dragón entró en pánico porque la especie más fuerte de Akomiwa apareció en el nivel inferior, se usó a sí misma como moneda de cambio para hacer una súplica a Igarashi. No es que Igarashi crea ciegamente que Igarashi tiene la fuerza para derrotar a la sangre pura del dragón, sino que Sara solo puede agarrar la gota que colma el vaso de la alianza del grifo con cuernos de dragón. Ella solo puede elegir creer y rezar fielmente. Con eso, Igarashi pudo hacer frente a este desastre desesperado. Cuando el relámpago más rápido estaba a punto de golpear los edificios de la ciudad subterránea y comenzó a mostrar oficialmente al mundo el terrible desastre que era, un misterioso círculo mágico azul incomparablemente enorme apareció repentinamente sobre toda la ciudad, con relámpagos, tortugas gigantes y serpientes. También hay escamas de dragón que aún no se han convertido en monstruos en contacto con el círculo mágico azul. Los testigos pensaron que habría una colisión extremadamente trágica a continuación, o que el aparentemente poderoso círculo mágico sería derrotado de un solo golpe. Sin embargo, el hecho es que la magia la matriz derritió silenciosamente todo lo que entró en contacto con ella desde arriba. El círculo mágico resistió el ataque de la sangre pura del dragón y resistió por completo. Esta escena incomprensible hizo que todos abrieran la boca, mostrando conmoción y sin palabras. Eigarashi, que estaba de pie en el techo del dormitorio, miró a Leticia, que de repente apareció a su lado. En este momento, la dama vampiro estaba pálida, y sus ojos nublados incluso demostraban que estaba un poco confundida. Mi autoridad anfitriona, alguien quiere abrir mi autoridad anfitriona y dejarme reencarnar como el rey demonio de la destrucción. Si realmente evoluciona hasta ese punto, Igarashi-sama, por favor apunte al decimotercer sol. Igarashi golpeó suavemente la frente de Leticia con un dedo con una luz blanca y abrió la boca mientras la veía despertar, aún pálida. Estoy acostumbrada a darle un poco de esperanza al enemigo, y luego darles pura desesperación, mientras que tratar a las personas que me rodean es todo lo contrario, a veces me gusta hacerlos sentir pánico, y luego montar una escena heroica de belleza salvadora, Leticia. Eres mía pequeña doncella, ¿pareces desesperada ahora? Te daré esperanza emocionada. ¿Te rota al dragón? El corazón de Leticia estaba lleno de una sonrisa irónica, pero su rostro estaba en silencio, miró a Igarashi en silencio durante un largo rato, como si quisiera recordar su apariencia, y luego mostró una dulce sonrisa como si lo dejara ir todo. Bueno, te estoy esperando. Con esa sonrisa, Leticia se convirtió en un rayo de luz y se fusionó con el dragón gigante. Al mismo tiempo, letras negras aparecieron en el cielo, representando los documentos del contrato del rey demonio, y gotas de lluvia cayeron sobre Underworld. La expresión de Igarashi se detuvo, como si estuviera en contacto con cierta existencia, y luego de un momento de pausa, retiró el círculo mágico. Solo entonces el documento del contrato del rey demonio realmente cayó. Antes de que el documento del contrato casi fuera bloqueado por el círculo mágico, nadie se enteró. Bon nombre del juego. Rey vampiro en órbita síncrona solar. Lista de concursantes. Todos los seres vivos atrapados en el cinturón de las bestias. Cuando el cinturón de animales desaparezca, el juego se interrumpirá temporalmente de forma indefinida. Condiciones de victoria de los participantes. 1. Mata al líder del juego, rey demonio Drácula. 2. Mata al líder del juego, Leticia de Crea. Capítulo 923 Solo puedes elegir creer. 3. Recoge el cielo estrellado roto y dedica el cinturón de la bestia al trono. 4. Sigue la guía del cinturón de la bestia que regresa al trono en la forma correcta y dispara a través del corazón del líder revolucionario atado por cadenas de hierro. Juramento. Respetar el contenido anterior, basado en la autoridad de Gloria, bandera y patrocinador, para albergar el juego de regalos. Impresión anónima. Igarashi miró el contenido del pergamino negro. Aunque acababa de aceptar la voluntad del mundo, no usaría abiertamente la violencia para destruir este juego frente a los ojos de todos, pero, quien haya creado las reglas de este juego, maldita sea. Igarashi estiró su mano y la mantuvo vacía en el aire. El sonido que originalmente había estado cantando poesía mientras el pergamino negro se rociaba, anunciando el fin del mundo, de repente llegó a un final abrupto. No a poca distancia de la ciudad subterránea, una figura envuelta en túnicas sintió los cambios en el aire circundante e incluso en el espacio, con una mirada de pánico y desesperación en su rostro. ¿Cómo? Después de que dijo estas breves palabras hace un momento, toda la existencia pareció ser aplastada por una gran fuerza, estallando en una neblina de sangre, y en el pequeño jardín, todos los rastros se borraron por completo. Igarashi retiró la mano y tiró el pergamino, mirando con indiferencia al dragón gigante en el cielo. En este juego del rey demonio centrado en Leticia, la condición para la victoria era matar a la propia Leticia, que acababa de morir. Sí, el poeta que hizo Leticia reencarnó como un rey demonio y desató este juego probablemente esté ansiosa por ver la escena de matarse unos a otros, ¿verdad? Desafortunadamente, no tenía una vida para ver. Igarashi tampoco es de los que siguen las reglas. Si no fuera por la voluntad del mundo que apareció a toda prisa en este momento, pidiéndole a Igarashi que no rompiera abiertamente las reglas de Little Garden, en este momento, Igarashi habría terminado el juego hace mucho tiempo. Igarashi estuvo de acuerdo con World Will, y resolvería este juego de regalos de manera más secreta, y World Will también prometió a Igarashi, y después de eso, Leticia obtendría la divinidad más adecuada para ella, sin convertirse en un rey demonio destructor del mundo. Disfruta del poder del nivel del rey demonio. Originalmente, tal recompensa no era enorme para Igarashi, después de todo, ya podía crear una divinidad e incluso estaba listo para hacerlo. Sin embargo, ese precio tampoco es nada para Igarashi, es solo un juego de solución secreta. Igarashi, que estaba parado en el techo del dormitorio, desapareció repentinamente. El otro lado. Kasugabe yo y Kuyuan Asuka salieron apresuradamente del dormitorio en ese momento, y sus corazones se apretaron cuando vieron al conejo negro mirando una letra negra con ojos temblorosos. ¿Esto es, el rey demonio? Black Rabbit rara vez respondía a Kasugabe yo y Kuto Asuka, pero levantó la cabeza aturdido, observando la sangre pura del dragón, que se había quedado en silencio y no atacó más después de que el círculo mágico que había protegido previamente a toda la ciudad desapareciera. Un susurro de ensueño. Leticia, ¿por qué? En ese momento, Kasugabe yo y Kuto Asuka simplemente levantaron la cabeza y vieron el gigante que cubría el cielo y el sol. Escena mítica. Sangre pura de dragón. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué las especies más fuertes aparecen aquí en el nivel inferior? La reticencia a exprimir el discurso contenía mucho miedo. A pesar de que habían presenciado todo tipo de milagros después de llegar al mundo de Akonigua, el dragón gigante todavía tenía un sentido de existencia súper especial que era incomparable con esas cosas. Era un enemigo al que no podía enfrentarse como oponente con sólo mirar la forma de su cuerpo. Las chicas incluso se estremecieron por el miedo helado que seguía corriendo por sus espaldas, y sólo podían controlar sus cuerpos apretando los dientes. En ese momento, Sara avivó las alas de llamas y llegó al frente del dormitorio, miró a las chicas reunidas y su rostro estaba pálido. ¿Dónde está Igarashi? Eh. Pedí apoyo al distrito norte y al distrito este antes, pero también fueron atacados por el rey demonio. Esta fue una operación premeditada a gran escala dirigida a toda la clase. El cielo es de hecho la sangre pura del dragón. Antes de preguntarle, Igarashi salvó la ciudad subterránea y le permitió usar un círculo mágico súper gigante. No sé cuánto pagó por él. Desapareció ahora. Es probable que trate con la sangre pura del dragón. Puedo preguntar usted para ayudar a defenderse temporalmente contra los asesinatos desde fuera de la ciudad. ¿Es una bestia fantasma? Quiero encontrarlo, y luego puede seguir al de cuatro patas para evacuar a la puerta exterior. ¿Evacuar? Kujuan Asuka frunció el ceño. Sí, Dragon Hornet Grifon Alliance no tiene los medios para derrotar al rey demonio, pero como organizador, al menos los participantes deben irse a salvo. Todos los miembros de Dragon Hornet Grifon Alliance retrasarán el tiempo para todos, pero el incidente ocurrió de repente. En caso de escasez, por favor, ayude, durante este tiempo, encontraré a Igarashi y lo traeré de vuelta a salvo. Sara habló rápidamente, mostrando su ansiedad. ¿Bloquearemos el ataque de esas bestias fantasmas asesinas? Black Rabbit frunció los labios, miró al gigante en el cielo, sostuvo la tarjeta de regalo que simbolizaba la autoridad del juez y podía suspender temporalmente el juego, continuó apretando y aflojando, y luego reveló una sonrisa miserable y ciega. Desde el momento en que vi al señor Igarashi, ha estado creando milagros, y la gente incluso ha desarrollado una confianza ciega en él. Esta vez, que sigan siendo unos idiotas tontos, creyendo que puede resistir el ataque de sangre pura de dragón, según el reglas del juego, el juego se interrumpirá indefinidamente en 1, 2, y Letizia Senpai será de vuelta. Sara Sama, aunque es un poco grosero, pero si vas solo a Igarashi Sama, es probable que lo hagas. Solo causa problemas, así que unamos la fuerza de todos para lidiar con las bestias fantasmas asesinas que atacaron el juego del rey demonio, y luego vayamos al cielo juntos. La autoridad del juez no debe usarse arbitrariamente. Esta es la autoridad para conectarse al centro de jardinería de cajas para revisar si hay lagunas y violaciones en el juego. Una vez que no haya lagunas, es equivalente a bloquear el juego disfrazado y será sancionado. Es probable que ese tipo de castigo colapse por completo la situación que no está completamente fuera de control por el momento. Las palabras de Black Rabbit hicieron que todos apretaran los dientes y finalmente miraron el enorme cuerpo de dragón que hizo que la gente perdiera su resistencia con solo mirarlo, bajó la cabeza y comenzó a actuar. Capítulo 924 El Planificador Secreto La imagen muestra la campana de Kylie. La antigua ciudad de los vampiros a lomos del dragón está llena de aire solitario y polvo. La ciudad antigua se puede sentir en todas partes, pero el exterior de piedra no ha sido erosionado de ninguna manera, parece que está protegido por un encantamiento. Desde el largo corredor que va desde la puerta de la ciudad hasta la sala del trono del castillo, resonó el grito alegre de una niña. Su Alteza. ¿A dónde ha ido? Una chica de cabello negro miró a su alrededor mientras caminaba y subió las escaleras del pasillo. Llevaba un vestido negro sin mangas, y la chaqueta atada alrededor de su cintura se balanceaba con sus movimientos, aunque a primera vista parecía ser una chica adorable, varios cuchillos cortos fueron insertados en el cinturón que colgaba alrededor de su cintura, revelando ese aliento inusual. Su Alteza Real, tío. ¿Por qué este dragón no continuó atacando? ¿Dónde estás? Tose, corre, bella. Cuando la chica llamada Sufu se acercó a la sala del trono, finalmente escuchó la voz de su compañero, era un sonido corto de 15 como si su garganta estuviera siendo estrangulada. La niña que saltaba arriba y abajo levantó su corazón en alto, y luego vio en la sala del trono, el niño que tenía unos 11 o 12 años, a quien ella llamaba Su Alteza, estaba siendo levantado en el aire por una fuerza invisible. De pie frente a él. Una persona, el Igarashi sin nombre. Oh. Aquí hay otra. Aunque es una niña linda, si tiene alguna mala idea, podría lavarte el cerebro. Igarashi solo miró la campana y otra fuerza invisible la envolvió. En este momento, Kairilin, quien debería poder controlar el concepto de distancia, no tiene absolutamente ninguna capacidad para liberarse. Aparte de Su Alteza y Kairilin, quienes estaban atados por fuerzas invisibles, la existencia que Kairilin llamó el tío, que se había estado escondiendo en las sombras, ahora estaba cubierta de sangre y cayó al suelo. Antes de que Kairilin viniera aquí, Igarashi apareciendo repentinamente en esta sala del trono, inmediatamente sometió a Su Alteza Kargi, y este tío, Grea Greif, este grifo quiere atacar a Igarashi, y todavía no está a una corta distancia de Igarashi. Cuando la bala salió volando como golpeando una barrera, estuvo al borde de la muerte en un instante. Después de que Igarashi sometió a estas personas, esperó en silencio, porque se dio cuenta de que otra persona se acercaba. El autor intelectual de este ataque es bastante. Y el identificado por Igarashi como el autor intelectual fue el poeta que había estallado en una niebla de sangre. No pasó mucho tiempo para que Kairilin, como su Alteza Real Kalji, no pudiera decirle una oración completa debido a la fuerte restricción, y sólo pudo orar intermitentemente para que el último compañero escapara, y ese compañero vino después de todo. La mujer cubierta por la túnica dijo mientras caminaba hacia la sala del trono. El arpa dorada parece estar escondido, no importa cuánto llamo, no puedo encontrarlo, su Alteza, Lin, usted, eh. La mujer en este momento finalmente notó la situación en la sala del trono, su compañero estaba atado o muriendo, sólo por una persona, la comunidad sin nombre Igarashi. Antes, todos los trataban con suma vigilancia y cautela, y hacían varios planes. El arpa dorada no estaba escondida. La puse en el dormitorio. En cuanto a que no puedes llamarla, tal vez no se atreva a responder tu llamada. Mientras Igarashi hablaba, dibujó una galleta espacial, conectando el espacio distante, y sacó el arpa dorada que había sido colocada en el dormitorio. Originalmente, el arpa dorada, que acababa de dejar de emitir la suave luz de la buena voluntad debido a la partida de Igarashi, inmediatamente comenzó a emitir una luz suave en el momento en que Igarashi la atrapó. Parecía tener miedo, miedo de cinco. El Aine va a destruir eso. Ven, déjame ver qué quieres hacer con el arpa de oro. Igarashi sonrió y entregó el arpa dorada a la última mujer que llegó. Sin embargo, detrás de Igarashi, en este momento, Karhi, cuyo rostro se había vuelto extremadamente sombrío debido a la opresión invisible cada vez más exagerada, y Kairi, que estaba luchando. La campana, como así como el aliento cada vez más débil, Graia, la bestia grifo que marcha gradualmente hacia la muerte, muestran que el Igarashi aparentemente amigable en este momento es en realidad extremadamente aterrador. La mujer llamada Aurora ya estaba aturdida por este inimaginable estado de cosas. Finalmente se recuperó de las palabras de Igarashi. En este momento, todo su cuerpo estaba rodeado por el miedo de elegir a otra persona. Solía usarlo. El poderoso artefacto de Igarashi, el arpa dorada en las manos de Igarashi, en este momento, también parece haberse convertido en una bestia salvaje. Una vez tocada, será mordida. En realidad, eso es lo que pretendía Golden Arp. Este artefacto, que intuyó una crisis aterradora y despertó su naturaleza débil para buscar beneficios y evitar daños, ya decidió que si Aurora quería enojar a Igarashi haciendo algo con su antiguo maestro, el arpa dorada tocaría por sí sola. Las cuerdas pusieron a Aurora en un largo sueño. Aurora se derrumbó. ¿No debería haber sido un ataque seguro? ¿Despertar al rey demonio Drácula, quien una vez devastó el pequeño jardín, y dejar que la sangre pura del dragón apareciera en el nivel inferior del pequeño jardín, y la poderosa existencia de su Alteza Igarashi, porque esta situación evolucionó a tal situación? Al ver a la mujer desplomada e impotente frente a él, temblando impotentemente, Lanu 977, que sonreía al principio, mostró una expresión aburrida y se volvió para mirar a Kalji, cuyos huesos ya estaban abrumados por la opresión. Chasqueó los dedos y se detuvo. La opresión espacial impuesta a Kalji, y dijo. Dime, ¿el plan de este incidente, el plan, el mensajero detrás de escena, o, ¿no debería el tipo que debería ser poeta ser el mensajero detrás de escena? Si ese es el caso, ya lo he tratado. Tos tos tos. Kalji tosió con fuerza varias veces antes de recuperar la capacidad de hablar normalmente. Sintió que su condición física estaba al borde del colapso en este momento. Figura moribunda. Por favor salva al tío. Con tu fuerza, definitivamente puedes hacerlo, ¿verdad? Te diré todo. Después de eso, mi única petición es dejar ir a los demás y matarme solo a mí. En cuanto a lo que se reveló en las palabras de Igarashi, si el poeta con el que se había tratado era un narrador o no, Kalji no se atrevió a pensar. Tos tos, no le hagas daño a su alteza, ¿todavía es un niño? No era el grifo el que debería ser viejo y llamarse tío, ni Aurora, sino Kaililing, que casi agota todas sus fuerzas para decirle una palabra de forma intermitente. Capítulo 925 Juego terminado. El sentido de la vista de esta oración es demasiado fuerte, y si se considera al orador, la chica llamada Rin es solo una adolescente, e incluso parece un poco divertido. Igarashi movió sus dedos hacia el grifo cuyo medio pie ya había pisado el borde de la muerte, y una luz suave se fusionó con su cuerpo, alejándolo del borde de la muerte, y luego lo soltó un poco y se sumó al grifo. Restricción en el cuerpo de Suzu, miró a Kalji y dijo. ¿Todavía es un niño? Parece que tiene 11 o 12 años, no demasiado joven. Wash, Lin respiró hondo varias veces para aliviar su respiración irregular y luego dijo apresuradamente para evitar la impaciencia de esta potencia prohibida. Su Alteza Real todavía está a menos de tres años del comienzo. Es solo un niño ignorante. Muchas cosas aún no están claras. El plan para atacar Underwood esta vez fue formulado por Urboros de Monquín Allianz, que usó su Alteza como una pieza de ajedrez. Si tiene alguna insatisfacción con su Alteza, por favor descárguemelo todo, Kaililing. Comparado con el niño que aparentaba 11 o 12 años, solo tenía tres años, por lo que Igarashi estaba más preocupado por otras cosas. ¿Tu nombre es Kaililing? La chica tampoco esperaba que Igarashi investigara esto. Pensó que Igarashi le preguntaría a su Alteza por qué hay una diferencia tan grande entre la Edad Real y la Edad Aparente, o la información específica de la Alianza Uroboros, pero estaba segura de ella misma.Nombre. Sí. Kaililing asintió nerviosamente. En el momento en que asintió, la restricción espacial originalmente impuesta sobre ella desapareció de inmediato. La chica que había recuperado su libertad mostró una expresión extraña y no pudo evitar mirar a Fifty. Lan. Entonces, vio ese par de ojos que parecían ser la máxima sabiduría y verdad en el mundo. Solo mirar estos ojos generará asombro y rendición, y solo mirarlos, parece que puedes tocar el misterio más misterioso del mundo. Los ojos de repente volvieron a la normalidad. Por el bien de tu nombre, esta vez, te dejaré ir. En el pequeño mundo antes de llegar a Akote, en el hogar de acogida establecido por Kanari, había una niña llamada Kaili Suzuka. Esa fue una de las motivaciones para que Igarashi cuidara de los niños osos en el hogar de acogida. De Izaioi y los demás. Kaililingua es muy linda y se porta bien, lo que le trae buenos recuerdos a Igarashi. Los nombres que son demasiado similares, y lo que Igarashi simplemente vio con sus ojos, las muchas similitudes entre Kaililingua y Kaililingua, muestran la conexión entre las dos chicas. Alianza de Ouroboros, la destruiré pronto, puedes hacerlo tú mismo. Después de decir esto, Igarashi teletransportó a las cuatro personas presentes a un lugar muy alejado de Underworld. Con su desaparición, la sala del trono quedó en silencio. Igarashi volteó a mirar el trono y lo desató. A Irvan, Leticia, que había regresado a la forma de una hermana real, estaba sentada allí, pero estaba en coma. De principio a fin, no respondió a los cambios en el mundo exterior. El vestido en su cuerpo ya no es el traje de sirvienta que le dio Igarashi, sino un vestido negro. En comparación con la apariencia de la sirvienta anterior, tiene un temperamento un poco más especial como una reina, pero en este momento, ambas manos y pies están atados por cadenas. Leticia en el trono es más como una prisionera que un Demon Lord. Estas cadenas no están hechas por el hombre, sino que son manifestaciones de parte del juego de la generosidad. Los ojos de Igarashi ya han visto todo sobre el juego de este rey demonio. Una vez que se acerca al trono, Leticia, que parece estar atada, se despertará y luego se transformará en un rey demonio real y comenzará a matar. Leticia, que existe como Demon Lord Drácula, no tiene sentimientos extraños, por lo que no dudará en lanzar un ataque aterrador contra Igarashi. Pero, mientras Igarashi se acercaba al trono paso a paso, Leticia no se despertó y comenzó a matar como se planeó originalmente en el juego, sino que todo a su alrededor comenzó a disolverse en silencio. Este castillo de vampiros, el dragón que lleva el castillo de vampiros, y el trono en el que se sienta Leticia y las cadenas en su cuerpo. Para descifrar este juego de regalos, debes cumplir cuatro condiciones. Además de matar a Leticia, también debes recolectar el cielo estrellado destrozado y dedicar el cinturón de la bestia al trono o algo así. Esa es solo una regla para aquellos que solo pueden seguir las reglas del juego. Para Igarashi, no necesita pensar en el verdadero significado de esta oscura condición de victoria, solo necesita derrocar el juego en sí. Con la cooperación del pequeño centro de jardinería, el juego se derrumbó en silencio, e incluso la ola de resistencia no surgió y desapareció para siempre. La despierta Leticia, todavía con un vestido negro, durmió por un corto tiempo, pero parecía que tenía un largo, largo sueño, recordando su pasado. Hace muchos años, Leticia salió como la dominante de toda la clase para limpiar los monstruos que plagaban el pequeño jardín. Los otros vampiros reales que estaban cegados por el poder y el poder fueron impulsados por la codicia y comenzaron a aprovecharse de Leticia para salir a masacrar a sus compañeros de clan y volver victoriosa. Lo que Leticia vio fue que la bulliciosa ciudad estaba reducida a ruinas, y la sangre de sus compatriotas manchaba la tierra. Bajo la presión del narrador, utilizando la autoridad del organizador y el juego de regalos, Leticia se convirtió en un rey demonio, se vengó de la familia real de vampiros e incluso desafió a los dioses y budas Shura de nivel superior hasta que apareció el canario, extendiendo el demonio. Rey indefinidamente el juego, deja que Leticia se una a la comunidad que no ha perdido su nombre, y luego pasa por varias cosas hasta ahora. Los ojos de Gurefía se llenaron de confusión y confusión mientras miraba todo lo que se derrumbaba constantemente, e Igarashi que estaba cerca. Bienvenido a despertar. El caballero finalmente derrotó al dragón y rescató a la princesa. Sin embargo, la princesa Leticia parece una reina con este vestido. Las palabras burlonas de Igarashi hicieron que Leticia se despertara rápidamente, mirando en estado de shock todo lo que se derrumbaba en ese momento, lo que era una señal de que el juego estaba roto. Sin embargo, es claro que el juego está roto y es necesario condicionar su muerte como uno de los objetivos de victoria de los participantes. ¿Por qué no moriste? Cuando Leticia estaba desconcertada por esto, Igarashi extendió la mano y le dio un golpecito en la cabeza. Vuelve a tus sentidos, ¿cómo te sientes? Capítulo 926 Dale algo de color. Leticia miró fijamente a Igarashi por un largo rato, y finalmente una sonrisa débil y alegre apareció en su rostro, su habitual voz clara carecía de fluctuaciones emocionales, pero esta vez parecía un poco lloriqueada. Bueno, se siente bien. El caballero de Akonigua, la princesa y reina de los vampiros, el gobernante de toda la clase que una vez protegió la orden del pequeño jardín, y el rey demonio que causó el caos del pequeño jardín. En este momento, no podía entender qué significa que Igarashi usó para evitar que se suicidara. Descifló completamente el juego e incluso mantuvo el terrible poder que sólo se puede mostrar durante el juego. Pero no hay duda de que fue Igarashi quien lo salvó, como había prometido. La Leticia actual puede estar segura de que todavía tiene una divinidad, y en comparación con la poderosa fuerza que una vez la convirtió en una masacre y no pudo liberarse, la divinidad en este momento es lo suficientemente fuerte y, al mismo tiempo, se adapta perfectamente a su cuerpo. Leticia no siente ningún efecto inusual o negativo. En la ciudad subterránea, Sara y la multitud desconocida repelieron rápidamente el ataque de las bestias fantasmas asesinas, listos para arriesgar sus propias vidas, tomar el grifo y enfrentar los peligros que pueden encontrarse en el camino hacia el antiguo castillo en la parte posterior del dragón. En ese momento, vio la escena del castillo y el dragón mismo desmoronándose. Entonces, pensaron que Igarashi, quien estaba en una dura pelea o estaba gravemente herido, medio abrazó a Leticia sin ningún tipo de vergüenza, y en un abrir y cerrar de ojos, se trasladaron desde una altura de miles de metros a la ciudad subterránea y llegaron a la multitud. Sara, Hyuyuan Asuka e incluso el conejo negro más poderoso sintieron la opresión de Leticia. En este momento, ante sus ojos, Leticia no sólo era un vestido negro, sino que su apariencia era tan simple como cambiar de una niña a una hermana real, sintieron la opresión como si estuvieran frente a la sangre pura del dragón. Sin embargo, a diferencia de antes, todos no sintieron la crisis, y esta sensación de opresión no les trajo miedo ni temblores. Igarashi no sólo descifló el juego y salvó a Leticia, sino que incluso permitió que Leticia recuperara su estado divino, aumentando enormemente su fuerza. Los corazones de todos tienen un entendimiento tácito y tienen la misma idea. Este ataque muy premeditado llegó a su fin. Igarashi ganó el corazón de Leticia, el corazón de Sara y el valor de Adeye que Sara insistió en darle. Este regalo, que se dice que es capaz de matar a cientos de dioses una vez que ejerce toda su fuerza, representa la muerte, fue rellenado a la fuerza por Sara como un regalo para Igarashi. Un bono que viene con el reconfortante beso de Sara. Igarashi le dio valor de Adeye a Pesto sin dudarlo. Originalmente, Pesto obtuvo el estado divino debido al libro mágico de Amel y fue ascendido a Black Dead Spot Demon King. Después de ser derrotado por Igarashi, degeneró en Black Dead Spot Godchild, y su fuerza también se redujo de Demon King de 5 dígitos a 6 dígitos. En este momento, Igarashi le dio valor de Adeye, que también es una especie de compensación. Par. Aunque Pest no dijo gracias, Igarashi podía sentir claramente que la actitud fría de Pest era mucho mejor. De hecho, ella no habría mostrado una hostilidad tan obvia hacia Igarashi. En cuanto a la razón de la hostilidad posterior, debido a que se preocupaba por sus subordinados, cuando el dragón atacó la ciudad subterránea, buscó frenéticamente el paradero de Rating, quien no apareció, y luego vio a Rating durmiendo en la cama de la habitación de Igarashi. Aunque Pest era solo una niña en apariencia, todavía sabía algo sobre hombres y mujeres. Olía un leve olor en la habitación, así como el rostro sonrojado de Rating y su apariencia muy cansada. Comprendió lo que estaba pasando. Por supuesto, Pest no ocultó este asunto a Igarashi y lo informó con sinceridad cuando Black Rabbit y los demás preguntaron sobre el paradero de Rating. Rating está en la habitación de Igarashi en la cama. En ese momento, el juego aún continuaba, y las bestias fantasmas asesinas aún atacaban la ciudad. Aunque todos entendieron el significado de esta oración, no mostraron ninguna extrañeza por el momento. Y ahora, todos seguían sin mostrar ninguna diferencia, al menos en apariencia. Como ha sucedido a lo largo de los siglos, después de la guerra, antes de recuperarse, habrá una fiesta de celebración. Frente a la sangre pura del dragón, la especie más fuerte del pequeño jardín, él sigue vivo, incluso si la sangre pura del dragón desaparece, el final del juego parece tener poco que ver con él, pero él la alegría de ganar todavía está en los corazones de todos en la ciudad subterránea. Además, la ciudad subterránea originalmente iba a celebrar un festival de cosecha. Con la ayuda de personas desconocidas, ya sea que se enfrentara al rayo de pura sangre del dragón. El Warcraft evolucionado, o el ataque de los asesinos eudemons, la ciudad subterránea no parecía más grave. Algunos elementos originalmente preparados para el festival estaban bien conservados, por lo que el festival de la cosecha y la fiesta de celebración se llevaron a cabo según lo programado. En cuanto a Leticia, la patrocinadora del juego, debido a las acciones encubiertas de Igarashi y la cooperación de Sara, nadie, excepto las personas desconocidas, sabía que el enemigo en el juego en este momento no era solo la sangre pura del dragón. Igarashi no estaba de humor para disfrutar del gran festival. Sintió que Black Rabbit, Kuyuan Asuka, Shirayuki Hie e incluso Kazugabe Yo, que carecía de emociones negativas entre semana, lo miraban con ojos profundos. Fue tan profundo que Igarashi sintió que había hecho algo mal. Que, no solo eliminé por completo los peligros ocultos en Leticia, sino que aún protegía toda la ciudad subterránea del ataque del dragón de sangre pura como pude haber hecho algo mal. Enfrentando las acusaciones infundadas que las chicas le lanzaron, Igarashi le devolvió la mirada sin dudarlo. Black Rabbit y Shirayuki Hie, los conejos y serpientes que habían sido entrenados por Igarashi muchas veces, de repente se debilitaron y esquivaron. Kuto Asuka y Kazukabe Yo todavía tenían el coraje de mirar a Igarashi. Igarashi, quien pensó que su autoridad había sido provocada, decidió darles un poco de color a estas dos chicas esta noche. Poco después, cayó la noche y había una cama extra grande y dos personas más en la habitación de Igarashi. Bueno, si agregas a Latin, que se ha estado quedando en la cama original, hay tres personas. Capítulo 927 La Yasa Blanca con un gran cambio de imagen. Medio mes después del ataque del dragón, Sara se convirtió en la nueva gobernante de clase en el distrito sur y le pidió a Igarashi que se quedara con una voluntad extremadamente fuerte. En comparación con su hermana Sandora, Sara era obviamente más audaz. Muchos expresaron descaradamente fuertes sentimientos hacia Igarashi. Cierta noche, Igarashi, quien no opuso resistencia al ataque nocturno de Sara, y también tenía una relación con ella, sintió que no era gran cosa quedarse, pero notó la expresión como si el conejo negro estuviera a punto de llorar. La idea. Después de que Igarashi le susurró una transmisión de voz a Sara, diciéndole que abriría un portal en su casa y se conectaría a la base sin nombre, Sara no dijo nada. En comparación con la feliz alianza grifo con cuernos de dragón y la comunidad sin nombre, en este momento, otras áreas no son muy pacíficas. Después de unos días más. Tintineo. La campana sonó, el cabello plateado de la mujer se balanceó suavemente con el viento y había una fragancia floral como un país de hadas alrededor. En el gran pabellón de un extremo de la ruidosa calle, se alza la bandera de la comunidad que gobierna el portón exterior de este lugar. Aquí está la puerta exterior de cuatro dígitos de Akomiwa y el piso superior de Akoten, donde ondea la bandera del gran sabio de Pinktian. Frente al edificio que sirve como sede, una mujer de cabello plateado con una belleza tan deslumbrante como el sol se encuentra de pie con dos seguidores. Jaja, la sede de Pinktian no ha estado aquí durante varios años, ¿verdad? Las mujeres hermosas con horquillas plateadas con campanas y ropa morada se ven pintorescas. Acompañando a la mujer en este momento están la empleada de mil ojos y el conejo negro acurrucado. El discurso de la mujer de cabello plateado obligó a los dos que no querían hablar. Señor Baiyasa, escuché que la última vez que entró en la fortaleza del gran sabio Pinktian fue hace 50 años. Oh, sí, es realmente el tiempo vuela. La belleza de cabello plateado que sonrió levemente, Shiroyasa, dijo esto muy a la ligera. Parecía tener una sonrisa relajada al visitar a un amigo, pero la empleada y el conejo negro parecían nerviosos. El gran sabio de Pinktian, el toro rey demonio, esta es una antigua potencia que todavía se atreve a llamarse rey demonio en la puerta exterior de cuatro dígitos de Akoten, y se ha mantenido durante muchos años. La dependienta tiene miedo, y el conejo negro también tiene mucho miedo, pero no es lo mismo que la dependienta. Oh. ¿Shiroyasa quiera llevarte a la puerta exterior de cuatro dígitos? Ve, si sucede algo interesante, me uniré a la diversión. Esto es lo que dijo Higarashi antes de que Kuroto abandonara la base sin nombre. Ahora Black Rabbit está realmente preocupado de que Higarashi aparezca repentinamente en la puerta exterior de cuatro dígitos y cause algunos problemas. Después de que Dragon Pure Blood fuera derrotado fácilmente por Higarashi, Black Rabbit, quien se dio cuenta de que la fuerza de Higarashi había alcanzado una altura inimaginable, no solo estaba feliz, sino también inquieta. En este caso, lo que Higarashi dijo antes, lo que pensé que era una tontería, ¿no se convertiría probablemente en un hecho? Deja que una lluvia de meteoritos o algo caiga en el cielo. En Acónigua, muchas estrellas en el cielo son los estandartes de una poderosa comunidad que cuelgan en el cielo nocturno, y la aparición de una lluvia de meteoritos significa que una gran cantidad de comunidades han sido destruidas. Suena genial, pero si Higarashi realmente hiciera eso, los dioses y budas de Acónigua lo unirían para subyugarlo, lo que sin duda sería el acto de un verdadero rey demonio. Y la comunidad de cuatro dígitos, casualmente, la mayoría de ellos son lo suficientemente fuertes como para usar las estrellas como banderas. Black Rabbit realmente tenía un poco de miedo de que Higarashi apareciera aquí. Y en este momento, el Witte Yaksa que se parece a Yugi es, de hecho, el Witte Yaksa original. Originalmente era uno de los espíritus celestiales encargados del movimiento del sol como noche blanca, y era un rincón de la más alta existencia junto al dios sol. Su identidad protegía a las clases bajas y se convertía al budismo, suprimiendo su propio poder. Sin embargo, cuando hubo un cambio en la ciudad subterránea antes, el área dominada por Shiroyasa también fue atacada por un rey demonio, en este momento, Shiroyasa ha recuperado su estatus divino. El nivel inferior ahora enfrenta amenazas desconocidas. Para proteger la paz, la fuerza del nivel superior, el poder del rey demonio toro es necesario, y el poder de los seis reyes demonio se ha reunido en el propio cuerpo, bueno, es broma, solo quiero hacer cinco shilan, solo tienes que conocer al bull demon king y otros. Oye, Higarashi ya está aquí. Las palabras de Shiroyasa hicieron que Black Rabbit mirara a su alrededor. De hecho, Higarashi, que no ocultó deliberadamente su existencia, se acercó en ese momento, miró de arriba a abajo a Shiroyasa, que se había convertido en una hermana real, y luego levantó el pulgar sin dudarlo. Te ves hermosa ahora, Shiroyasa. ¿En serio? ¿Quieres decir que no era bonita antes? El hermoso rostro de Shiroyasa mostraba una hermosa sonrisa que podía hacer palidecer a cien flores. Frente a esta encantadora sonrisa, Higarashi asintió sin dudarlo. Sí, ¿qué tiene de bueno tu apariencia sin tetas ni trasero? TSK. La extremadamente digna y hermosa Shiroyasa hizo un movimiento que no estaba en línea con su temperamento y chasqueó los labios con insatisfacción. Efectivamente, incluso mi nivel actual no puede hacerte sentir cauteloso. ¿Tu fuerza es realmente lo suficientemente fuerte como para ser un tabú, o es tu corazón simple? Después de este incidente, lo verificaré. Shiroyasa agitó su puño hacia Higarashi. Bueno, otro movimiento grosero. La empleada que miraba a Shiroyasa, cuya imagen había cambiado drásticamente, estaba llena de admiración, en ese momento mostró una expresión desilusionada y se recuperó rápidamente. Después de todo, no es raro que Shiroyasa haga tal movimiento, pero verlo de nuevo ahora hace que la empleada se sienta familiar nuevamente. Deja que los caballos vengan, es mejor agregar un juego cuando llegue el momento. Si alguien pierde, tiene que aceptar una solicitud de la otra parte. Higarashi se está preparando, luciendo impaciente. Los ojos de Shiroyasa lo miraron fijamente por un momento, luego se dio la vuelta como si nada hubiera pasado y continuó caminando hacia el edificio de la fortaleza del gran sabio. Tanto la secretaría como el conejo negro pensaron que Shiroyasa no estaría de acuerdo con las intenciones obvias de Higarashi. Cuando hubo una mala solicitud, una palabra salió débilmente. Poder. Capítulo 928 Pérdida de cabello Salsa Kalindel. Habiendo dicho esto, Shiroyasa caminó rápidamente hacia el espacio más profundo del edificio, atravesó la pared exterior y llegó al trono con una elegante fragancia. Este es un atrio al aire libre. Cuando miras hacia arriba, puedes ver el cielo. El magnífico trono se encuentra en el atrio, que tiene su propio estilo. Sin embargo, una mutación apareció de repente sobre este atrio solemne. La temperatura de la luz del sol aumentó repentinamente de manera perceptible, y la cálida luz del sol se convirtió en un rayo caliente que fue suficiente para quemar el cuerpo, inclinándose hacia los cuatro. En el cielo deslumbrante, la figura que parecía ser la causa de la agitación parpadeó, y de su cuerpo, uno o dos objetos en forma de pluma que emitían una luz dorada descendieron lentamente. Obviamente es una chica hermosa, pero es una pena que pierda su cabello. Igarashi levantó la vista, sacudió la cabeza y suspiró. Este comentario inoportuno dejó atónitos a todos los presentes, y la fuente de calor en el cielo dejó de brillar. Ja ja ja, eso es correcto. Shiroyasa fue el primero en dar quince respuestas, para que el mundo no sea un caos, se rió y asintió de acuerdo con las palabras de Igarashi. Los rayos calientes y el resplandor de la luz del sol rodearon el área circundante. En esencia, las alas doradas formadas por las llamas causaron una ráfaga de viento, y cayeron algunas plumas de llamas, como si fueran a darle a Shiroyasa, Igarashi y los demás un desmontaje. Oponente. Cabello negro, el estilo es muy atrevido, mostrando los hombros y parte de la espalda, ropa con patrones elegantes, alas de llamas doradas que aparecen en la espalda. Mujeres muy hermosas. Black Rabbit y la dependienta parecían un poco emocionados cuando vieron la imagen completa. Llamas de alas doradas, podría ser, Dapen pájaro de alas doradas. Está bien, cálmense ustedes dos, ese tipo es de hecho un Dapen garuda, pero no de sangre pura. Además, ella es solo una princesa fugitiva. Shiroyasa de mala gana le dio unas palmaditas en los hombros a Black Rabbit y al empleado para tranquilizarlo. De hecho, ya sea el mismo Shiroyasa o Igarashi, su fuerza real debería ser mucho mayor que la de esta princesa de Dapen garuda. Al final, el conejo negro y la hembra el empleado estaba tan sorprendido por esto. Una mujer a la que Shiroyasa llama princesa, sin miras de cerca, aunque su ropa se considera atrevida y su comportamiento parece haber sido deliberadamente prestado atención para mostrar madurez, pero la elegante decoración no puede ocultar su maquillaje infantil, si esto el maquillaje se tiene en cuenta, realmente encaja con la palabra princesa. Sin embargo, ella pareció rechazar este título, y los ojos de Igarashi, quien lo había mirado con ira y dijo que perdió cabello, se volvieron hacia Shiroyasa. Por favor, no uses más ese título aburrido, rey de la noche blanca, han pasado mil años y la princesa se ha convertido en la reina. Este gesto no disimulado, y los gestos ingenuos que se revelan débilmente bajo una inspección cercana, es realmente difícil para las personas asociarla con la palabra reina. Ya no soy un rey demonio ahora, y no tienes que usar el nombre anterior, así que haz algunos cambios. Te llamaré Kalin-chan con amor delante de todos. En el momento en que la voz de Baiyasa cayó, las llamas de las alas doradas atacaron a todos. El 50% ataca a Shiroyasa y el 50% ataca a Igarashi. Parece que la frase anterior de Igarashi pérdida de cabello hizo que esta chica llamada Kalin le guardara rencor. Incluso si Shiroyasa la enojaba por razones desconocidas, todavía asignaba la mitad de su fuerza para lidiar con Igarashi. Igarashi se sintió inocente. Oye, no te llamé Kalin-chan, ¿por qué me atacas? Kalin-chan. Esta vez, solo el 20% de las llamas de alas doradas atacaron a Shiroyasa, y el 80% restante convergió hacia Igarashi. Shiroyasa, que eliminó fácilmente el 20% de las llamas de alas doradas en su palma, miró a Igarashi, que estaba a punto de enfrentarse a las enormes llamas, con gran interés. Al ver que Igarashi parecía estar en crisis, tanto el conejo negro como la empleada mostraron inconscientemente expresiones de preocupación y pánico. Clic clic. Bajo los extraños ojos de todos, Igarashi extendió su mano hacia Golden Wing Head Flame. Obviamente, la llama es algo intangible que no se puede tocar, pero en la mano de Igarashi parece haberse convertido en realidad. Bajo la acción, las vastas llamas se volvieron en alas de llamas. En comparación con las alas doradas detrás de Kalin, las alas de llamas hechas por Igarashi son más hermosas y poderosas. Las plumas formadas por las llamas son claramente visibles y la deslumbrante luz del fuego fluye sobre las alas. Toma, estas alas no arrojarán cabello, Kalin Chan. Su método de ataque más fuerte es también la habilidad más fundamental, el don más extraordinario que es suficiente para luchar contra dioses y dragones, pero en realidad el oponente lo juega como un juguete. Esta extraña situación hizo que Kalin comenzara a dudar de su vida y de si estaba soñando. Ibai ya se extendió su mano y tocó el ala de llamas, y pareció sentir el cambio en ella. Retiró su mano con una expresión complicada y dijo con una cara seria. Acepta este regalo, Salsa Jialing, este es un regalo precioso que te hace aceptar el título de Salsa Kalin con calma. ¿Qué? Kalin extendió su mano inconscientemente, y el ala de la llama de repente se convirtió en una tarjeta de regalo y cayó en su mano. Mientras estaba aturdida, la voz de Igarashi se oyó. ¿Pareces tener algún sentimiento negativo sobre Black Rabbit? ¿Se puede usar este regalo a cambio de eliminar estos sentimientos negativos, al menos no mostrarlos? La familia Mon Rabbit a la que pertenece el conejo negro es la familia del emperador Shittian, y la familia Dapengaruda parece tener algún conflicto con el emperador Shittian, o qué conflicto hay entre Kalin y el emperador Shittian, Igarashi puede sentir claramente a Kalin. Cambia al ver el conejo negro. Ahora, ya se habla grabito Kalin, el estado de ánimo es muy complicado. Anónimo Igarashi, te recuerdo. Kalin guardó la tarjeta de regalo y pareció aceptar la propuesta de Igarashi. La Salsa Kalva Kalin, también te recuerdo. Igarashi también respondió. Entonces parecía que iba a ser atacado por las llamas de las alas doradas, pero antes de que las llamas realmente lo tocaran, se disiparon por sí solas. Jialin respiró hondo, reprimió su entusiasmo con dificultad y dijo. Mi hermano mayor no está aquí. Me ocuparé del ataque del rey demonio de nivel inferior. El mensaje que dejó atrás decía que sería mejor que fueras a la ciudad de las llamas brillantes. Capítulo 929 Xiaodong. El piso más bajo del palacio de la ciudad de las llamas brillantes, entre el mar de estrellas. Era como si en las profundidades del palacio en el fondo del inframundo, en un lugar sin luz ni sonido, hubiera un cuerpo atado con cadenas. Las cadenas se enredaron y penetraron a través de sus extremidades, las extremidades estaban confinadas a la pared, y las cadenas fuertemente unidas parecían abrir la carne y apretar el cuerpo. Era sólo visual, como si pudieras sentir que una vez que te mueves, el hormigueo que se produce. Pero esta figura, desde la parte superior de la cabeza hasta la mandíbula inferior, fue penetrada por la pila, y debería tener la figura del dolor no disimulado, revelando los colmillos feroces. Sin duda fue una sonrisa. El cielo y la tierra, el día y la noche, el bien y el mal, la prosperidad y la decadencia, desde la creación hasta la destrucción, todos los elementos del mundo se mezclaron entre sí y se convirtieron en el desastre original. ¿Por qué se llama al rey demonio un desastre natural y por qué es un enemigo inexorable? La manifestación del mal volverá a Little Garden. Igarashi miró al suelo, parecía haber cruzado el suelo y volvió a mirar las cosas detrás del suelo que oscurecían su visión, con una sonrisa plana en su rostro, mirando a Sandora que estaba muy emocionada. No esperaba volver a encontrarnos tan pronto. Bueno, bienvenido de nuevo, ¿qué pasó? El rostro de Sandora se sonrojó levemente. No es gran cosa, lo más importante es verte. La ciudad de las llamas brillantes es la fortaleza de Salamanda, Igarashi, Shiroyasa, Kailin y los desconocidos llegaron aquí juntos. En ese momento, Baiyasa escuchó que podría haber un accidente en la capital de Wangian, y con un rostro solemne, tiró de Hialin con la mitad de fuerza. Las palabras de Igarashi hicieron que Kaling, quien incluso estaba insatisfecho con el tipo de desastre aterrador que podría ocurrir en la ciudad de las llamas llameantes, pero al ver que Igarashi había usado medios mágicos para transformar sus alas doradas de llamas en un mejor regalo, no dijo. Mucho. Con el poder de combate mostrado por Igarashi, junto con Shiroyasa que había recuperado su estatus divino, y él mismo, incluso si esa cosa realmente rompiera el sello, no estaba completamente sin el poder de una batalla. El orgulloso Kaling tiene mucha confianza. Cuando Igarashi dejó a Sandora tímidamente sin palabras, aún mantenía su apariencia cuando recuperó su estado divino, pero Shiroyasa, quien se mostró como una hermana real, agarró a Igarashi y se lo llevó con él. Salió del palacio de Salamanda. ¿Lo descubriste? ¿Encontraste qué? Frente al cuestionamiento sin sentido de Shiroyasa, Igarashi parecía confundido. Y Shiroyasa frunció el ceño. No pretendas ser estúpido, simplemente bajaste la cabeza cuando estabas en el palacio, no estarías aturdido, ¿verdad? ¿Sentiste algo profundamente sellado en este palacio? ¿Qué? Igarashi todavía parecía ignorante. A Shiroyasa no le importaba si realmente no sabía o si sabía qué preguntar, y comenzó a explicarlo en detalle. Aziraka, uno de los siete dioses malignos del zoroastrismo, que representa los malos pensamientos, apareció para destruir a los seres humanos. La prueba final de los seres humanos, el asesino de dioses más fuerte, superando a las tres especies más fuertes de la existencia de Akonigua. Igarashi parpadeó ante las palabras de Shiroyasa. Las tres especies más fuertes de Akonigua tienen al cuarto poeta más fuerte que puede competir con ellos, y está la prueba final de los seres humanos que los presionan. Aunque tienen el nombre de la especie más fuerte, pero pensándolo ahora, es parece bastante pobre, ¿se reducirá algún día la especie más fuerte a una unidad de medida? Punto punto punto. Bayashi abrió la boca y se quedó sin palabras por un momento, luego respiró hondo y dijo. Tonterías. Como protos, si tengo la idea de perecer juntos, puedo ser sellado permanentemente junto con Aziraka, por lo que la especie más fuerte sigue siendo super fuerte, pero realmente no puedo soportar participar en una experiencia tan maravillosa. Mundo florido como Akoten. Entonces, Igarashi, ¿hay alguna forma? ¿El camino? Iré directamente a abrir el sello y luego mataré a ese pequeño dragón de tres cabezas. Ese es el camino. Lo viste. La descripción de Igarashi del pequeño dragón de tres cabezas hizo que Shiroyasa gritara, Azdaka es de hecho una criatura humanoide con tres cabezas de dragón. Es solo que, en comparación con la capacidad de Igarashi para ver la apariencia de Azdaka a través de muchas barreras, Shiroyasa estaba más interesado en sus otros discursos. ¿Matarlo? Azdaka solo puede ser asesinado por humanos. Es decir, no solo pertenece a la raza humana, sino que tampoco puede tener una divinidad, tú. Durante mucho tiempo, el poder de Igarashi ha dificultado que Shiroyasa lo asocie con la palabra humano. Durante mucho tiempo ha roto el límite de los seres humanos, como si no hubiera un límite superior, puede volverse más fuerte sin límite. Incluso si él apenas se cuenta como humano, debe tener una divinidad, ¿verdad? La característica de Azdaka es la manifestación de las reglas del pequeño jardín. Incluso la especie más fuerte, incluso la Shiroyasa que tiene el título de rey Shiroya, no puede violar esta regla. Ella siente que incluso si Igarashi es más fuerte que ella, y no debería ser violado. Soy un ser humano y no tengo una divinidad. Si quiero matar, no debería haber demasiados obstáculos, pero para ser honesto, siento que Azdaka es bastante lamentable. Oh. Al escuchar las palabras de Igarashi, la garganta de Shiroyasa dejó escapar un murmullo inexplicable. Igarashi extendió sus manos. Vi que ese tipo tenía tres cabezas perforadas, sus hombros estaban estacados y cadenas pesadas estaban atadas alrededor de su cuerpo, aunque el concepto de maldadera evidente en Azdaka, casi equivalente a parece una encarnación, pero el aura de pecado en él es muy ligero, y la sangre inocente con la que está contaminada, bueno, la mayoría de la sangre inocente contaminada parece pertenecer al clan Conejo Lunar al que pertenece Conejo Negro entonces no hay nada que dudar. Ahora, lo mataré ahora para sacrificar el espíritu de mi suegro y mi suegra en el cielo. Igarashi, que originalmente era descuidado, de repente se puso serio cuando notó la vida real que Azdaka había matado, y desapareció repentinamente bajo la mirada estupefacta de Shiro Yasa. Punto punto punto. Después de estar aturdido por un tiempo, Bai Yasa se estrelló contra el palacio, buscó rápidamente bajo los ojos no identificados de Black Rabbit y otros, y encontró una entrada oculta en el palacio que estaba protegida por un sello. Kalin, ven conmigo. Los otros van a evacuar a la multitud. Puede haber una gran batalla después de eso. Cuanto más lejos vayas, mejor. Capítulo 930 El regreso del canario. Bai Yasa, quien rápidamente le pidió a Salamanda que organizara la evacuación de los residentes de la ciudad de las llamas brillantes, llevó a Kalin, Sandora y la multitud desconocida al nivel inferior del palacio de Salamanda, llamado el Salón entre las Estrellas. Originalmente, Shiro Yasa solo planeó traer a Kalin, que tenía la fuerza de cuatro cifras y poseía el prestigio de Pendemon King, pero las personas desconocidas y Sandora eran muy firmes y descubrieron que su fuerza era mejor que antes. Shiro Yasa, que había mejorado a pasos agigantados, vaciló por un tiempo, y luego ya no insistió en su plan original. Incluso Yuto Asuka y Kazukabe Yo, quienes originalmente pensaron que Shiro Yasa tendría que pasar por un largo periodo de entrenamiento para sobrevivir verdaderamente en Akova, ahora tienen la fuerza de un rey demonio de cinco dígitos, y la mejora más obvia en la fuerza es Leticia. Había perdido su divinidad y ni siquiera era un rey demonio de cinco dígitos, pero en este momento, Shiro Yasa sintió una leve sensación de peligro. ¿Qué han pasado estas personas? Debido a la urgencia de la situación, Shiro Yasa no tuvo tiempo de explorar las razones en detalle y condujo a todos 737 hacia adelante a toda prisa. Antes de pasar por el pasillo y ver el sello más profundo, todos vieron a Igarashi. Con él, hay otra figura inesperada. Esa figura hizo temblar y recordar las expresiones de Shiro Yasa y Kaling, y los ojos de Leticia y Black Rabbit estaban húmedos de emoción. Canario. Tan suave y hermosa como las flores del cerezo, pero con una figura valiente que es suficiente para dar a las personas una sensación de confianza en todo, el deslumbrante cabello rubio ondea suavemente debido a la brisa en el pasillo, esta hermosa mujer, con un frente inquieto. Jugó con su cabello largo hasta la cintura, y después de escuchar las exclamaciones de la multitud, saludó casualmente como si un buen amigo se saludara. Hola a todos, mucho tiempo sin vernos. Punto punto punto. Canario es el ex líder de la comunidad sin nombre que no ha perdido su nombre, bandera y gloria, y también es el cuarto poeta más fuerte en Aconiwa. Hace tres años, cuando la comunidad fue derrotada por los reyes demonio, era el más fuerte. Comunidad al principio, también es la existencia más difícil de controlar. Ya sea Shiroyasa, Kaling, Black Rabbit y Leticia, todos pensaron que el canario fue desterrado a lugares lejanos, incluso al mundo fuera de Aconiwa, y se esforzaron por buscarlo, pero nunca pensaron que Hinsi, el pájaro, lo haría. Aparecer tan de repente. Pero de todos modos, es algo bueno. Cuando todos estaban sollozando y sin palabras por su alegría, vieron que Canario y Igarashi parecían tener una buena relación con Shiroyasa, por lo que optaron por quejarse sin dudarlo. Canario, por favor persuade a Igarashi, este tipo va a desbloquear a Azidaka con el pretexto de matarlo. No importa si este tipo puede tener éxito o no, incluso si realmente puede matar a Azia al final. Si Daka es asesinado, la mayoría de los pisos inferiores serán destruidos, por lo que es mejor mantener el sello temporalmente. Confío en él para poder eliminar a ese astuto dragón de tres cabezas sin crear un gran desastre. Los ojos de Shiroyasa y Kaling se abrieron ante las palabras de Canari. Conociendo el carácter de Canari y sabiendo lo aterrador que es el dragón de tres cabezas, realmente no podían creer que Canari dijera tal cosa. Y Canari miró a Igarashi, Hyuyuan Asuka y otros, y luego miró a Igarashi con un poco de saña, su rostro se sonrojó un poco y dijo. Bueno, por alguna razón, conozco muy bien a Igarashi. De acuerdo con todo lo que sé, él puede resolver a Azdaka con una tasa de éxito de casi el 100%. Aunque fue reemplazada por la poderosa energía espiritual de Igarashi de una sola vez debido al daño a la energía espiritual, Canari se durmió durante mucho tiempo, pero ha estado soñando, viendo a los cinco sueños sobre todo lo que sucedió en Akova. El canario aturdido todavía está muy confundido realmente se supone que debe ser así después de la muerte. Soñar sin parar con la persona que más quieres. Pero de repente se despertó de un sueño, e Igarashi le dijo con una sonrisa que se había recuperado por completo, y la fuerza de Canari, que era más fuerte que la anterior, vio a Bayasa y a los demás en este momento, y no lo hizo. Se conocían antes, y solo aparecieron en un sueño. Kasugabe yo, Kuto Asuka, Pesti y otros, finalmente determinaron que no era un sueño. Tal vez fue Igarashi quien usó un método mágico para permitirse saber todo tipo de cosas en el mundo exterior en un estado casi inactivo. Bueno, no solo la batalla que sucedió, sino incluso la timidez que sucedió entre Igarashi y la niña cosas, los canarios tienen que mirar. Estaba enojada, realmente enojada. Si no fuera por el hecho de que Igarashi se había estado cuidando en la tierra, y que ahora se estaba dando una nueva vida, el canario tendría que hacer cientos de planes para avergonzar a Igarashi cada minuto. Sintiendo el resentimiento en los ojos de Canari mirándolo, Igarashi tosió levemente y dijo con indiferencia. Hablemos de las cosas viejas. Ahora, déjame deshacerme de un flagelo para Akova. En este momento, la imagen de Igarashi con las manos en la espalda parece bastante alta. Canari y Shiroyasa hicieron un puchero en secreto, todos sabían la razón por la que Igarashi quería deshacerse de Azidaka, porque mató al conejo de la luna, y el conejo negro era el conejo de la luna. Esto era venganza. De hecho, el verdadero motivo de Igarashi no era tan grande como decía, pero Canari y Shiroyasa, que conocían el verdadero propósito de Igarashi, se sintieron mejor. Esto demuestra que Igarashi se preocupa por las personas que lo rodean. Cuando los pensamientos de Shiroyasa y Canari fluían, Igarashi, quien tomó la delantera, rompió la restricción entre las estrellas con un solo golpe y entró. Con el canario que derrotó a Azidaka, además de la fuerza extraordinaria de los desconocidos y Sandora, la descendiente del rey dragón del mar de las estrellas, Shiroyasa es capaz de lidiar con Azid mientras protege el nivel inferior de Boxgarden. El punto más profundo entre el mar de estrellas. Todos vieron al dragón de tres cabezas que estaba atado con pesadas cadenas e incrustado en la pared. Tenía unos tres metros de tamaño. Aunque era alto, en comparación con la palabra dragón, parecía ser algo inconsistente con las tres cabezas. Con cabeza de dragón Azidaka. Capítulo 931 Azdaka. El zoroastrismo interpreta los principios del mundo con el dualismo del bien y el mal. Esta teoría parece ser amada por Little Garden. El zoroastrismo no es demasiado poderoso afuera, pero es un villano super aterrador en Little Garden. Incluso el llamado panteón bíblico omnisciente y todopoderoso fue suprimido por el centro del pequeño jardín, y sólo se redujo a un miembro del grupo de dioses de alto nivel, y el zoroastrismo, sólo este dios malvado Azdaka, fue capaz de luchar contra cientos de personas con su propio poder, el poder del panteón. Un poderoso grupo de dioses puede crear un mapa de creación de estrellas simulado con sus propias ideas como núcleo. Esta es la interpretación del grupo de dioses sobre los principios del mundo, y también es una manifestación de la naturaleza del grupo de dioses. Un regalo. Los ojos de Igarashi le dijeron que Azizdaka frente a él tenía un mapa de innovación simulado, a vista, que podía imitar la visión del enemigo del universo e integrarse en él mismo, que podía usar él mismo y compensar los regalos hostiles el poder de, excepto que la cosmología humana no puede ser imitada, casi no hay otras limitaciones. Esta es una de las razones por las que Azizdaka, con el poder de un rey demonio de tres dígitos, puede derrotar a un millón de dioses, y también es una de las razones por las que Igarashi vio el segundo después de regresar a la decimosexta noche, lo que hizo que él realmente nació la capacidad de interés, otras cosas, incluso la autoridad de Shiroyasa para ejercer el sol, no hicieron que Igarashi se sintiera similar. Azizdaka, por algunas razones, quería tratar contigo limpiamente, pero ahora, quiero ser paciente y pelear contigo. Habiendo dicho eso, Igarashi extendió la mano y rompió las cadenas del dragón de tres cabezas, quitó la estaca de su hombro y sacó el arma acilada que penetró sus tres cabezas. Esto no es solo una acción a nivel físico, ya que estos tres objetos visibles son dañados por las acciones de Igarashi y presionados contra el dragón de tres cabezas, las leyes y principios invisibles también son descifrados por Igarashi. Comparado con el dragón gigante, era extremadamente pequeño. El dragón blanco, que tenía solo tres metros de tamaño, estalló repentinamente en el poder de cubrir el cielo y la tierra, y se hizo visible a simple vista. No, no era solo visible a simple vista. Dios, y el cuerpo y el alma del dragón, centrados en el dragón de tres cabezas, comenzaron a barrer. A excepción de Shiroyasa, Leticia y Kanari, que pueden mantener una postura bastante natural, los demás, Black Rabbit, Kujuan Asuka, Sandora e incluso Kaling, cuya fuerza ha alcanzado al rey demonio de cuatro dígitos, antes de que se acercara la ráfaga de viento, en los pasos comienzan a retroceder incontrolablemente. Todos los sellos y grilletes fueron desatados por Igarashi. En este momento, Azizdaka era el rey demonio omnipotente y omnipotente en un dominio, la superpotencia de tres dígitos. Sintiendo que la ráfaga de viento estaba a punto de engullir a la multitud detrás de él, Igarashi pensó por un momento y presionó el hombro del dragón de tres cabezas para hablar. Luchemos en otro lugar. Después de hablar, Igarashi desapareció junto con Azizdaka. Y los ojos de Shiroyasa temblaron levemente, descubrió que con Igarashi desatado todos los grilletes de Azizdaka antes, el dragón de tres cabezas que volvió a su pico era más exagerado de lo esperado, e Igarashi llevó al dragón de tres cabezas a su pico. El dragón con cabeza desapareció y no sabía a dónde ir, lo cual no era un movimiento inteligente en opinión de Shiroyasa. Regresemos al palacio y esperemos. El canario miró con un suspiro y se disipó gradualmente en el suelo. El arma afilada que había penetrado en las tres cabezas de Azizdaka fue penetrada originalmente por ella, guió a todos en la comunidad, y también se usó para debilitar a las tres. La fuerza de la cabeza. Dragón logró el sello, pero ahora Igarashi simplemente lo rompió. Si realmente fuera tan fácil de desenredar, el dragón de tres cabezas no habría mantenido esa postura durante 200 años. Interrogación de cierre exclamación de cierre, al ver la apariencia relajada de Kanari, Shiroyasa, Kaling y Leticia, debido a que son lo suficientemente fuertes, son más conscientes de cuán aterrador es el poder que acaba de exponer Azizdaka, parece incomprensible. Frente a sus ojos inquisitivos, Kanari sonrió impotente. Igarashi es muy fuerte, aunque deberías haberlo sobreestimado en la mayor medida, pero creo que aún es más fuerte de lo que piensas. Azizdaka aparece solo 3 metros de altura, pero tiene el tamaño de un continente. La calidad, aún así Igarashi todavía se lo llevó sin poder resistirse, y yo, pensé que Igarashi solo estaba salvando mi vida, bueno, usar la palabra solo para describirlo parece un poco codicioso, después de todo fue un milagro rescatar a una persona cuyo la energía espiritual se había agotado, pero en el momento en que Azizdaka irrumpió en el poder, sentí extrañamente que apenas podía ser su oponente, así que ahora solo espera en silencio a que Igarashi regrese con la victoria. Cuando todos quedaron atónitos por las palabras de Kanari, muy lejos, en el vasto cielo estrellado fuera de Akogawa, Igarashi y Azdaka estaban aquí. Azizdaka miró a Igarashi con tres pares de ojos y seis pupilas. Originalmente, después de escuchar las locas palabras de Igarashi de ese paciente y lucha duro, Azizdaka también está lleno de desdén, similar a él, el grupo de millones de dioses que una vez unidos también lo dijo, pero al final, también fue aniquilado por Azizdaka, que asoló todo el pequeño jardín, y fue el que innumerables grupos de dioses querían matar, y al final solo quedó sellado. Porque los héroes y la sabiduría de todo el jardín Akoba solo se pueden lograr en esta medida. ¿Cómo se atreve un recién llegado que no apareció cuando todavía estaba activo y no existía hace 200 años a decir palabras tan arrogantes? Sin embargo, cuando Azizdaka vio a Igarashi quitarle el triple sello como un juguete, levantó su cuerpo, que era la masa de un continente entero, como un niño, pero cambió después de que salí del pequeño jardín. Ya sea una simulación del mapa de creación de estrellas a vista, miles de magia que contiene un conocimiento infinito, la sombra del dragón más fuerte que el dragón de pura sangre que trasciende la filogenia, o el enviado imperial que es comparable al continente la calidad del cuerpo lanzó una resistencia. En solo un corto periodo de tiempo, Azizdaka lo había probado. ¿Cómo podría el orgulloso rey demonio del mal permitir que Igarashi pisoteara su dignidad de esta manera? Sin embargo, no pasa nada. Como una piedra que se hunde en el mar, no, es aún más exagerado. Cualquiera de estos dones puede usarse para luchar o destruir la mayor parte de Akoten, pero ni siquiera causó la más mínima ola. Igarashi agarró la mano de Azizdaka, como una montaña sagrada que aplastó todo el continente, de modo que el cuerpo con la misma masa que el continente no tenía poder para volcarse. En ese momento, Azizdaka se sintió impotente por primera vez. Capítulo 932 que representas. Pero ahora, Igarashi lo soltó. Azdaka, que recuperó su libertad, no se escapó, incluso si sabía que la otra parte era más aterradora de lo que nadie podía imaginar, el orgulloso rey demonio no violaría sus propias reglas. Hasta ahora, he destrozado todo lo que ha entrado en el campo de visión, incluida toda la vida, las ciudades, la civilización, la sociedad, la prosperidad, el crimen, la justicia y la fealdad. Al igual que las tormentas, los tsunamis y las tormentas eléctricas, no hay diferencia en todo. En el mundo. Mostrando sus colmillos, sin embargo, no soy un desastre natural. La destrucción que sólo puede ser hecha por un desastre natural puede ser hecha por una persona que es una conciencia, un ser vivo, y puede hacerlo por impulso. Ya no puede ser un desastre natural. El gran mal que destruyó completamente el mundo, por lo que todo mi cuerpo, mi mal, es el pico final de todos los héroes. Una luz aguda brilló en los ojos del dragón de tres cabezas, y la bandera con maldad grabada en la tela carmesí se sacudió violentamente. El rey demonio, que portaba ese personaje único, señaló a Igarashi con tres pares de ojos y seis ojos, y alzó la voz. Crucemos, hay justicia sobre mi cadáver. Como un rey demonio de tres dígitos, apareció, devastó y fue sellado en el nivel inferior del pequeño jardín. No es que Azizdaká no tenga la fuerza para atacar el nivel superior, sino que los dioses del nivel superior eligieron escapar cuando se enfrentaron a Azizdaká, e incluso hicieron planes para abandonar el nivel inferior de Little Garden e incluso todo Little Garden. Jardín. Mostrando el mal con su propia vida y construyendo el bien con su propia muerte, Azizdaká es tal existencia. Azizdaká, quien le había explicado el significado y las leyes de su existencia, abrió la boca a Igarashi, y los colmillos que eran lo suficientemente fuertes como para devorar la tierra contenían un destello de calor más allá de la imaginación. Hay un legado de destruir un tercio del mundo, el regalo más fuerte del sistema de calor relámpago, el fusible que enciende la escatología y el nirvana del que Azizdaká se enorgullece. La rueda de luz del tirano. El rayo de luz que puede convertir el invierno en verano y convertir el hielo y la nieve en un purgatorio de lava se precipita hacia Igarashi. Azizdaká esperaba que su mayor nirvana pudiera al menos herir gravemente a Igarashi. Sí, solo lesiones graves. Este regalo una vez destruyó varios grupos de dioses con un solo golpe, en este momento, Azizdaká apuntó a un solo oponente y lo usó nuevamente, todo lo que quería era herir gravemente al oponente. Azizdaká, quien descubrió que el oponente poseía el poder de aplastar el continente e ignoró los cuerpos de miles de magia y sombra del dragón, se sintió impotente y al mismo tiempo extinguió su voluntad de ganar. Frente a un ataque tan brillante, Igarashi simplemente estiró la palma de su mano. Él es completamente capaz de esquivar, pero después de esquivar, la rueda de luz del tirano destruirá todas las estrellas en la línea. Aunque este es un cielo estrellado distante fuera del pequeño jardín, si destruyes el interminable cielo estrellado a voluntad, todavía tendrá un impacto en el mundo. Luego se extendió a la propia Akonua. Esto es más exagerado que el caos en el jardincito. La voluntad del mundo encomendó a Igarashi neutralizar este ataque, e Igarashi no tenía intención de esconderse desde el principio. La otra parte ya ha hecho todo lo posible para lanzar el ataque más fuerte, si esquivan a ciegas, sería demasiado grosero. Al mismo tiempo, no hay necesidad de esquivar. Al ver este rayo de luz que realmente podría evaporar el océano, aplastar las estrellas y destruir el cielo y la tierra, Igarashi extendió su mano. No debería haber aire, y el cielo estrellado, que no puede transmitir sonido, emitió un sonido sordo en este momento, y continuó extendiéndose de una manera más misteriosa además de depender del aire. Esta huelga de Azizdaka es un legado que destruye un tercio del mundo. Igarashi, hace mucho tiempo, fue capaz de destruir el mundo entero. Aunque un mundo tan fuerte como Akonua encontraría obstáculos, frente a este nivel de ataque, Igarashi podría resistir fácilmente y eliminarlo. El pilar de luz, que originalmente parecía ser capaz de vencer todos los obstáculos, se enfrentó a la palma de Igarashi como si estuviera frente a una montaña insuperable, y ya no podía avanzar ni una pulgada. Azizdaka, que había estado mirando a Igarashi, fue testigo de cómo el proceso de su ataque más fuerte desaparecía lentamente. Al ver que la palma de Igarashi no fue aniquilada como se esperaba, ni siquiera dañada, los ojos de Azizdaka se atenuaron gradualmente. ¿Por qué, cómo llegaste a este punto, cuál es la herencia y el concepto que representas? Eres un héroe que está por encima de los demás. En el momento en que descubrió que Avista no funcionaba para Igarashi, Azizdaka ya había determinado que Igarashi era un ser humano y sólo debería ser capaz de resistir Avista simplemente confiando en el ataque de fuerza sin hacer que funcione en absoluto. Sólo la cosmología humana no puede ser imitada, porque el destino que en ella reside está destinado a ser derrocado por héroes que salvan el futuro de la humanidad. Sin embargo, el Igarashi frente a él realmente no podía hacer que Azizdaka lo asociara con la palabra humano. ¿Herencia y concepto? Una vez creé creyentes locos en los tiempos modernos por medios normales, una vez desafié el tiempo, cambié el pasado y el futuro, una vez unifiqué el continente, una vez luché contra el señor supremo del universo, una vez salvé el mundo y una vez negocié con la voluntad del mundo. En este momento, todavía hay el poder del dios maligno más allá del mundo en mi cuerpo. Solía estar furioso en mi cuerpo, y ahora se ha convertido en algo en mis manos. El dragón de tres cabezas. Azizdaka, así como si eres un dios malvado del zoroastrismo, incluso si eres fortalecido por Akova, si todavía puedes lastimarme, ¿no es todo lo que he experimentado como una broma? 52-1 Lan sonrió mientras miraba la encarnación del mal inefable. Ahora, todavía usas Avista. En consecuencia, usaré medios de razas que no sean seres humanos, déjame echar un vistazo al misterio de Avista, y déjame ver tu gloria final. Primer golpe, esquí huelga. En trance, Azizdaka apareció ver las sombras de muchas hermosas chicas con alas que aparecían detrás de Igarashi. No parece ser un ángel, ni es un ser humano. Incluso encontrando un abismo inimaginable entre él e Igarashi, el dragón de tres cabezas todavía usa su generosidad para hacer retroceder a los dioses Akova. Avista está activado, vamos a movernos. Mapa de creación de estrellas simuladas. Capítulo 933 El mal no desaparecerá. Derivado del esquí estrique de los Flugel en el mundo de la vida del juego, el Burst del Goblin, el Void Zero Protection de los Elfos, e incluso el más fuerte del mundo, siempre y cuando obtengas la Star Cup. Puedes convertirte en la voluntad del mundo y dominar un golpe divino que solo puede ser emitido por Artesius, el dios de la guerra en el mundo, junto con el Flugel. Esta es la cristalización de la sabiduría de un mundo poderoso y espléndido. No es la manifestación de la sabiduría de una determinada persona o un determinado grupo étnico. Es una colección del mundo entero, formada bajo la elaboración de incontables años de guerra. Por el bien de la guerra y la victoria al ataque más fuerte. En este momento, reapareciendo en las manos de Igarashi, incluso si Igarashi no lo fortaleció especialmente, estalló con un poder que era más fuerte que su cuerpo normal. Aún así, el dragón de tres cabezas Azizdaká aún podía usar Avista para parar Azdaká fue engullido por el golpe divino que todavía tenía mucho poder restante. No fue Godestrique quien ganó, y no fue Avista quien perdió 15. Es solo que Azdaká perdió ante Igarashi. Tan poderosa como el mapa de creación de estrella simulado, la habilidad que ya no puede llamarse una habilidad de regalo no es ilimitada. Una vez usado en exceso, lo que come será una de las cosas más fundamentales de la existencia, Linga. Así como el canario usó el poder espiritual del poeta para alterar la historia, el dragón de tres cabezas que llamó Avista muchas veces bajo la ofensiva tipo Tsunami de Igarashi finalmente llegó a punto de quemarse. Mi destino ahora ha terminado, la energía se disipó y el dragón magullado de tres cabezas se acurrucó en el cielo estrellado. Igarashi se acercó paso a paso, miró su ojo de dragón que había perdido la mayor parte de su brillo y suspiró suavemente. Avista es muy poderosa, y las leyes y los principios que contienen me han beneficiado mucho. Sí, en el momento de Azdaká, el aura del mal ha desaparecido, el poder de Ruyuan se está disipando gradualmente y lo que se reemplaza es en realidad un leve alivio, tristeza y soledad. Con el estandarte del mal, luchando contra personas, dioses, dragones y protos, Azdaká ha luchado contra demasiados oponentes poderosos, ha visto demasiadas personas y cosas. Después de que fluyó demasiada sangre, la sangre se convirtió en un clon de dragón de nivel dios. Y siguió luchando. Ha llevado la palabra mal al extremo. Pero lo único que falta es la persona que está a su lado. Azdaká no tiene aliados. Es el único ser humano que resiste la bandera del mal. Es la última prueba. Ya sean humanos, dioses, dragones o incluso el diablo, se considera una existencia que debe ser derrotada. Mirando hacia atrás en este momento, estaba peleando o siendo sellado es mi vida demasiado monótona. En la próxima vida, vivirás una vida más emocionante. Las repentinas palabras de Igarashi hicieron que Azdaká girara la cabeza para mirarlo con dificultad, en este momento, el dragón de tres cabezas había perdido la capacidad de hablar, las palabras despertaron la curiosidad del dragón de tres cabezas. Con el destino del mal sobre sus hombros, habrá una próxima vida. Hay innumerables criaturas en este mundo, todas tienen siete emociones y seis deseos, los seres vivos son inmortales, el bien y el mal viven para siempre, como la encarnación del mal, no morirás para siempre, así de simple, el dragón de tres cabezas Azdaká, ¿por qué no vienes aquí? En el último momento antes de la muerte, imagina tu próxima vida y piensa en el futuro que esperas ver. Punto punto punto. Los ojos del dragón de tres cabezas se cerraron gradualmente. En la próxima vida, si hay una próxima vida, intentaré ser un humano como este tipo anormal frente a mí. El dragón de tres cabezas Azdaká, la encarnación del mal que devastó Little Garden, finalmente ha desaparecido por completo en este momento. Pero Igarashi no regresó simplemente a Aconiwa y la ciudad de las llamas brillantes. Giró la cabeza y miró hacia las profundidades del cielo estrellado. La luz allí no es tan deslumbrante como la de otras estrellas en el cielo estrellado, pero Igarashi sabe que la calidad de la luz que posee ha aplastado el brillo de todas las estrellas, y las leyes y principios que posee abarcan el mundo entero. Esa es la voluntad del mundo. Cuando Igarashi y Azdaká pelearon, Will of the World apareció y observó la batalla desde un costado. No se trata de Igarashi, sino de Aconiwa y Azdaká. Me preocupa que la herencia de muchos protos se vea afectada porque Azdaká destruyó las estrellas en el cielo estrellado, y me preocupa que Igarashi aniquile completamente a Azdaká. A partir de entonces, el concepto muy importante de maldad en el pequeño jardín gran pérdida. Este es el cielo estrellado infinito, un lugar al que los dioses y budas del jardín Ako no pueden llegar. No es que no puedan alcanzarlos, sino que la voluntad del mundo los ha restringido como el centro del pequeño jardín. Incluso si una existencia poderosa quiere aparecer en el nivel inferior del pequeño jardín, debe descender a el cielo, y mucho menos venir aquí. Para evitar daños a gran escala, destruir el patrimonio y los conceptos, y colapsar la orden de Akova. Si bien Igarashi era un privilegiado por su fuerza e identidad, el dragón de tres cabezas actuó como catalizador para la transformación de Aconiwa en 793 y también tenía ciertos privilegios. En cuanto a los demás, todos estaban restringidos por el centro de Akova. Incluyendo Yaxa Blanco. Aunque mostró buena voluntad para cuidar a las personas de las clases bajas, pero la voluntad del mundo, que había sufrido muchas pérdidas debido a la furia de Shiro Yasa, no tenía la intención de dejarla caminar en los pisos inferiores de Akoten. Fácilmente. Bai Yasa, que había recuperado su divinidad del budismo y recuperó su fuerza, pronto habría sido conducido en secreto al nivel superior del pequeño jardín por el centro central del pequeño jardín. Si no fuera porque Shiro Yasa e Igarashi tenían cierta relación. En este momento, al ver que Igarashi manejaba todo muy bien, la voluntad del mundo no ocultó su bondad. En sí mismo es una existencia que casi no tiene sentimientos personales. Todo toma el mundo mismo como propósito de acción. Frente a Igarashi, quien tiene el poder más alto del campo de la orden, y al mismo tiempo tiene la buena voluntad de muchos mundos. La voluntad del mundo habría cooperado con muchas de sus acciones. Ahora Igarashi de hecho ha hecho una declaración para proteger al mundo, y la voluntad del mundo no hará la vista gorda. Igarashi, quien también sintió esto, habló. Entonces, dime dónde estaban ubicados todos los señores demonio de Arcadia que destruyeron la comunidad que alguna vez fue sin nombre. Capítulo 934 elimina todas las perturbaciones. Fue la alianza del rey demonio llamada Ouroboros quien se llevó el nombre anónimo, la bandera y el honor. Excepto por el pequeño grupo de Kargi que no regresó después de ser expulsado por Igarashi, los miembros de la alianza del rey demonio eran todos. La mayoría de los demonlords también fueron participantes en el ataque que tomó todo lo que no tiene nombre. Bajo el arreglo intencional o no intencional del Little Garden Center, Igarashi solo fue a dos lugares y luego destruyó la alianza Ouroboros, que era muy famosa en Little Garden, pero extremadamente misteriosa. Aunque la demonlord alianza es muy poderosa, e incluso hay demonlords de cuatro dígitos entre ellos, frente a Igarashi, eso es todo. Los números de cuatro y tres dígitos son un tipo de existencia para Igarashi. Los débiles que no pueden representar una amenaza para él, sin importar el número, no pueden hacer olas. Originalmente, bajo las restricciones de las reglas de Akova, Igarashi no podía destruir la alianza del rey demonio tan violentamente, ni podía recuperar fácilmente todo lo que Wumin había perdido. Pero tal regla no pudo contener a Igarashi. Cuando Igarashi regresó a la ciudad de las llamas brillantes con la bandera del pasado de Wumin, naturalmente se encontró con los ojos sorprendidos de todos. Black Rabbit, Leticia e incluso Canary estaban más preocupados por los resultados de Igarashi y Azdaka que por preguntar cómo Igarashi recuperó la bandera de Arcadia. Aunque el regreso de Igarashi ha demostrado que él es el que lleva a la delantera en la batalla, porque el comportamiento de Igarashi parece demasiado normal, no todos creen que Igarashi y Azdaka realmente pelearon entre sí en el campo. Si Azdaka fue repelido o si la batalla entre los dos bandos se pospuso temporalmente. Igarashi, ese dragón de tres cabezas. Fui derrotado y reencarnado. Esta fue una subestimación y una respuesta demasiado exagerada que hizo que los ojos de todos se abrieran, y Shiroyasa incluso agarró la ropa de Igarashi y lo hizo mirarlo. ¿Hablas en serio? Justo ahora he usado deliberadamente la percepción del regalo que he dominado, y también me he puesto en contacto con el antiguo club de Qian Yuan. No hay fluctuaciones de batalla aterradoras en ningún lugar de todo el pequeño jardín, solo unas pocas batallas de cuatro dígitos del demonio rey. Es solo un rastro, ¿no quieres decir que Azdaka fue derrotado por un ataque de cuatro dígitos? Esto no es algo de lo que se pueda bromear casualmente. Estamos peleando fuera del pequeño jardín. Naturalmente, no puedes sentirlo. Si no lo crees, no puedo evitarlo. Después de todo, no dejé deliberadamente trofeos como cabezas. Igarashi extendió sus manos con indiferencia. Después de que Baiyasa lo miró por un momento, abrió la boca. Primero entregaré la divinidad al budismo y luego me quedaré en el nivel inferior del jardín para continuar observando la situación, ¿será mejor? No hay necesidad. Igarashi volvió a interrumpir a Shiroyasa, haciendo que Shiroyasa se sintiera un poco insatisfecha, pero Igarashi hizo la vista gorda. La razón por la que devolviste la divinidad es para permanecer en el nivel inferior de Akonua durante mucho tiempo. En el futuro, siempre que tengas cuidado de no llevar a cabo una destrucción a gran escala que afecte a todo el nivel, no tienes que bajar tu fuerza. No eres solo tú, sino también otras personas, um, solo solo para las personas con las que tengo una relación. Las palabras de Igarashi hicieron que Shiroyasa se sorprendiera, incluso después de escuchar de Igarashi que Azizdaka había sido derrotado, ella no perdió la cara. Porque lo que dijo Igarashi ya había violado las reglas más fundamentales de Little Garden. Esta es la recompensa que me dio el centro del pequeño jardín, porque derroté a Azizdaka, que es la encarnación del mal. Cuando Igarashi vio el paisaje de Shiroyasa, hizo un remedio para él. Parece que la prueba final de los seres humanos del nivel de Azizdaka no tiene precedentes. También ha habido la prueba final de los seres humanos que devastaron todo el pequeño jardín, pero nunca escuché que alguien ganaría un poder tan grande después de derrotar eso. Shiroyasa, que estaba llena de dudas, se quedó en silencio por un momento. La multitud se instaló en la ciudad de las llamas brillantes, protegiéndose con cautela del posible ataque de Azizdaka. Frente a todos los que no querían creer en él, Igarashi estaba bastante indefenso. Afortunadamente, Kanari, que ha estado durmiendo durante mucho tiempo bajo la operación de Igarashi, ha experimentado una transformación, al igual que Sandora, Kuto Asuka y Kazukabe yo, que no saben mucho sobre el horror de Azizdaka, todos están dispuestos a creer. En U. Igarashi e Igarashi les permitieron consolarse solos en medio de la noche con una cara conmovida. Ibaishueji y Pest, originalmente tenían una actitud de no tener nada que ver con ellos mismos, pero después de que Igarashi causó buenas impresiones unas cuantas veces, también dieron un consuelo a medias una noche, y sus corazones eran muy frágiles. Igarashi también. Todos se quedaron en la ciudad de las llamas brillantes durante un mes. Shiroyasa determinó que no necesitaba reducir deliberadamente su fuerza para actuar en el nivel inferior de Akoten, y el lado budista no hizo ninguna solicitud para instarlo a regresar a la divinidad y tomar la identidad del yaksa budista como el líder de la clase de nuevo. También se determinó que Azizdaka realmente pudo haber muerto o haber sido encarcelado por un sello más poderoso. Por el momento, ella no creía en el mal y luchó contra Igarashi con todas sus fuerzas. El campo de batalla todavía fue elegido por Igarashi en el interminable cielo estrellado fuera de Akogarden. Esta vez, Shiroyasa finalmente sintió todas las aterradoras auras que quedaban en el cielo estrellado y determinó que Azizdaka estaba realmente muerta. Shiroyasa, quien dejó la pesada carga en su corazón, luchó con Igarashi sin ningún escrúpulo, como el espíritu estelar del sol, ella era como la estrella más deslumbrante en el cielo estrellado con todo su poder estallando. Si se trata puramente de letalidad, de hecho, Shiroyasa es mejor que Azizdaka, pero carece de la vista que tiene Azizdaka, que puede luchar contra millones de dioses al mismo tiempo. Solo habilidad mágica. Sin embargo, todavía no es rival para Igarashi. Como resultado, Shiroyasa, el rey Shiroya que una vez le dio dolor de cabeza a todo a Koba, finalmente se convirtió en el aren de Igarashi, tal como lo prometió. Aunque Shiroyasa generalmente se comporta de manera poco confiable, pero cumple sus promesas, por supuesto, Igarashi siente que es inseparable de su excelente personalidad. Capítulo 935. Aunque Akova es conocido como un mundo donde se reúnen dioses y demonios, en comparación con Igarashi, que ha estado en muchos mundos durante mucho tiempo, todavía es solo un nivel maravilloso. A excepción de World Will, nadie más en Akoten puede convertirse en el oponente de Igarashi, y World Will no tiene ningún conflicto de intereses con Igarashi. Con Igarashi derrotando a Azizdaka, la alianza de los reyes demonios fue destruida. El incidente con la cola de serpiente ha sido revelado al público uno por uno, y hay muy pocos seres poderosos en Akova que provocarían a Igarashi. Bueno, a excepción de la reina de Ajoen y Alger, que también son conocidos como los tres niños más problemáticos de Akova con Shiroya. La reina de Ajoen es una existencia poderosa con un nivel excepcional de tres dígitos, la especie más fuerte de la mitología celta y un protos mítico. Cuando la hermosa chica rubia de ojos rojos con corona y vestido se acercó a Igarashi, Igarashi admiró un poco su belleza. Solo por esta simple acción, la reina de Ajoen despertó el descontento y lanzó un ataque contra Igarashi. Entre ellos, Shiroyasa también lo estaba acosando maliciosamente. Tuve una pelea con Igarashi y supe que Igarashi no era normal, el poderoso Shiroyasa. No podía esperar para ver que la fuerza de Igarashi era similar a la mía, no, fue la reina de Ajoen que era un poco peor que yo la que fue tomada cuidado por Igarashi 563. El resultado no superó las expectativas de Shiroyasa. Consciente de las intenciones de Shiroyasa, quien se había convertido en su propia mujer, e insatisfecha con las acciones agresivas de la reina de Ajoen, Igarashi reprimió a la reina de Ajoen con todas sus fuerzas en minutos y luego comenzó a azotarla. Una paliza normal. Ante un tipo arrogante como la reina de Ajoen, es utilizar este tipo de comportamiento que tiende más a la humillación que al castigo. Igarashi aún no había terminado de pelear hasta que la reina de Ajoen admitió la derrota. Después de todo, la reina de Ajoen es perfecta tanto en cuerpo como en apariencia, pero dado que ha reconocido la derrota, Igarashi no será demasiado imprudente y simplemente se detendrá. Luego, la reina de Ajoen también se escapó de manera muy simple. Al darse cuenta de que él no es el oponente de Igarashi, su orgullo fue destrozado brutalmente y el niño con problemas finalmente entendió la razón para evitar el borde por un tiempo. Shiroyasa no pensó que fuera gran cosa, y dejó que Igarashi lo alcanzara, pero Igarashi, que tenía la timidez de un caballero, ya no estaba presionado por Shiroyasa, así que se detuvo. En cuanto a Alger, ese era el demon lore original en la comunidad Perseus. Su propia fuerza debería estar a la par con la reina de Ajoen y Shiroyasa. Sin embargo, en comparación con los otros dos, Alger es más arrogante y menos parpadeante. En el pasado, solía gritar a los muchos dioses en el nivel superior de Akova todo. Durante todo el día, Archan, el más hermoso. Al mismo tiempo, dijo algunas palabras difamatorias, y finalmente la insatisfacción de los dioses continuó acumulándose. Después de que la barra de ira estuvo llena, usó su Nirvana. Los dioses adoptaron varias estrategias para debilitar la cualidad espiritual de Alger, quien originalmente era un protoespíritu, al mismo tiempo la entretenían con todo tipo de cosas deliciosas, haciéndola caer en un estado de inconsciencia, y reunieron a innumerables dioses, que costó mucho dinero. Secretamente impuso varias maldiciones, y finalmente debilitó al niño problemático del número de tres dígitos a un nivel que era algo inferior al número de cinco dígitos, y ha sido sellado en el collar propiedad del Perseo Comunidad. Originalmente, Igarashi, quien escuchó que Alger tuvo alguna intersección con Shiroyasa antes, también pensó seriamente en vengar a Alger. Pero todo cambió cuando Igarashi liberó a Argel del sello y se recuperó por completo. Arsauce, el más hermoso. Aunque eres medio largo, no está mal poder liberar a Arsauce del sello. Arsauce te aceptará como un sirviente con gran misericordia. Esto fue lo primero que Alger le dijo a Igarashi después de que recuperó la conciencia. Aunque la chica frente a ella era bonita, su actitud mandona y arrogante realmente hizo que Igarashi se sintiera muy incómodo. Su belleza se ha confirmado durante mucho tiempo de muchas maneras, pero Alger no solo se miró a sí mismo con una expresión más o menos, sino que también tenía una actitud de es su honor poder ayudarme. Igarashi entendió por qué, con la fuerza de tres dígitos de Alger, sería atacado por los dioses superiores. Este es un tratamiento que Azizdaká no ha recibido. No hay un papel realmente poderoso en el grupo de millones de dioses que lucharon contra Azizdaká. Igarashi simplemente selló por completo la fuerza de Algor, y luego se la arrojó a Leticia para enseñarle a convertirse en una sirvienta calificada. Kanar y Shiroyasa siguieron proponiendo varios tipos de cosas. La guía muy valiosa ha permitido a Alger seguir avanzando en el camino de la sirvienta. Y ha hecho un gran progreso. Durante el tiempo que Igarashi se quedó en Akoti, los niveles superiores de Akoten parecían estar muy asustados. Después de todo, los niños problemáticos que causaron que todo el Akoten fuera extremadamente caótico al principio, fueron limpiados por Igarashi uno por uno, debido a la especial circunstancias. Azizdaká, quien fue capaz de atravesar el pequeño jardín imitando el mapa de creación de estrellas, también fue atacado por Igarashi. Además, como una serie de fuerzas poderosas, el budismo y los muy especiales mil ojos no violaron a Igarashi. Cualquier protesta contra las acciones prescritas hace que otras fuerzas subordinadas se sientan anormales. En la actualidad, Igarashi parece estar planeando permanecer en el nivel inferior durante mucho tiempo porque la mayoría de las personas que lo rodean no son muy poderosas. Muchas fuerzas importantes han tomado la sabia decisión de hacer la vista gorda, rezando para que la estrella malvada Igarashi nunca subirá al nivel superior de Little Garden para causar problemas. En cuanto a la regla de que los seres poderosos no pueden aparecer en el nivel inferior de Little Garden, de hecho hay un pequeño número de reyes demonio que ven que Igarashi, Shiroyasa y otros están tan libres, pensando que las reglas establecidas por el centro de Little Garden tienen desapareció, y en secreto quiere colarse en el nivel inferior, pero a diferencia del pasado, todo falló. Igarashi disfruta de una vida pacífica en este pequeño jardín donde se reúnen dioses y budas. Y el prestigio de la comunidad de Arcadia se ha vuelto extremadamente alto. Después de todo, mirando a Konigua, no hay comunidad que tenga tantas existencias de tres dígitos o más de tres dígitos al mismo tiempo. Kanari, Protos, Shiroyasa y Arugol, Nobleza Konigua, Black Rabbit, y otros seres con grandes regalos están todos incluidos. Igarashi, que no había calculado bien el tiempo, solo estaba listo para ir al otro mundo después de que Konigua hubiera cumplido sus diversos deseos. Fecha de batalla. Capítulo 936 Mago, Elfo, Hermana. Tan pronto como Igarashi llegó al nuevo mundo, vio a tres humanos en el aire conspirando contra una hermosa chica de cabello blanco. Al mismo tiempo, también vi las fluctuaciones de energía en el suelo que destruyeron la mayoría de las placas continentales hasta la nada. Al descubrir que el mundo por el que había trabajado tan duro para proteger estaba severamente dañado, la voluntad del mundo se queja y siente un fuerte odio por los tres humanos. Inmediatamente le pide ayuda. Imploró a Igarashi que se deshaga de los tres humanos, al menos del hombre rubio que lidera la carga. Fue el quien, al estudiar libros de magia, pudo manipular el débil poder mágico y luego usó las reliquias sagradas restantes para abrir el pasaje que no debería abrirse, y transformó lo que estaba oculto por la voluntad del mundo en un mundo. Como el pequeño jardín en el mundo de los niños con problemas el vecindario del núcleo está conectado a la tierra. El poder de los vecinos se derramó, perturbando el equilibrio del planeta y causando una destrucción inimaginable. El plan para la evolución del mundo se hizo añicos, e incluso la tierra misma y sus vecinos se vieron terriblemente afectados. La voluntad del mundo ya ha querido aparecer y eliminar directamente a los tres magos humanos que causaron todo. Ahora es mejor pedir prestado. La mano de Igarashi. Tres magos humanos, dos hombres y una mujer, los hombres son guapos y las mujeres hermosas, mientras que la chica de cabello blanco que los enfrentó parecía un poco ignorante, pero era innegable que la apariencia de la chica de cabello blanco era lo más hermoso atractivo. Igarashi entendió de inmediato qué posición debería tener en esta batalla. De acuerdo con los deseos de la voluntad del mundo, Igarashi simplemente movió los dedos y rompió fácilmente el escudo protector transparente que cubría a los tres magos humanos, aniquilando al hombre rubio entre ellos, y miró a la izquierda aterrorizada. Los dos siguientes, Igarashi vaciló. Los tres Igarashi sabían que, después de todo, cuando ocurrió la destrucción a gran escala bajo sus pies, Igarashi sabía en qué mundo había entrado. Competencia de citas. El hombre rubio, Isaac, debería estar condenado, pero deberían matar al resto de Aileen y Elliot. Cuando Igarashi se perdió en sus pensamientos, parecía que en un corto periodo de tiempo, la voluntad del mundo para restaurar el orden mundial y otros planes habían sido reformulados, así que dejemos que Igarashi se detenga aquí. Si hay alguna necesidad en el futuro, siente libre de decirme desapareció a toda prisa, y se apresuró al vecindario para calmar la agitación allí. Entonces Igarashi abofeteó al aterrorizado Elliot y luego le sonrió a Aileen, que era la única mujer que quedaba entre los tres humanos, cuando la otra parte luchó por sacar una sonrisa en respuesta y la abofeteó. A diferencia de Elliot, Igarashi prestó especial atención a donde estaba cayendo Leone y determinó que caería al agua a una velocidad que no fuera demasiado rápida. Y esa hermosa chica parecida a un elfo ha estado observando curiosamente con ojos inocentes. Al ver a Igarashi mirándola, la chica estaba un poco asustada por su comportamiento rudo antes, pero debido a que estaba atacando a alguien con intenciones maliciosas, no tomó ninguna medida por el momento, solo parecía un conejo asustado. Igarashi. Al ver esto, Igarashi mostró una sonrisa muy amable y miró a la chica con una sonrisa. Hola, mi nombre es Igarashi. Al escuchar las palabras de Igarashi, la chica encogió la cabeza. Yo, yo no tengo un nombre. Si no tienes un nombre, ¿tienes un hogar? Igarashi necesitaba determinar en qué estado se encontraba la chica frente a ella. Parece que ahora debería ser la era del desastre aéreo euroasiático en la batalla de citas. De hecho, Igarashi no entiende la trama actual, pero no es gran cosa. Con la fuerza de Igarashi, es suficiente para acabar con cualquier tormenta. No tenía que depender de su conocimiento de la trama para hacer nada, y no tenía que mantener deliberadamente la trama original, así que... Entonces, ¿me necesitas como guía turístico para mostrarte este mundo? Después de recibir la respuesta negativa de la chica, Igarashi dio un saludo de caballero. Esto también es una cuestión de la voluntad del mundo preguntándole. La chica frente a él podría haberse convertido en una existencia como el centro del grupo de dioses en el pequeño jardín. Pero debido a la magia humana las acciones del maestro cambian el futuro. Si fuera una chica ordinaria, sin importar qué, sería un problema para los extraños decir esas cosas cuando se conocieron. Sin embargo, la personalidad inimaginable de Igarashi tendrá un efecto poderoso en los demás, incluso si él es reprimido por completo, trayendo mucha favorabilidad inicial y confianza. Además, la niña es como una niña recién nacida que ignora el mundo. Igarashi no tenía ninguna duda sobre lo que dijo Igarashi, pero sonrió en su lugar. Ok. Igarashi no solo viajó por el mundo con esta chica que no tenía nombre, también aprendió sobre el estado del mundo por cierto. Por lo tanto, también se descubrió que se reunió un grupo de personas extrañas llamadas magos entre los seres humanos. La sociedad DEM. El poder especial que domina es la combinación de misterio y tecnología. Aunque DEM es solo una compañía gigante normal de nombre, tiene un poder inimaginable en secreto. Si consideras a los elfos que aparecerán uno por uno en el futuro, 50 LAM pueden prever que la empresa DEM se hará cada vez más grande. Igarashi no dejaría que algo así se escapara de su control, incluso si pudiera destruirlo a voluntad. En el proceso de viajar por el mundo con la niña, Igarashi también comenzó a incorporar las fuerzas de DEM. Oye, Igarashi, ¿por qué no me diste un nombre completo, pero solo una palabra como mío? Ante la pregunta de la chica, Igarashi mostró una expresión de impotencia. ¿Piensas, si te nombrara de acuerdo con mi nombre, no se llamaría Ichimyo? Este nombre es muy problemático, ¿verdad? Así que por el momento, mantén el status quo y deja que tengas un apellido cuando haya es un bar de oportunidad. Igarashi siguió bien las reglas de nomenclatura de la batalla de citas y le dio a la primera chica elfa que apareció el número inicial. Sería extraño si el nombre de una persona fuera solo números. ¿Está bien? Mio parpadeó y no lo miró, felizmente abrazó el brazo de Igarashi y siguió disfrutando de toda la diversión de jugar alrededor del mundo. Los dos llegaron a Neon al mismo tiempo que Igarashi completaba la incorporación de las diversas sucursales de DEM en todo el mundo. Entonces, en el territorio Neon, conocí a dos seres humanos, hermanas muy hermosas. En el momento en que vi a mi hermana, exclamó Igarashi. Cinco ríos Shiori. Oh. Frente al nombre que gritó Igarashi, la linda hermana mayor con cabello largo azul oscuro y un cuerpo tan suave como el agua mostró una expresión de asombro. ¿Estás hablando de mí? ¿Mi nombre es Takamiya Shinji? Aunque el nombre que dijiste suena bien, no digo ese nombre. La chica más joven a un lado asintió repetidamente, mirando a Igarashi con una mirada vigilante. Oye, ¿estás tratando de entablar una conversación con la hermana Fensi? Solo inventa un nombre y ven a entablar una conversación. Este tipo de método es demasiado inferior, no es así. Capítulo 937 Planes Futuros. Lo siento, mi hermana es un poco grosera. Tocando suavemente la frente de su hermana, el rostro de Shinji Takamiya estaba lleno de una sonrisa como la de una hermana mayor, mostrando una madurez que no coincidía con su apariencia juvenil. Claramente, Shinji Chongmiya parece que solo tiene la edad de un estudiante de secundaria. Esta amabilidad también hizo que Mio, quien originalmente no estaba satisfecha con el comportamiento hostil de la hermana de Takamiya Shinji, Takamiya Shina, se sintiera mucho mejor. Gradualmente, la situación se convirtió en Mio hablando con Tatsumiya Shinji, Eigarashi y Tatsumiya Shina mirándose fijamente. ¿Y qué, por qué me has estado mirando? Al final, Tatsumiya mana finalmente no pudo evitar parpadear, sintiendo que había perdido en la batalla con Eigarashi, señaló a Eigarashi con enojo y cuestionó, e Eigarashi extendió sus manos inocentemente. Si no me miras, ¿cómo sabes que te estoy mirando? Si sigues mirándome, te seguiré mirando. Este comentario parecido a un trabalenguas hizo que Takamiya Shin se viera mareado. Shinji Tatsumiya, que conocía a Mio desde hacía un tiempo, vio la rara serie de rabietas de su hermana y jugueteó con su largo cabello de manera incomprensible. Y luego se inclinó ante Eigarashi. Mi hermana estuvo inesperadamente de mal humor hoy, lo siento mucho. Está bien no hay problema. Eigarashi agitó su mano muy generosamente, admirando el ceño fruncido de Shinji y Takamiya por un momento, mostrando una sonrisa significativa. Mio y yo también tenemos otras cosas que hacer. Lo siento. Si tenemos destino, creo que nos volveremos a encontrar pronto. Chongan Zen se observó a los hombres y mujeres con un temperamento extraordinario, alejarse y luego miró a su hermana. De verdad, recuerdo que no eres así en tiempos normales. ¿Por qué muestras tanta hostilidad hacia los demás hoy? Porque ese tipo llamado Eigarashi siempre te está mirando, hermana. Obviamente malicioso. Shinji Takamiya pensó, parecía que Eigarashi realmente lo estaba mirando durante mucho tiempo. La chica llamada Mio era claramente tan hermosa como un sueño. Significa esto que, incluso en comparación con las chicas de ese nivel, es bastante guapo. Pensando en esto, el estado de ánimo de Shinji Chongan es bastante bueno. No intentes descifrar a los demás con tanta malicia. Olvídalo, probablemente no nos volvamos a ver en el futuro, vámonos a casa. Después de que Eigarashi redistribuyera el poder de la empresa de M en el territorio Neón, recibió un contacto de la Voluntad del Mundo. La Voluntad del Mundo le dio a Eigarashi un plan, estableciendo varios planes para el futuro desarrollo del mundo. Originalmente, la Voluntad del Mundo era convertir al mundo vecino en una reunión de Beyonders, un mundo de alto rango como el Reino de Dios y Acónigua, y la Tierra, como mundo básico, continuó desarrollando tecnología. Cuando el misterio y la tecnología se desarrollan juntos de manera brillante, el mundo puede evolucionar rápidamente. Se ha determinado la Voluntad del Mundo e incluso el líder del mundo vecino, el maestro del grupo de dioses, y esa es Mío, que posee varios poderes misteriosos. Sin embargo, tres magos humanos que tocaron tabúes rompieron el plan de la Voluntad del Mundo. La Voluntad del Mundo de concentrar la mayor parte de su energía en construir a sus vecinos, nunca imaginé que cuando estaba a la mitad de la construcción, el contenido mágico era extremadamente bajo y tres magos humanos aparecieron en la Tierra, lo que no debería tener efecto en los vecinos en Ol. Que abrió el paso de la Tierra al barrio. El derrame de energía de los vecinos causó la destrucción a gran escala de las placas continentales de la Tierra, y Mío, quien originalmente fue cultivada por la Voluntad del Mundo como una existencia divina suprema, también despertó debido al cambio de energía. Antes de que realmente se convirtiera en una existencia divina suprema. Todos los planes se vieron interrumpidos y Mío perdió muchas posibilidades debido a su despertar prematuro. Después de confiarle a Igarashi que se hiciera cargo de los tres magos que trajeron pérdidas trágicas al mundo, Will of the World encontró un remedio. Dispersa el poder de Mío entre los seres humanos sobresalientes de todo el mundo, y después de que el poder crezca aún más, Mío lo reabsorberá y completará el proceso de transformación. Con el nivel actual de control de poder de Mío, es imposible permanecer en la Tierra por mucho tiempo. Si Igarashi no hubiera estado ayudando a suprimirlo, los terremotos habrían seguido ocurriendo. Y que los dos magos restantes se conviertan en peldaños para los humanos que heredan parte del poder de Mío y actúen como catalizadores para acelerar el proceso de crecimiento del poder. La voluntad del mundo le dio a Igarashi un plan general, con la esperanza de que Igarashi, que tiene la buena voluntad de muchos mundos, pueda ayudarlo. En este sentido, Igarashi mostró una mirada avergonzada. La voluntad del mundo, no hay nada de malo en tu plan, pero si te ayudo, ¿estaré muy cansado? ¿Cómo puede la voluntad del mundo entender las emociones humanas? Si lo entendiera, no permitiría que los tres magos abrieran el vecindario. Frente a las significativas palabras de Igarashi, simplemente se mantuvo en silencio por razones desconocidas. Igarashi ahora siente que la voluntad de este mundo es muy ignorante. Para distraer el poder de Mío, primero tengo que pedirle su opinión. Si puedes ayudar a Lan, estoy de acuerdo, no estoy interesado en fuerzas poderosas de todos modos, me protegerás, ¿verdad? Mío asomó la cabeza por la puerta de la habitación de Igarashi, la comunicación entre la voluntad del mundo e Igarashi no ocultó deliberadamente la existencia del dios supremo que podría haberse convertido en un mundo. Mío es digno de ser cultivado por la voluntad del mundo, es tan ignorante como la voluntad del mundo. Tocando la cabeza de Mío sin poder hacer nada, asintió en respuesta a la pregunta de Mío, Igarashi miró la sombra ilusoria en la habitación que representaba la voluntad del mundo y dijo. Depende de mí y de Mío decidirá quién se distribuirá el poder de Mío, y yo decidiré qué hacer con los dos magos. Además, sugiero que después de dispersar el poder de Mío, no lo recupere a voluntad. Comparado a un solo dios, sería mejor para el mundo si hubiera un grupo de dioses. Bien. Will of the World pensó por un momento y sintió que Igarashi tenía tanta buena voluntad de Will of the World, y él debe ser una buena persona, por lo que aceptó sin dudarlo mucho. Igarashi está diciendo tonterías sobre el único dios y el grupo de dioses, por supuesto, solo espera que aparezcan las chicas elfas en el futuro. Capítulo 938 Vecinos. No mucho después, Chongong Zen Shi y la hermana de Chongong Zen descubrieron de repente que había gente de la empresa de mudanzas entrando y saliendo de la casa vacía junto a su casa que parecía estar desocupada antes. ¿Qué clase de vecino será? Las dos hermanas son curiosas. Después de todo, si no pasa nada más, tendrán que llevarse bien con sus vecinos durante mucho tiempo en el futuro. Si la persona que se muda tiene una mala personalidad, incluso una persona amable y tolerante como Chongong Zen Shi no estará angustiado. Dios no permitió que las dos hermanas fueran torturadas por la curiosidad por mucho tiempo, y pronto, un hombre y una mujer vinieron de no muy lejos. Mirando a las personas que venían, Chongong Zen inmediatamente saltó como un gatito con pelaje frito. Eres tú. Oye, qué coincidencia, no esperaba que la encantadora hermana que vi antes fuera mi futura vecina. Igarashi sonrió y saludó a Tatsumi y a Shina. El Igarashi de hoy es el líder inequívoco de DEM, la empresa más fuerte del mundo. Ya sea la alta dirección o la junta directiva, que tiene mucho poder de decisión sobre el desarrollo de la empresa, se han convertido en leales subordinados de Igarashi bajo la influencia de la ley. Por supuesto, Igarashi eligió deliberadamente la residencia temporal junto a la casa de las hermanas no. Aunque Tatsumi Yamana no conocía la identidad de Igarashi, su intuición le dijo que Igarashi lo hizo a propósito, y debe haber conspirado contra su hermana. Pensando en esto, Chongong Zen llevó a su hermana a casa y quiso esconder a su querida hermana. Pero, ¿cómo podría Xingji Chongong permitir que su hermana se atraviesa? Si hay un nuevo vecino frente a él, solo debe saludarlo, sin mencionar que este vecino acaba de conocerse antes, y es muy fatídico. No esperaba volver a encontrarme tan pronto. Acabas de venir a esta ciudad. ¿O te mudaste de otra ciudad? Ah, está bien si no respondes si es un inconveniente. En este momento, la compañía de mudanzas completó la tarea y se fue a toda prisa. Mio, que había estado duermiendo en el mundo vecino y no había estado en contacto con muchas cosas bajo la protección de Igarashi, ignoró la sofisticación de estas personas y directamente. Ignoró a las hermanas Chongong y entró corriendo. La nueva casa está funcionando. Igarashi fue el único que habló con la hermana Tsokiya. Si, acabo de llegar a Neon y no estoy familiarizado con el lugar. Por favor, cuídame en el futuro. Igarashi se inclinó ante Shinji Takamiya con un gesto extremadamente de etiqueta, y la gentil chica le devolvió el saludo rápidamente. En este momento, la hermana Tsokiya e Igarashi estaban conversando en la entrada de la nueva casa de Igarashi. Shin Shin Tsokiya también pudo ver los diversos muebles que no habían sido colocados correctamente en la casa, pensó por un momento y dijo. Parece que tienes muchas cosas con las que lidiar, así que no te molestaré más. Todavía falta más de una hora para la cena. Creo que no tienes mucha energía para preparar la cena, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No vienes a mi casa a cenar? Seré más. Preparar comida para dos personas se considera un regalo para conocer a los vecinos. Por supuesto, Shinji Takamiya no invitó a un vecino a cenar cuando vio a un vecino al azar. De hecho, también era una chica muy atenta. Si no se hubiera comunicado con Igarashi y Mio antes, sabía que ellos eran buenas personas. Chongong Zen si no considerará este punto para los demás, a lo sumo solo dirá hola. Hermana mayor. Chongong Zen gritó de insatisfacción, y después de que Chongong Zen si le dio un golpecito en la frente como advertencia, lastimosamente dejó de hablar. Por supuesto, Igarashi no rechazaría esto. Muchas gracias. Me acabo de mudar aquí, y Mio y yo tenemos muchos inconvenientes. Después de hacer un trato con Shinji Takamiya y ver partir a las dos hermanas con personalidades diferentes, Igarashi regresó a su nuevo hogar, abrió las manos para atrapar a Mio, quien ya estaba familiarizada con el nuevo entorno, y felizmente corrió hacia él. Abrió su boca. ¿Cómo? ¿En qué habitación vas a vivir? ¿Dónde vive Lan, vivo yo? Mio respondió sin rodeos. Igarashi asintió con una sonrisa y agitó su mano. Un poder intangible se manifestó a su alrededor. Los muebles que iban a ser trasladados por la empresa de mudanzas, pero que no habían sido ensamblados ni colocados, fueron colocados. En sólo unos minutos, Igarashi terminó todo el proceso. Llamado cosas incómodas que mencioné anteriormente. En la actualidad, el personaje de Mio es muy similar a Toca, que aún no ha aparecido. Ella es ignorante e ignorante sobre todo, y está llena de curiosidad sobre todo. Mira todo con una actitud ingenua. Y, él no conocía la cortesía en absoluto. En la familia Chongong, la sonrisa en el rostro de Shinji Chongong se ha vuelto un poco rígida. Ella había considerado deliberadamente al hombre Igarashi antes, por lo que el tamaño de la cena que preparó fue más del doble de la cantidad habitual, pero aún parecía un poco insuficiente. No es el apetito de Igarashi, sino el de Mio. Esa hermosa chica, como un elfo en el mundo de los mortales, resultó ser una entusiasta. Mostró una velocidad para comer que no le importaba en absoluto sus modales. Se comió su cena en sólo unos minutos y luego le preguntó a Igarashi. Con permiso, volví a comer la parte de Igarashi. Mio estaba bastante satisfecha, Igarashi también tenía una sonrisa de cariño en su rostro, Takamiya Shina estaba inmersa en la sorpresa y Tsubaki 343 Shinji estaba un poco avergonzado. Desde el principio hasta el final, Igarashi no comió mucho, porque no había nada para comer, era demasiado grosero para ser el anfitrión de los invitados. Lo siento. El delicado rostro de la chica estaba lleno de disculpas. Igarashi agitó su mano. No esperaba que tus habilidades culinarias fueran tan buenas. Ya has superado a los chefs de muchos restaurantes. Normalmente, Mio no comería tanto. Es mi mala consideración lo que te hizo reír. No sólo elogiaste tus habilidades culinarias, sino que también aliviaste la vergüenza esta vez. Shinji Takamiya miró a Igarashi con sorpresa, pero en su corazón estaba más seguro de que Igarashi era una buena persona. Ella se levantó. Espera un minuto, haré algo para comer. No, todavía hay varias cosas con las que lidiar en casa. Esta vez, Shinji Takamiya interrumpió cuando Igarashi estaba a mitad de hablar. Debido a que hay muchas cosas que consumen fuerza física, debes comer algo, de lo contrario te agotarás. Espera pacientemente, de verdad, cuida bien a los invitados. Había seriedad en ese rostro amable y recatado. Es una chica muy considerada. Capítulo 939 El pecador. Pasó el tiempo, e Igarashi y Mio vivían al lado de la casa de las hermanas. Al mismo tiempo, Igarashi decidió el plan de eliminación de los tres magos restantes que causaron el desastre en el mundo, el Aime y el Yot. Déjame ser el mago As del Club Dem. Frente al hombre frente a él que fácilmente podría suprimir el desastre aéreo euroasiático que causó terribles bajas, Aileem parecía un poco débil, aunque era una maga que se encontraba en la cima de los seres humanos, debido a algunas restricciones impuestas por la voluntad del mundo en la tierra, incluso es Elian con poderes mágicos, y ella es solo una persona común sin usar equipo especial. No, es una escoria débil que no es tan buena como la gente común, y está cansada y sin aliento cuando sube y baja las escaleras. Entonces, cuando Igarashi miró a Igarashi debido a su susurro, mostrando un poco de impaciencia, Eren asintió rápidamente. Si no hay problema. Al ver que Aileem asentía, Igarashi dirigió su mirada a una mujer rubia que estaba de pie junto a Aileem, que se parecía a Aileem, pero con el pelo un poco más corto y un par de anteojos extra. ¿Quién eres tú? Karen Nora Matters, hermana de la ministra ejecutiva Elaine. La mujer rubia con lentes dijo su nombre de manera muy simple, a diferencia de Aileem, ella nunca había visto el poder de Igarashi, y pudo mantener la elegancia de una mujer profesional frente a Igarashi. También es un mago. Tengo suerte. No estás entre los tres que causaron el desastre en el mundo. No tienes que cargar el pecado y el resentimiento en tu espalda. Oh, las palabras de Igarashi hicieron que Aileem encogiera la cabeza, la culpabilidad y el resentimiento sonaban muy ilusorios, pero salieron de la boca de Igarashi y Aileem de repente entró en pánico. Al ver el cambio en la expresión de Aileem, Igarashi sonrió. ¿No crees que las bajas causadas por el desastre aéreo de Eurasia no tienen nada que ver contigo, ¿verdad? Ese estúpido usó un hechizo para abrir el pasaje adyacente y causó una conmoción espacial. Todos tus familiares y amigos estarán implicados, y tú, medio participante, para ser honesto, el mundo te odia mucho, Aileem. En el futuro, solo quédate en el club de monestamente y no aparezcas casualmente si no tienes nada que hacer, para que no tengas mala suerte en algún momento. Después de que Igarashi terminó de hablar, la figura se disipó y desapareció gradualmente. En comparación con investigar la extraña forma de irse de Igarashi, la hermana menor de Aileem, Karen, estaba aún más sorprendida por lo que hizo. ¿Creaste el desastre aéreo euroasiático que mató a 150 millones de personas? Hermana. Al escuchar la gran cantidad de bajas, Aileem se tapó los oídos con pánico y todo su cuerpo se encogió en una bola. No, no fui yo. Fue hecho por el muerto Isaac. Yo, yo solo preparé algunos medios para protegerme en caso de un posible accidente. Realmente no esperaba causar tantas bajas. ¿Quién es ese Igarashi? ¿Por qué de repente se convirtió en el presidente de DEN sin causar ningún contratiempo? Al ver el estado de su hermana, Karen también supo que no sería capaz de entender cosas más detalladas por un tiempo, e inmediatamente cambió de tema. Él, él puede ser una existencia en el vecindario. Después de que abrimos el vecindario, apareció de repente y eliminó el desastre aéreo de Eurasia que habría causado más daño. Quizás, no un ser humano, sino un dios. Esta vez, Eileen respondió bien a las palabras de Karen. Las tres personas que originalmente querían abrir el vecindario y transformarse de magos en magos omnipotentes llenos de magia nunca imaginaron que conducirían a terribles desastres, y un par de hombres y mujeres con una fuerza aterradora. 5 Igarashi y Mio. Como mago, Eren comprende profundamente cuán increíbles son los medios de Igarashi y cuán mágico posee Mio. Parece haber hecho aparecer sobre la tierra dos terribles existencias. El Aine volvió a abrazar su cabeza y se encogió en una bola. No está mal, Elliot. Uno de los tres magos que habían causado el desastre en el mundo antes, Elliot, que estaba acostado en la cama del hospital con muchas vendas envueltas alrededor de su cuerpo, escuchó la voz y giró la cabeza para mirar, justo a tiempo para ver la figura de Igarashi, su rostro pálido, apareció una débil sonrisa irónica. ¿Viniste, a matarme? Sí, después de todo, causé tal desastre. Elliot ya sabía cuántas víctimas causó el desastre aéreo euroasiático. Eso no es el caso. De hecho, actualmente te encuentras en un estado en el que no puedes rogar por la muerte. Después de eso, haz expiación por tus pecados. Es muy atrevido para un mago atreverse a dejar morir a tanta gente inocente a causa de ustedes. Entre los tres magos, Isaac, que ha sido aniquilado, es el líder y promotor de todo, el verdadero culpable, mientras que Elliot y Ellen son los cooperadores, y los pecados son un poco más débiles. Razón de estar vivo. Expiación. Elliot murmuró. Creemos una organización especial, Elliot, y usemos todos los recursos y habilidades que tienes para cuidar de las personas que sufrieron a causa del desastre aéreo de Eurasia. En este caso, quizás puedas morir en paz. La combinación de Igarashi del plan de Worldwide y el desarrollo de la trama original le dio a Elliot un camino para el futuro. De hecho, Elliot no tenía opción en absoluto. Punto punto punto. Al ver que Elliot se quedó en silencio, Igarashi fue demasiado perezoso para persuadirlo, si Elliot no hubiera jugado un pequeño papel en la planificación futura de Worldwide, habría muerto miserablemente. Los que fueron concebidos por el mundo se han convertido en los destructores del mundo, cualquier mundo con la voluntad del mundo no permitirá que este tipo de rebelión tenga un buen final. ¿Qué tipo de papel jugarás en el futuro? Al ver que Igarashi se iba, Elliot finalmente habló. Soy una persona muy decente. Naturalmente, seré el guardián del mundo y la persona que mantiene el orden. Del mismo modo, también protegeré a las chicas hermosas. Ya sea humana o no, ¿hay algún problema? Igarashi pareció ver a través de la mente de Elliot y dio una respuesta significativa. No, haré lo que dices. Elliot cerró los ojos con cansancio. Capítulo 940 Trabajo pesado. Al llevarse bien con una chica hermosa como mío, Igarashi, naturalmente, no haría nada, y poco después le sucedió algo íntimo. Además de poder burlarse de las hermanas Chongon de vez en cuando, Igarashi sintió que la vida era demasiado cómoda y cómoda, y que los huesos se estaban oxidando. Los hechos han demostrado que no debería existir tal idea de ignorar la felicidad en medio de la felicidad. Es como si muchas personas se hubieran lamentado de no haber estado enfermas durante mucho tiempo y de que de repente se enfermarían gravemente si no hubieran estado en el hospital. Igarashi solo suspiró y se le acercó la voluntad. Del mundo. Espera obtener la ayuda de Igarashi para lidiar con la agitación energética en el vecindario que no ha disminuido hasta ahora. Por supuesto, Igarashi no quería. Le tomó varios meses a la voluntad del mundo lidiar con eso, e incluso las cosas que no tuvieron mucho efecto definitivamente me tomarían mucho tiempo. No es bueno disfrutar una vida tan cómoda. Si tienes que ir a un vecindario que no puede llamarse nada, solo poder mágico para lidiar con los disturbios energéticos, es simplemente buscar problemas. No me voy, camarada World Will, siento que he hecho suficientes cosas para correr la voz en la medida en que la gente puede ser adorada como un salvador, ¿no puedes pedirme todo? Tienes que aprender a tratar. Con el mundo de forma independiente. Con todos los accidentes que sucedieron, ¿cómo vas a enfrentar a los enemigos del mundo, esos dioses malvados que hacen todo el mal? Igarashi parecía un gran trabajador, y cierto dios maligno dentro de la espada de la gloria de Igarashi estornudó en el momento adecuado. Sin embargo, si este es el caso, significa que se perderá el mejor entorno para criar elfos. El poder que Mio ha dividido no podrá integrarse rápidamente con los humanos, y el proceso de nuevos elfos se retrasará indefinidamente. En el futuro, la apertura del vecindario también explotará. La catástrofe del desastre aéreo euroasiático. El tono de World Will es vagamente vergonzoso, y World Will puede mostrar tales emociones, y de hecho hay mucha situación en el vecindario. Punto punto punto. Esto se lo puso difícil a Igarashi, pensó por un momento antes de hablar. De esta manera, de ahora en adelante, dedicaré un tiempo durante el día a lidiar con los disturbios energéticos en el vecindario y regresaré a la Tierra por la noche, ¿de acuerdo? Si no estás de acuerdo, no hay discusión, ¿de acuerdo? Igarashi reveló directamente su resultado final a la conciencia mundial. Si bien hay más cosas que se pueden hacer durante el día en la Tierra, también hay algunas cosas que solo se pueden hacer de noche. Igarashi, una persona tan pura y recta, siempre se ha opuesto mucho a la prostitución durante el día, por lo que decidió regresar a la Tierra por la noche. La voluntad del mundo ciertamente estuvo de acuerdo. Entonces, Igarashi ingresó a un vecindario que antes no le importaba mucho. En un mundo lleno de abundante poder mágico y todo tipo de misterios, siempre que puedas soportar la presión provocada por este altamente misterioso, solo permanecer en este mundo puede hacer que tu fuerza mejore rápidamente. Por supuesto, no ayudó mucho a Igarashi. Realmente no es un problema pequeño. Mirando la energía silbante en el mundo vecino, Wuxiland frunció el ceño levemente y estuvo seguro de inmediato de que si quería suprimir la energía turbulenta actual, sería un gran proyecto. Al mismo tiempo, también mejorará su propia fuerza. Después de todo, esta es una obra que opera en el mundo. Dije la voluntad del mundo, ¿qué te pasa? El poder mágico de la Tierra es tan deficiente, y el poder mágico aquí es tan abundante, son simplemente dos extremos, y no es de extrañar que haya un canal. Conectando los dos mundos, habrá un desastre en la escala del desastre aéreo de Eurasia. Porque no hay experiencia relevante antes. Hasta cierto punto, la voluntad del mundo también tiene ciertas responsabilidades por los daños causados. Por el desastre aéreo de Eurasia, pero después de todo, es la voluntad del mundo. Hará demasiada compensación, solo operará causa y efecto. Y el destino un poco, para que aquellos que murieron trágicamente tengan una buena vida en la próxima vida. En este sentido, Igarashi no dijo nada. Comenzaré a lidiar con el disturbio energético aquí mañana. Después de decir esto, Igarashi regresó directamente a la Tierra, regresó a su habitación y vio a mío, que dormía hasta tarde. En los próximos días, es posible que rara vez aparezca. Al escuchar las suaves palabras de Igarashi, mío, que había cerrado los ojos, de repente abrió los ojos con pánico en su rostro. ¿Paso algo? No es gran cosa, es solo un trabajo ocupado. Volveré normalmente por la noche, solo para enseñarte a aprender a ser autosuficiente, deja de apegarte a mí todo el tiempo, dulce de ternero. La subestimación de Igarashi hizo que mío arrugara la nariz con insatisfacción. No es azúcar moreno. H-M-M-M-M, no, mío es la más linda. Igarashi pellizcó el tierno rostro de la chica y continuó. Hablando de eso, ¿cómo te sientes acerca de darle algo de tu poder a Shinji Chong-Gun? Si Lan quiere eso. Mio no estaba claramente de acuerdo o en desacuerdo con esto, no le importaba. Entonces está decidido. Gokawa Shiori es la mejor. Igarashi, quien acaba de decir mío es la más linda, gritó otro eslogan en su corazón. El nombre Takamiya Shinji es demasiado neutral, y todavía pasará mucho tiempo antes de que aparezcan todo tipo de chicas elfas en la batalla de citas. Entonces, ahí no hay problema en dejar que Shioriue aparezca en el momento adecuado en el futuro, ¿verdad? Ahí leen y los demás, debido a que son magos puros, Igarashi no necesita preocuparse por el daño que les causa el paso del tiempo por el momento. Bueno, ¿por qué no conviertes a Shinji Chong-Gun en un elfo, y luego haces una manipulación secreta por sí mismo, y dejas que Shioriue todavía tenga que sellar el poder del elfo a través de los besos? Igarashi podía imaginar la escena de las hermanas abrazándose y besándose. Aunque es un poco emocionante pensar en ello, es mejor no hacerlo. Lily está equivocada. Chong-Gun cena, busquemos la oportunidad de dejarla dormir. Si un ser humano no cambia de apariencia durante mucho tiempo, causará muchos problemas. Aunque Igarashi pudo calmar esta confusión fácilmente, debería ser difícil para las hermanas Chong-Gun aceptarlo. Esa sensación de ver a tu amigo envejecer. Capítulo 941 Desarrollo. Cuando hay algo que hacer que requiere mucha energía, el tiempo siempre vuela. Aunque no serán vicisitudes, pero más de 10 años han pasado rápidamente. Anteriormente, Igarashi determinó que las hermanas Chong-Gun no tenían parientes y estaban en un estado de dependencia mutua, por lo que todas cayeron en un sueño profundo y desdibujaron un poco su concepto del tiempo, para asegurarse de que cuando se despierten, no lo haga. Sentir que el lapso de tiempo es demasiado largo. Shinji Sonomiya, quien ganó el poder del espíritu, dormía en el vecindario. Durante el día, se consideró que Igarashi tenía a alguien que podría acompañarlo cuando reprimiera los disturbios en el vecindario. Aunque había estado duermiendo todo el tiempo, era fue muy llamativo. Y Chong-Gun Mana, esta chica humana ordinaria, está durmiendo dentro del Club Den. Originalmente, Igarashi planeaba brindarle algo de protección a Tsumiyasan, un regalo de Dios o algo así como el espíritu de las palabras, pero de repente descubrió que con su nivel actual, incluso el nivel mínimo de protección sería suficiente. Energía. Para evitar que Takamiya use accidentalmente este poder para causar un daño generalizado, o para matar a los elfos en la batalla con los elfos que pueda ocurrir en el futuro, Igarashi decidió darle la vida útil más simple por el momento, para fortalecer el poder. Bendición del espíritu. Dejala que se duerma, y, cuando se despierte naturalmente, puedes enseñarle algunas habilidades de lucha. Esto es lo que le dijo Igarashi a Aileen, y la otra parte asintió temblando y estuvo de acuerdo. A lo largo de los años, las apariencias de Aileen y Karen no han cambiado de ninguna manera, todavía se ven como hermanas reales. Igarashi ve que siguen siendo serias y fieles en el cumplimiento de sus órdenes, y por el bien de ser mujeres hermosas, les enseñé un poco la forma en que usan la magia. Y Ejiot, quien estableció la Ratatosk Company, se ha encargado de ayudar a los que sufrieron a causa del terremoto espacial, pero él es una expiación silenciosa. Quizás este mago puro también se siente culpable. Sin embargo, el acorazado a Ereofraxinas que se suponía que iba a aparecer nunca apareció. En este caso, algunas cosas interesantes no pueden suceder. Sin embargo, los elfos aún no han revelado claramente sus rastros en la tierra nuevamente, e Igarashi no lo ha hecho. No en prisa. Después de más de 10 años, Takamiya Shinji finalmente completó la transformación de elfo y, al mismo tiempo, su cuerpo también creció hasta convertirse en una niña cuya altura apenas llegaba a la cintura de Igarashi. Debido a que Igarashi selló un poco de su memoria, Takamiya Shinji mostró un infantilismo que coincidía con su apariencia. Después de confirmar que no había nada malo con ella y que el poder de los elfos estaba temporalmente oculto, Igarashi usó fácilmente algunos medios para convertirla en la hija adoptiva de la familia Uwe y la hermana mayor de Uwe Kotori. Tiene un nuevo nombre como Shiori Gokawa. Igarashi de repente sintió un poco de lástima por las hermanas Takamiya e hizo un gran arreglo para su futuro sin avisarles de antemano. Pero también les permitió disfrutar de una juventud mucho más larga que la gente normal, y las mantendrá jóvenes para siempre en el futuro. Igarashi sintió que estas encantadoras hermanas deberían perdonarse a sí mismas. Coincidentemente, los padres de Uwe Kinley eran empleados de la empresa Ratatosk establecida por Elliot. Estaban muy ocupados con su trabajo. Además de las condolencias a las vidas de las víctimas del terremoto espacial, también fueron responsables del desarrollo de dispositivos de visualización. El llamado dispositivo de visualización es una armadura que combina tecnología y misterio, lo que permite a personas calificadas mostrar su poder más allá de los límites de los seres humanos. Originalmente, sería un arma de guerra, pero el método de producción del dispositivo de visualización está completamente controlado por DEM, por lo que los países de todo el mundo no se atreven a tener pensamientos ni acciones adicionales. Cuando los líderes principales de varios países se enteraron de que el fundador de Ratatosk era uno de los líderes de la agencia DEM, y era probable que dominaran el método de fabricación de dispositivos de visualización, observaron cuidadosamente las acciones de Ratatosk y descubrieron que era siempre ha sido ayudar a las víctimas del terremoto espacial. No es tan misterioso como la agencia DEM. Las personas de alto nivel parecen pensar que la compañía Ratatosk es una buena persona, por lo que han insinuado repetidamente que Ratatosk también puede crear un dispositivo de visualización y la agencia DEM competencia, para no dominar la sociedad DEM. Elliot, naturalmente, le contó a Igarashi sobre esto, e Igarashi sintió que no importaba, así que le indicó a Elliot que hiciera lo que quisiera. El llamado dispositivo de visualización, y el poder que posee, es realmente difícil para Igarashi tomarlo en serio. Entonces, en el lado positivo, Ratatosk se ha convertido en un competidor de DEM y ha producido una gran cantidad de dispositivos de visualización para equipar a las tropas llamadas AST en ciudades importantes de varios países, que es un rival de las tropas subordinadas de DEM. Nominalmente, la intención original del establecimiento y operación de la fuerza AST es sólo para hacer frente a grandes desastres como el desastre aéreo de Eurasia, pero de hecho, los desastres de esa magnitud no pueden ser confrontados por mano de obra y no hay ningún dispositivo de visualización. Es sólo para fortalecer su poder militar. Elliot, que vio esto, usó la escasez de materiales como excusa para dar sólo unos pocos dispositivos de visualización para evitar que cualquier fuerza obtuviera una gran cantidad de dispositivos de visualización y codicia para comenzar una guerra. Con el paso del tiempo, Shiryue, que originalmente era sólo un poco, y Kotoriue, que eran pequeños, crecieron gradualmente. Al mismo tiempo, Igarashi, que estaba haciendo el trabajo de acabado final en el mundo vecino, notó que las fluctuaciones en hora. Alguien viajó río arriba desde los tramos inferiores del río del tiempo y descendió del futuro. El poder del elfo es realmente asqueroso, y la voluntad del mundo realmente ha entregado el poder del tiempo, que es el eje que sólo puede mover después de haber experimentado muchos mundos. Mirando el túnel del tiempo frente a él, Igarashi no pudo evitar chasquear la lengua. La chica que salió del túnel del tiempo, con cabello blanco corto y una figura esbelta, parecía un copo de nieve, cuando vio a Igarashi, mostró una mirada estupefacta. Miró el túnel del tiempo que desaparecía gradualmente detrás de ella, y luego a Igarashi, su expresión cambió sutilmente y luego dijo. ¿Puedes fingir que no lo viste? Aunque este túnel del tiempo se abrió en un callejón aislado, si hay gente común presente, se puede ver visualmente. No hay absolutamente ninguna obstrucción visual. No soy ciego. El recto Igarashi no tenía la intención de decir tonterías con los ojos abiertos. Capítulo 942 El tiempo no tendrá fallas. La chica de cabello blanco inclinó la cabeza ante Igarashi en este momento. Aunque puede traerte muchas preguntas, no lo guardes en tu corazón, olvida todo lo que ves y trata bien a tu esposa favorita Tobi Ichiorigami en el futuro. La chica de cabello blanco que terminó de hablar puso en marcha una gran cantidad de equipos que eran mucho más avanzados que el dispositivo de visualización actual de Dem, y rápidamente desapareció. E Igarashi miró pensativo la dirección en la que se iba la chica. Bueno, resulta que mi persona favorita en el futuro será Tobi Ichiorigami. Extraño. Igarashi siempre se ha adherido al principio de igualdad para todos, y nunca tratará a Suaren de manera diferente. Además, desde el primer momento en que vio a la chica de cabello blanco, Igarashi la reconoció como la futura Tobi Ichiorigami. Efectivamente, es un maestro del origami. Justo cuando Igarashi se quejaba en su corazón, una voz apagada vino de no muy lejos. La gente común podría pensar que era el sonido de una pequeña explosión en un espacio cerrado, pero Igarashi estaba seguro de que era el sonido de un choque de energías. La magia que le había puesto a Shiori Gokawa para mantenerla a salvo se activó. En el cuerpo de Gokawa Kotori, el poder del espíritu manifestado como una llama ardiente comenzó a fluir, inspirando la magia protectora de Gokawa Shiori. Uwe Kotori y Uwe Shiori estaban bien, pero los otros que vivían cerca estaban un poco miserables. La magia protectora establecida por Igarashi era demasiado poderosa, y las llamas en Uekin fueron derrotadas fácilmente, salpicando como vidrios rotos, y las llamas ardientes cayeron sobre los inflamables circundantes, provocando gradualmente un incendio. Desafortunadamente, la joven Kitichi Yorigami y sus padres estaban dentro del alcance de este incendio. Aunque la aparición de Igarashi ha cambiado mucho la trama, Mio no necesita hacer nada y disfruta felizmente de la vida bajo la protección de Igarashi, pero los padres de Tobi y Chiorigami aún enfrentan un desastre. Desastre causado por Igarashi. Naturalmente, Igarashi no se quedaría de brazos cruzados. Cuando los padres de Tobi y Chiorigami vieron que el fuego se hacía cada vez más grande y que era difícil que los bomberos llegaran a tiempo, ya habían tomado la decisión de proteger a su hija del fuego y salieron corriendo. Incluso si se trata de una llama ordinaria, es extremadamente difícil escapar del mar de llamas cada vez más ardientes. Si quieres proteger al niño y salir corriendo, definitivamente serás severamente quemado por la llama y pondrás en peligro tu vida. Y en este momento, la llama del elfo puede considerarse un tabú para que la gente como un toque la muerte. Cuando los padres de Tobi y Chiorigami estaban a punto de dar su vida para dejar escapar a su hija del fuego, Igarashi finalmente llegó a tiempo. Si no fuera por el hecho de que acaba de regresar a la tierra desde el mundo vecino debido al túnel del tiempo, es posible que no haya llegado a tiempo. En ese momento, Igarashi pareció entender la razón por la cual la chica de cabello blanco de antes, la futura Tobi y Chiorigami, aparecería aquí a través del túnel del tiempo. Todas las llamas se extinguieron con un movimiento de su mano, e Igarashi miró las casas y calles dañadas, después de un momento de indiferencia, decidió entregar el trabajo de reparación a la gente de Demoast. Solo deja que la gente común piense que esto fue un incendio accidental, de lo contrario, Igarashi tendría que revisar las percepciones de estas personas. Aún así, los padres de Tobi y Chiorigami, que vieron la ola de llamas de Igarashi extinguiendo las llamas, estaban llenos de sorpresa en este momento. No te preocupes, estás a salvo. Igarashi les sonrió. Aunque el cuerpo no fue quemado por las llamas, los padres de Origami y Tovichi se acercaron demasiado al mar de fuego después de tomar una decisión, y la temperatura y el sufrimiento que los humanos no podían soportar aún les hizo agotar su fuerza física y energía en un corto periodo de tiempo. Bajo las acciones intencionales de Igarashi, los padres de Tovichi y Origami se durmieron y, al mismo tiempo, el recuerdo del incidente se distorsionó. En su cognición, sólo había un fuego, y no se vio a Igarashi. E Igarashi se giró para mirar a Tovichi y Origami, que aún era joven. Después de pensar por un tiempo, Igarashi renunció a la cognición de manipular a Tovichi y Origami. Después de todo, el futuro Origami estaba observando en secreto aquí. Incluso si revisa los recuerdos de la infancia de Origami, aún estarán expuestos en unos años. Tus padres están muy cansados. Están durmiendo. Pensarán que el fuego normalmente se extingue. Nunca aparecí. ¿Puedes ocultar lo que está sucediendo ahora en tu corazón? Si fuera otro niño, ¿cómo podría Igarashi hablarle correctamente y dejar que lo mantuviera en secreto? Pero si Tovichi Origami, Igarashi está dispuesto a esforzarse. Incluso si Tovichi Origami no podía mantenerlo en secreto, a Igarashi no le importaba en absoluto. Enfrentarse a chicas hermosas, siempre era generoso y siempre estaba lleno de energía. Ok. La infante Origami miró a sus padres que estaban dormidos, y después de asegurarse de que respiraban tranquilamente y no tenían heridas, miró a Igarashi por un momento, como si quisiera recordar su aparición en su mente. Igarashi estaba un poco asustado al ver a Origami. Después de todo, la llama del elfo se extenderá aquí, todo debido a la magia protectora que Igarashi había creado antes. Como la mitad del culpable, estaba realmente nervioso de ser observado por Origami, quien casi se convirtió en una víctima. Tos, no me mires así, nos encontraremos de nuevo en el futuro. Igarashi desapareció avergonzado, pensando que al configurar el método Magic Protection 3, 1. En el futuro, sería mejor prestar atención a los alrededores de la persona bendecida. De lo contrario, si fuera así esta vez, Shioriwe estaría muy segura, pero la calle donde vivía estaba sufriendo de plántulas, si Igarashi no hubiera aparecido a tiempo, tal vez las llamas se habrían vuelto más y más grandes, con resultados nefastos. La llama del duende es una llama que no puede ser extinguida por el agua. Origami miró fijamente al último lugar donde se quedó Igarashi antes de desaparecer repentinamente, mientras que Origami Miku, que estaba mirando en la oscuridad, mostró una expresión pensativa. Entonces, ¿es esto lo que sucedió en el pasado? ¿No es de extrañar que un incendio así pueda apagarse tan fácilmente? Miku Origami miró el lugar donde desapareció Igarashi y mostró una leve sonrisa. Capítulo 943 Ídolo. Shioriwe y Kotoriwe parecían tener miedo de causar bajas graves por sus propios motivos, implicaron a personas inocentes y se olvidaron temporalmente de manera selectiva del estallido del fuego de los espíritus como la autohipnosis, y continuaron con sus vidas normales. El estallido de la llama de los elfos, a instancias de Igarashi, se atribuyó a un incendio ordinario por parte del AST, ya que no hubo víctimas, y las tropas del AST utilizaron un dispositivo de visualización para reconstruir todos los edificios dañados de forma gratuita, pero nadie lo hizo. Allí. Pregunta esto. El inexplicable incendio todavía causó una sombra psicológica en algunos residentes de los alrededores, y una pareja joven que vivía al lado de la casa de Wupe simplemente decidió vender la casa reconstruida y vivir en otro lugar. En lugar de hacer la vista gorda, la compró directamente, y una vez volvió a ser vecino del ex Shinji Takamiya y ahora Shiryuue. En el pasado, Shinji Chonggon y su hermana menor, Shina Chonggon, vivían juntos, y ahora Shiryuue vive con su hermana Kotoriue. Si lo piensas bien, Shiryuue es una ganadora en la vida a los 15 años. En comparación con la forma en que siguió bromeando con Shiryuokawa, Igarashi, que recordaba algunos complots, simplemente le pidió a Elliot que construyera un acorazado aéreo con el nombre de Ratatosk con el propósito de proteger a los elfos, Flax y Enas. Elliot, naturalmente, no dudó, pero las grandes fuerzas que descubrieron las acciones de Ratatosk parecían muy emocionadas. El establecimiento de un acorazado aéreo por parte de Ratatosk significa que tiene que iniciar una competencia real con la agencia DEM, que ha establecido sucursales en varias regiones del mundo y tiene fuerzas cada vez más incontrolables. La agachadiza y la almeja compiten por el beneficio del pescador, y nadie tiene intención de detenerlo. A Igarashi le divierten estos pensamientos ingenuos y superficiales de los seres humanos. ¿Cómo puede un acorazado aéreo digno convertirse en un arma de competencia comercial? Por supuesto, es para un propósito más noble. Entrenar, no, enseñar a Shiryuokawa a salvar a los elfos. La. Originalmente, Igarashi podría convertirse directamente en el capitán del acorazado aéreo Fraxinus, disfrutando de este título perdido hace mucho tiempo, pero Igarashi tenía otro plan, pero dejó que Mio usara temporalmente el nombre Murasame Reine, se hiciera cargo del acorazado aéreo y comenzara a contactarse con Kotori. Gokawa, quien descubrió su singularidad. El tiempo continúa. Después de que Kotori Gokawa se convirtiera en el capitán de un acorazado aéreo bajo la enseñanza poco profesional de Reine Murakami, Igarashi, quien también calmó por completo los disturbios energéticos en el vecindario, buscaba casualmente una forma de pasar el tiempo en casa. Luego, vio una noticia con el título de Idolsinger Nightwating Moon Escandal, y después de buscar la palabra clave Nightwating Moon hay una gran cantidad de noticias negativas relacionadas. Si te fijas bien en las fechas de las noticias, encontrarás que todas aparecen en estos días. Igarashi, a quien inicialmente no le impresionó el nombre de Yartoyueno, reaccionó de inmediato después de ver su foto. ¿No es esta Yushia o Miku? Entonces, ¿eso todavía sucede? Como cantante ídolo, fue atacado deliberadamente porque rechazó las reglas tácitas. El autoproclamado caballero Igarashi no podía hacer la vista gorda ante este tipo de cosas, así que sacó su teléfono. ¿Ellen, estás ahí? Igarashi llamó a Eren, que estaba lejos de la sucursal británica de Dem. Ese hermoso mago parecía tener mucho miedo de Igarashi, a pesar de que Igarashi, el gran jefe, se quedó en neón durante mucho tiempo. Todavía no tenía intención de hacerlo. Viniendo, por lo que se acurrucó en un rincón lejano, y cuando Igarashi fue a propósito a la sucursal del Reino Unido de la Dem, Ilean encontraría una excusa para ir a otras áreas. Sin embargo, a Igarashi simplemente le gusta encontrar a estas personas que lo evitan deliberadamente. Existe. Por otro lado, Ilean miró el número que desapareció en el teléfono y suspiró profundamente, pero aún conectado. Sabía muy bien que si no respondía a propósito, incluso si Igarashi estaba lejos de neón, podría aparecer instantáneamente frente a ella, y cosas vergonzosas como los azotes estaban casi destinadas a suceder. Ilean, que lo había pesado mucho tiempo atrás, sabía elegir. Contacta a la gente de Neonas y ponlos en espera. Es hora de aclarar a algunas personas en la industria del entretenimiento a las que les gustan las reglas tácitas. Bueno, vayamos directamente a la industria del entretenimiento. Hablando de eso, Ilean, ¿quieres convertirse en un ídolo? ¿Ah? El Igarashi de hoy puede comandar las tropas de Demi hasta el mismo tiempo, nadie del mundo exterior hubiera imaginado que estas dos tropas, armadas por dos compañías casi opuestas, obedecerían las órdenes de la misma persona. Igarashi-sama, ¿no dijo antes que es mejor para mí no mostrar mi rostro casualmente? Han pasado tantos años, puedo ver tu actuación concienzuda a Ilean, no tienes que tener demasiados escrúpulos en el futuro, si quieres salir, puedes sentirte libre, entonces, ¿quieres convertirte en un ídolo? Aunque a Ilean, siempre eres fría con una cara, pero la voz sigue siendo muy agradable. Caramba. ¿Cómo puedes decir esto como si no fueras más que tu voz 277? Soy el mago más fuerte del mundo. Ilean se quejó en secreto de las palabras de Igarashi, pero su tono no cambió en absoluto y respondió algunas de las preguntas de Igarashi con habilidad y de manera selectiva. Me pondré en contacto con la unidad hasta en su ciudad, y la persona a cargo le informará más tarde. Ilean sabe claramente que incluso si ella es la maga más fuerte de la raza humana, alguien que puede rivalizar con los elfos y tiene la confianza para derrotarlos, Igarashi es un dios que está por encima de los magos y los elfos, y no se atrevería a pelear con ella. Igarashi se opone. Aunque la otra parte está enojada y no hará nada para destruirla, pero para Ilean, algunos de los castigos que Igarashi se había hecho a sí misma en el pasado fueron incluso más vergonzosos que matarla. Recordando algunos eventos pasados, Ilean colgó el teléfono presa del pánico, mientras que Igarashi comenzó a buscar a Mikuyui, quien tiene el nombre artístico de Waiwai Yueno. Igarashi ha podido determinar a partir de los comentarios de algunos medios de comunicación que esta hermosa ídolo que anteriormente era una niña alegre y animada no está en una buena situación ahora. Entre esos comentarios deliberadamente difamados, ha habido una gran cantidad de comentarios que siguen y atraen línea. Para Yushia o Miku, que todavía es adolescente y no sabe algunas cosas oscuras, todo lo que sucedió en este momento probablemente esté más allá de su imaginación. Capítulo 944 La misteriosa unidad especial. Señorita Yuenai, si realmente tiene la intención de mantenerse limpia y no acepta algunas reglas tácitas en la industria, la admiro y la respeto, pero desafortunadamente, para evitar represalias, es posible que no pueda continuar. Ayudarte. En el futuro, te cuidarás bien. La gerente de Xiaowa y Yuenao, una mujer de unos 30 años, miró a la chica aturdida con lástima y, después de suspirar suavemente, salió de la habitación, dejando espacio para Xiaowa y Yuenai. Ella sólo está en su adolescencia, y no es exagerado usar la palabra joven para describirla. Además de su apariencia linda y hermosa y su dulce voz para cantar, no hay una chica que pueda hacer frente a todo tipo de personajes e ideas maduras en la sociedad, y puede convertirse en una chica muy famosa. El ídolo, el gerente tiene mucho crédito. Incluso ha protegido a Yohua y Yuenai muchas veces y se ha ocupado de algunos papeles menores. Sin embargo, esta vez, es el gran hombre de la estación de televisión. A quien le gusta Yohua y Yuenai. El agente ya ha entendido que no tiene poder para resistir. Como si no hubiera escuchado las palabras de su gerente, Xiaowa y Yuenai miró fijamente la pantalla de la computadora, que mostraba una serie de noticias negativas sobre ella, así como una gran cantidad de comentarios con eco. Todas estas noticias negativas son calumnias maliciosas que son falsas, y entre la gran cantidad de comentaristas, Xiaowa y Yuenai también vio algunas identificaciones más familiares, que una vez estuvieron en su blog personal, diciendo que siempre lo apoyarían como fanático. ¿Es este el llamado apoyo perpetuo? Los ojos de la niña estaban apagados y apagados, y con lágrimas, había llorado durante mucho tiempo antes y las lágrimas se habían secado. En ese momento, Igarashi ya había descubierto la ubicación de la chica frente a la oscuridad, no apareció en la habitación donde estaba la chica, sino fuera de la oficina a la que pertenecía. La pequeña oficina solo ocupa un pequeño edificio de dos pisos en esta calle no tan próspera. Precisamente porque la fuerza de esta firma no es lo suficientemente fuerte, los ídolos más destacados bajo su mando son difamados maliciosamente y todavía no hay mucha resistencia. Ante las críticas repentinas y abrumadoras, la oficina pudo proporcionar un ambiente relativamente tranquilo para Xiaowa y Yue, que se consideró que había hecho todo lo posible. El mesero nocturno Yuenau tuvo mala suerte, conoció a un gran hombre malo y fue difamado por rechazar demandas irrazonables. Pero también tiene suerte, al menos su agente, la firma a la que pertenece, la está protegiendo. Había muchos reporteros de los medios de comunicación reunidos fuera de la oficina, así como fanáticos que venían a verificar o denunciar a Xiaowa y Yuenai, y una pequeña cantidad de personas que realmente apoyaban a Xiaowa y Yuenai, en comparación con otras multitudes más grandes. Cuando Igarashi estaba pensando si usar algún pequeño medio para dispersar a la multitud, su teléfono celular sonó en el momento adecuado. Disculpe, ¿es este el señor Igarashi? Esta es la base de la guarnición Ashtiangon de la fuerza de confrontación de elfos. Soy Ryoko Ibuka, capitán de rango. Una voz femenina firme. De hecho, en la actualidad, la fuerza de confrontación de elfos es solo un nombre. La intención original de Ashter a la luchar contra el club de M. Derecho. Igarashi asintió, miró a la multitud desordenada no muy lejos y continuó. Me he encontrado con algunos problemas, aunque no tiene nada que ver con los elfos, bueno, no tiene nada que ver con los elfos en este momento, pero como persona honesta, debería estar feliz de resolver este problema, trae a tu gente aquí. ¿Necesitas que te envíe un mensaje de ubicación? No es necesario, señor Igarashi, espere un momento. Después de respirar hondo, Ryoko y Kata miró a los miembros del equipo que estaban esperando frente a él y sintió un poco de dolor de cabeza por el hecho de que las tropas de Asht, que se suponía debían mantener el orden en la ciudad y proteger la ciudad. La seguridad de los civiles frente a los elfos, se convirtió en una herramienta personal, pero la orden era del superior. El superior D, no sé qué tan alta es la autoridad, y no hay posibilidad de desobediencia. Solo espero que no sea realmente algo malo. El objetivo no son los elfos, por lo que no es necesario equipar un dispositivo de visualización. Después de confirmar que las armas convencionales son correctas, vayamos directamente y tomemos el automóvil. Todas las tropas dirigidas por Yoko y Bakata eran mujeres. Es solo porque la configuración intencional de IOT hizo que el dispositivo de visualización fuera más adecuado para que lo usaran las mujeres. Esto también se debe a consideraciones de seguridad. El IOT hizo todo lo posible para evitar que el dispositivo de visualización entrara en guerra. Después de un tiempo, un vehículo especial con el logo Asht pintado apareció frente a la oficina a la que pertenece Yowa Itsukino, y la multitud que originalmente estaba abarrotada vio esto, y de repente, se restableció el orden. El Asht tiene demasiada potencia. Para encubrir la existencia de los elfos y controlar el desarrollo del club DEM, varios países le han otorgado a Asht varios privilegios, y el Neon es uno de los más exagerados. Algunas personas han protestado, pero el resultado final es nada. Asht es una existencia intocable. Por lo tanto, todos los reunidos frente a la oficina se dispersaron en silencio en este momento, y al mismo tiempo especularon en sus corazones, la razón por la que Asht apareció aquí. No vincularon la aparición de Asht con la aparición de Asht en absoluto. Solo porque no es suficiente pasar la noche durante el mes. Igarashi miró a la mujer con la sola cola de caballo negra frente a sus ojos y sonrió. Es bastante rápido. El señor Igarashi está sobrevalorado. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Mientras Igarashi miraba a Ryoko Ibuka, Ryoko Ibuka también observaba a la otra parte. Se sorprendió al descubrir que este gran hombre, del que se sospechaba que tenía mucha energía en el Asht, era tan joven e inesperadamente guapo. Era completamente joven y prometedora, ejemplar. Sería perfecto si no fuera algo desagradable que hacer a continuación. Mientras Ryoko Ibuka pensaba eso, Igarashi miró la oficina que había sido despejada. Vamos, entra y echa un vistazo. En la oficina, ya sea el personal a cargo de la recepción, el agente que está esperando a Yoenai o el jefe de la oficina, todos se ven increíbles en este momento. ¿Por qué viene gente de la misteriosa unidad especial Asht? ¿El gran hombre de la estación de televisión tenía tanta energía? ¿Quién es el gerente de Xiao Wei Yuenai? La primera frase que dijo Igarashi cuando apareció, hizo que el personal de la oficina pareciera aterrado. Realmente es esperar a que llegue la luna. Soy yo. Mirando a la mujer que se estremeció y se puso de pie, Igarashi mostró una sonrisa amable. Hola. No importa cuán amable sea la sonrisa y el temperamento gentil, combinados con la postura completamente armada detrás de él, mientras Igarashi no muestre deliberadamente su personalidad para causar influencia, no hará que las personas se sientan amistosas. El aterrorizado agente se quedó sin habla. Capítulo 945 Demasiado real. Bueno, aunque hay rumores circulando por todos los medios de internet en estos días, parece que la oficina y la gente que están esperando a Yuenai no son malos. Es solo que detuvieron a los reporteros y a la multitud denunciada afuera, y no dejaron que estos muchachos perturbaran la noche esperando a Yuenai, que ya es muy buena. Después de eso, espero que mantengas tu carácter hoy y continúes trabajando duro. Después de que Igarashi terminó de hablar con una sonrisa, al ver que el gerente aún no podía decir una palabra por miedo, se giró para mirar a Ryoko y Bakata. Comunícate con ella para determinar la información del personal de la estación de televisión que quiere reglas tácitas, junto con la información de esa estación de televisión, y también envíame la lista de medios sin escrúpulos que difunden rumores ahora. Sí. ¿No parece que sea algo malo? Bajo el sol, Liaozi se volvió mucho más fácil. Originalmente tenía poco más de 20 años. Tenía una apariencia hermosa y se sentía naturalmente atraída por las personas. Después de contener su temperamento feroz, todo salió bien con su gerente. Igarashi vio a Ryoko y Buka comunicarse con su gerente, se tocó la barbilla con expresión desconcertada y se volvió para mirar al dueño de la oficina que estaba a su lado, un hombre de unos 50 años con cabello gris pero un anciano duro. ¿Soy feroz? Señor, su apariencia no hará que la gente sienta disgusto. 677, pero también, el temperamento de su superior es un poco exagerado, incluso yo estoy muy nervioso en este momento, el gerente de Xiaowa y Yuenai no ha podido contacto antes. ¿Cuántas personas grandes solo se han comportado así, por favor, perdóname. ¿El temperamento del superior? Ya me he contenido bastante. Igarashi suspiró con impotencia y luego le dio una palmadita en el hombro al jefe de la oficina. No tienes que estar nervioso. Estoy aquí para ayudarte a esperar a Yuenai, y también te proporcionaré apoyo comercial. Es una recompensa por no actuar en contra de tu conciencia esta vez. Igarashi no pensó que el jefe de la oficina no soportó ninguna presión cuando varios medios difamaron a Yuenai y Yuenai, y debería soportar mucha presión. Después de hablar, Igarashi subió las escaleras de la oficina sin esperar a que el dueño de la oficina entendiera sus palabras. Al ver esto, los demás inconscientemente querían detenerlo, pero cuando vieron a los miembros de Ast parados en silencio alrededor, se sentaron sin palabras. Ahora solo puedo esperar que Igarashi no sea realmente un mal tipo. Ilya Ozinigata, que ya había aprendido algo de su agente, frunció el ceño, respiró hondo y le pidió a uno de los miembros de su equipo que viniera. Ve a ver qué está haciendo Igarashi. Si aprovechas la oportunidad para hacerle algo demasiado a la chica llamada Yowai y Yueno, deténlo y yo asumiré la responsabilidad. Capitán, esto. Por la expresión seria indigna de Liaozi y Bakata, los miembros del equipo ya podían ver que Igarashi parecía ser una persona muy importante, en este caso, la supuesta responsabilidad probablemente sería difícil de soportar. Esto es una orden. El miembro del equipo que estaba asustado por la actitud severa de Ryoko, dejó escapar un gemido y corrió escaleras arriba rápidamente detrás de Igarashi. Tan pronto como entró en la habitación, vio que estaba llorando, arrojando varias cosas a Igarashi, sospechando que era una niña que esperaba a Yueno en la noche. ¿Viniste a ver mis chistes? ¿O creíste esos rumores y viniste a interrogarme? Los miembros de AST que pensaron que Igarashi ya había hecho algo en un corto periodo de tiempo se sintieron aliviados al escuchar las palabras de Yowai Tsukino, pero no pasó nada. Mientras Igarashi esquivaba simbólicamente los aparatos voladores, miró el rostro lloroso de la niña. ¿Puedo ser la única persona que está dispuesta a ayudarte y tiene la capacidad de ayudarte en este momento? Con esta actitud hacia mí, es muy probable que tu única ayuda desaparezca. ¿O? ¿Personas dispuestas a ayudarse a sí mismas? Night Waiting for Yuenai quedó atónita, e incluso las lágrimas derramadas debido a las fluctuaciones emocionales causadas por ver a un extraño, se detuvieron en este momento. Bueno, ¿estás dispuesto a creerme? ¿Crees que los comentarios de los medios son solo rumores y difamaciones? No solo creo, sino que también te ayudaré a tratar a aquellos que te lastimaron maliciosamente y entretenerlos bien. Igarashi sonrió y miró a la pobre chica cuyas lágrimas aún estaban húmedas. El miembro de hasta el costado miró a Igarashi consolando suavemente a los demás, y su corazón estaba lleno de emoción. Cuando se enfrenta a la desesperación, es tan romántico como un cuento de hadas que un chico tan guapo aparezca de repente y ayude. ¿Eres un fan mío? Xiaowa y Yuenai se secó las lágrimas y mostró una sonrisa débil. No. Sin embargo, la respuesta de Igarashi superó las expectativas de Yoshino Yast. Cuando sus ojos se abrieron, Igarashi lo pensó y agregó. Te ayudaré solo porque te ves hermosa. Si un hombre está manchado así, no me importará. Vaya, tan real. Pensé que Igarashi era miembro de las del Príncipe Encantador y estaba un poco sin palabras en ese momento. Yuenai, que tenía una sombra psicológica, no pudo evitar dar un paso atrás, miró a Igarashi y dijo tímidamente. ¿Tú también, quieres hacerme eso? Uh, no quiero negar categóricamente este tipo de preguntas, pero puede estar segura, señorita Iuenai, soy un caballero y nunca haré nada en contra de los deseos de una chica. Igarashi palmeó su pecho y aseguró que ella seguía hablando como si estuviera a punto de llorar nuevamente después de esperar la noche. Solo estoy aquí para decirte que te ayudaré a resolver la confusión actual. En cuanto al futuro, ya sea que planees seguir siendo un ídolo en el futuro o abandonar la industria del entretenimiento a partir de ahora, tú eliges, yo puedo prometerte, pero no importa cómo elijas, nada te hará llorar de nuevo. Habiendo dicho esto, Igarashi simplemente bajó las escaleras y descubrió que el cuerpo de Yohai Iuenai estaba tenso cuando estaba allí. ¿Por qué la gente de esta firma es tan tímida como pájaros asustados? Yohai Iueno, que vio irse a Igarashi, respiró aliviada por el momento y se volvió para mirar a la miembro del equipo AST que estaba a su lado. ¿Usted está? Originalmente, un miembro del ejército que protegía el orden social y la seguridad de los ciudadanos, pero ahora, bajo la orden de un superior, actúa para resolver los problemas de una niña. Las palabras de las jugadoras de las revelaron impotencia y envidia. Tenía mucha envidia de Yohai Iuenai. Capítulo 946 ¿Vale la pena? Una estación de televisión conocida desapareció repentina y silenciosamente del canal de televisión. No había señales de ella antes, y no hubo notificación oficial. Más de la mitad de los medios conocidos en la industria de los medios desaparecieron. Esta agitación repentina atrajo naturalmente innumerables personas comunes cuestionaron, y algunas personas incluso fueron a la sede de la estación de televisión para ver la situación. Sin embargo, lo que apareció frente a ellos no fue el edificio de la estación de televisión con el logotipo correspondiente en su impresión, sino una oficina. Si no había ninguna desviación en su memoria, esta oficina parecía ser a la que pertenecía a Nightwai Iuenai. La gente está conectando todo poco a poco. La estación de televisión que publicó por primera vez las noticias negativas sobre Yohai Iuenai desapareció y se convirtió en la oficina de Yohai Iuenai, y otros medios que difundieron más noticias maliciosas también desaparecieron. Todo parecía mostrar un hecho. Hay una gran fuerza detrás de la noche que espera a la luna. La gran fuerza vio que la noche que esperaba a Mesh se vio afectada por las noticias negativas, y lo dispararon directamente, y el disparo fue asesinado de inmediato, y la conocida televisión La Estación y muchos grandes medios fueron aniquilados, mostrando una energía inimaginable. Esta vez, algunos de los chicos que aprovecharon la oportunidad de seguir la tendencia y expresaron sus emociones negativas en la vida real al difamar a Yohai Iuenai en Internet se calmaron mucho de repente. Desde el comienzo de las noticias negativas sobre Yohai Iuenai, todas las noticias negativas sobre ella han sido eliminadas y nadie se atreve a mencionar su nombre a voluntad, solo han pasado dos días. Este cambio del día a día hace que las personas no puedan creer que hay tanta energía detrás de una chica en su adolescencia, pero el hecho les obliga a creer que solo pueden guardar silencio con ansiedad o incluso pánico y observar. Las cosas continúan desarrollándose. El desarrollo de seguimiento es que en solo unos días, la oficina a la que pertenece Yohai Iuenai, comenzó a anexar descaradamente una gran cantidad de otras oficinas de ídolos. El punto común de estas oficinas es que cada una de ellas tiene hermosas chicas. Ídolo. Todos estaban vagamente conscientes de esto, pero no se atrevieron a decir nada. Todo lo que sucedió antes fue demasiado aterrador. Pero en ese momento, en el nuevo edificio de la oficina, Ryoko Ibuka podría interrogar a Igarashi. Siempre ha tenido mucho coraje. ¿Qué quieres hacer? Has anexado tantas oficinas con hermosas ídolos femeninas. ¿Quieres tratar a esas chicas como tu prohibición? Muchas cosas que están sucediendo ahora, las tropas de As no están involucradas, por lo que Ryoko Ikata también entiende que el Igarashi frente a ella tiene otras fuerzas poderosas, pero esto no le impide acusar a Igarashi de la justicia en su corazón. En cualquier caso, Ryoko Ibaka no se quedará de brazos cruzados mirando cosas sucias. Igarashi, que casualmente ojeaba varios informes comerciales recientes, levantó la cabeza, miró a Ryoko Ibaka, que lo miraba fijamente, y no pudo evitar reírse. No es tan exagerado, siempre pienso que las chicas hermosas son los tesoros del mundo, así que tomé otras oficinas bajo mi mando, solo para protegerlas, en cuanto a la prohibición, bueno, en comparación con aquellos que no solo canta y baila además, no hay muchas ídolos hermosas con características sobresalientes. ¿Prefiero un tipo como tú, señorita Liaozi bajo el sol, será muy atractivo? Los comentarios de Igarashi hicieron que Ibukata, que aún era feroz, se ablandara de repente, jugaba incómoda con su única cola de caballo negra, sus ojos vagaban de un lado a otro en el aire, y finalmente no pudo evitar mirar a los ojos de Igarashi. ¿En serio? Uh, quiero decir, ¿realmente no tienes ningún otro pensamiento sobre esos ídolos? Por supuesto que es verdad, ya sea lo que dije sobre los ídolos o lo que dije sobre ti, señorita Ryoko Ibakata. Uh, 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 uh. La cara blanca de Liaozi en la parte inferior del día de repente se puso roja, y la cabeza parecía estar humeando y se escapó a toda prisa. Es muy fácil de tratar, bueno, también es lindo. Igarashi sonrió y vio desaparecer a Ryoko Ibuka, y gritó a la puerta de la oficina que no estaba cerrada. Esperando a Yonari, ¿es suficiente escuchar a escondidas? Desde la primera frase de Ryoko Ibakata e Igarashi, Yoshinori estaba escuchando a escondidas, tal vez su intención original no era esa, pero lo que dijo Igarashi fue tan atrevido que sintió que no era adecuada para Yoshinori, Momon se escondía en la puerta. También fue una suerte que Igarashi hiciera a Ibukali a Ozi tímido e intolerable, y perdiera su habitual poder de observación, de lo contrario hubiera sido muy vergonzoso esperar a que Yoenai fuera descubierto. Incluso ahora, estaba lo suficientemente avergonzada de ser descubierta por Igarashi. Con un delicado vestido en tonos claros y medias blancas, la princesa Yoshinori mostró un temperamento que no coincidía con su apariencia, apareció en la puerta de la oficina de Igarashi perdida, entró con la cabeza baja y entró en pánico, se defendió. No fue mi intención escuchar a escondidas. No importa, ya sea intencionalmente o no, no te culparé. Igarashi puso varios documentos a mano, miró a la chica que estaba un poco débil frente a él y se rió. Es realmente difícil para mí asociarte, que eres tan cobarde ahora, con la chica que me tiró cosas antes cuando no estabas de acuerdo. Porque pensé que eras una mala persona antes, lo siento. Xiaowa y Yoenai era tan tímida que sus orejas se pusieron rojas. A diferencia del iaozi bajo el sol, Xiaowa y Yoe simplemente es tímido con lo que hace. Había entendido mal a Igarashi antes, y acababa de escucharlo a escondidas. Entonces, espera a Yoenai, ¿te has decidido? ¿Quieres seguir siendo un ídolo? Antes dijiste que tomaría unos días pensarlo, pero ya han pasado cinco días. Iwa y Yoeno, que había inclinado la cabeza con timidez, se armó de valor en este momento, levantó la cabeza para mirar a Igarashi y preguntó con seriedad. Si digo que ya no quiero ser un ídolo, ¿te causará una pérdida? Después de todo, parece que has gastado mucho dinero, tiempo y energía lidiando con los asuntos de la oficina. No, para mí, es solo un pequeño juego para satisfacer mi interés. No importa lo que elijas, siento que he ganado suficientes cosas. Al menos, hay lágrimas de niña, que cambiaron por mí. Menos, tengo una sensación de logro ahora. Capítulo 947 Hermanas de los Cinco Ríos. Al escuchar las palabras de Igarashi, los ojos de Xiaowa y Yoenao temblaron un poco. Respiró hondo para calmarse y miró este momento en el que estaba más desesperada. Los chicos desagradables son castigados. Quiero seguir siendo un ídolo, pero de ahora en adelante no me mostraré en público, solo lanzaré un álbum de canciones, ¿de acuerdo? Naturalmente. Igarashi asintió sin pausa. Con el fuerte capital que posee Igarashi hoy, incluso un chico que no sabe nada sobre canciones puede convertirse en un cantante popular a través de varias operaciones, sin mencionar a una chica como Xiaowa y Yoenao que canta muy bien. Entonces, ¿escucharás mi canción? Xiaowa y Yoenao todavía recuerda claramente las palabras no soy tu fan que dijo Igarashi antes. Después de pasar por este gran cambio, Xiaowa y Yoenao ya no se preocupan mucho por sus fanáticos que solían seguir apoyándola para siempre, pero cuando los medios los difamaron, ya no le importó mucho. Ahora se preocupa más por Igarashi que su propia opinión. Escuchar. Al ver a la chica llena de anticipación y un poco de ansiedad en sus ojos, ¿cómo podría Igarashi soportar dar una respuesta negativa? El rostro de la niña de repente estalló en una hermosa sonrisa como una flor en flor. Empezó a acercarse a Igarashi. Entonces los suaves labios de la chica cayeron sobre el lado de la cara de Igarashi, y desapareció en un instante. Xiaowa y Yoenao se sonrojó, dio un paso atrás y susurró. Antes dijiste que me ayudaste porque soy bonita. Ahora, no deberías odiar este beso, ¿verdad? No solo no es molesto, sino que quiero volver a sentirlo. Las palabras de Igarashi hicieron que Yoa y Yoenao saliera corriendo de la oficina tímidamente, al igual que el Ryoko anterior. Después de eso, secretamente infunde el poder del elfo en Yoa y Yoenoo, déjala pensar que es su habilidad despertar repentinamente. Este también era el plan de Igarashi para tratar con sus chicas elfas. Igarashi, quien resolvió el asunto de esperar a Yukino y descubrió que otras chicas elfas no enfrentaban ninguna situación triste, y Mio, quien se ha vuelto mucho más madura ahora bajo el seudónimo de Murasame Reine, disfrutan de un buen momento y se burlan de Yo de vez en cuando. Tiempo esperando a Yoena y Isumbe Iliyaozi, o las hermanas Ailian y Kalian que están lejos en Londres, la vida es muy cómoda. Ese día, Shioriwe se levantó temprano como de costumbre y bostezó para preparar el desayuno para su hermana, Kotoriwe. Sus padres trabajan al aire libre todo el año, por lo que Shioriwe, que es solo un estudiante de secundaria, ha podido completar bien varias tareas domésticas. Incluso si los requisitos de comidas de su hermana no son bajos, Shioriwe aún puede preparar comidas que satisfagan ella. ¿Tal vez eres un tipo muy parentoso en la cocina? Shioriwe recordó que cuando aprendió a cocinar por primera vez, en el momento en que recogió los utensilios de cocina, sintió que había practicado muchas veces antes, y por primera vez sin un maestro hizo una comida deliciosa. Esta es una de las virtudes de las que las pocas Gokawa y Shiori pueden estar un poco orgullosas. Mientras preparaba el desayuno, su hermana Kotori también terminó de lavar los platos y se sentó en el sofá de la sala de estar viendo la televisión. En las primeras horas de esta mañana, en los suburbios de la ciudad de Tiangong, Ok. Al escuchar lo que había informado la estación de televisión que se había utilizado como música de fondo, Shiori Gokawa levantó el ánimo. El nombre de la ciudad y la calle donde el locutor usó su clara voz era familiar para Shiori Gokawa. ¿Qué pasó? Shiori Gokawa se inclinó desde la larga mesa del comedor y miró la pantalla del televisor. En la pantalla del televisor hay una escena callejera arruinada y desordenada. El terremoto espacial causó grandes daños con pérdidas económicas inconmensurables, pero ha sido reparado por la fuerza AST confiable. Como de costumbre, el terremoto espacial no causó víctimas bajo el excelente sistema de alerta temprana. Por favor, residentes de la ciudad de Tiangong. No tenemos para estar nervioso, mientras sigamos la orden de evacuar cuando ocurra el terremoto espacial, las pérdidas económicas como las casas serán reparadas y compensadas por AST. AST es un trabajo realmente duro, el gobierno debería haber invertido mucho dinero. Al escuchar las palabras del locutor, Shiori Gokawa no pudo evitar suspirar. Y Wue Kinley hizo un puchero y murmuró para sí mismo. Ese poco de dinero no es suficiente en absoluto, y no sé qué está pasando en la parte superior de la empresa. Siempre han tomado la iniciativa para resolver las pérdidas causadas por el terremoto espacial. Wue Shiori no pudo escuchar el susurro de Wue Kinley, pero la escuchó hablar, por lo que no pudo evitar preguntar. ¿Eh? ¿Me estás hablando a mí? Bueno, ni siquiera lo toqué. La respuesta ambigua de Kotori Gokawa molestó a la señorita Shiori. Caminó en silencio alrededor de la mesa del comedor y caminó hacia Wue Kinley, que estaba recostada en el sofá. Kotori notó algo, y cuando su hermana se acercó, como si escondiera algo, giró la cara hacia el otro lado intencionalmente. Kinley, mírame. Punto punto punto. Oye. Kuzko. Cuando Shiori Gokawa puso su mano sobre la cabeza de su linda hermana y la obligó a mirarlo, Kotori hizo un ruido extraño en su garganta. Como esperaba la señorita Shiori, Kotori tenía una piruleta en la boca. Dije nada de bocadillos antes de las comidas, ¿verdad? Diciendo eso, Shiori Gokawa extendió la mano y trató de recuperar el dulce, pero la boca de Kotori estaba bien cerrada, por lo que su rostro estaba inclinado en la dirección de la fuerza de Shiori, y su lindo rostro se volvió un poco divertido. 3, 6. Ja, de verdad, espera un minuto y come obedientemente, ¿de acuerdo? Al final, Shiori cedió. Sonrió ante la expresión divertida de su hermana, le dio unas palmaditas en la cabeza a Kotori y regresó a la cocina. Yue Kotori miró en la dirección en la que se iba Shiori, pero en secreto frunció el ceño mientras pensaba. Reine dijo que la hermana Shiori tiene la capacidad de sellar espíritus, lo que puede evitar que ocurran terremotos espaciales, pero el método de sellar es besar. Los elfos que aparecen ahora son todas chicas, y la hermana mayor también es una chica. El beso entre chicas y chicas se siente raro. Wu Ekinli imaginó brevemente la escena en la que hay un hombre entre los elfos, y la hermana mayor besa al hombre y de repente se regocija nuevamente. Afortunadamente, no hay hombres entre los elfos, de lo contrario, mi hermana será profanada. Capítulo 948 Nuevos compañeros de clase. Hice un acuerdo con mi hermana para ir a un restaurante de comida rápida para una comida preparada para niños al mediodía, Shiori Wu acababa de salir y llegó a la escuela secundaria la Izan donde estaba estudiando. Desde el final del gran terremoto espacial hace 30 años, los pequeños terremotos espaciales han seguido ocurriendo en todo el mundo, y la frecuencia de los terremotos espaciales en neón es inesperadamente más alta que el nivel promedio. Desarrollada como una ciudad experimental para desarrollar varias tecnologías más recientes. Este es el caso de la ciudad de Tiangong. La escuela secundaria metropolitan la Izan, a la que asistió Shiori Wu, tiene una variedad de equipos e instalaciones completos que son bastante raros en las escuelas metropolitanas. Se dice que el principal accionista detrás de ella es una empresa muy grande y bien financiada. Aunque la escuela tiene solo se ha establecido durante unos pocos años, pero desde la configuración básica hasta los talentos de enseñanza, todos son de un nivel muy alto, junto con el refugio subterráneo de última generación, la escuela secundaria la Izan es muy famosa. Del mismo modo, la tasa de admisión también es muy baja. Shiori Wu, quien fue admitida en Zen High School por estar cerca de casa, gastó mucha energía. Resultó ser el primer día del nuevo semestre, y Shiori Gokawa miró la tabla de asignaciones de 15 clases publicada en el pasillo y fue al salón de clases donde se quedaría durante todo el año en el futuro. Había mucha gente en el salón de clases. Los estudiantes formaron pequeños grupos para conversar en grupos de 2 y 3. Estaban inmersos en la alegría porque se encontraron con viejos amigos, pero Shiori Wu no encontró una cara familiar, así que lo escribió en la pizarra. En el plano de asientos, diríjase a su asiento y siéntese. 5 Ríos Shiori. Una voz tranquila y sin tono vino desde atrás. Gokawa Shiori, que siguió la reputación, vio a una chica con cabello blanco plateado hasta los hombros, tan delicada como una muñeca. Sin expresión, parece un copo de nieve que cae del cielo a la tierra, como un hada que cae del país de las hadas a la tierra. ¿Me estás llamando? Shiori Wu miró a su alrededor por un momento, solo para asegurarse de que estaba hablando con él. La chica asintió. ¿Cómo es tu vecino? ¿Oh? Esta pregunta fue inesperada para Shiori Gokawa, lo pensó detenidamente, tenía un vecino y, a veces, podía ver las luces de la casa al lado de su casa encenderse, pero el vecino parecía estar muy ocupado. Shiori Gokawa lo encuentro. Que ni siquiera sé cómo es mi vecino. Sin siquiera conocer la apariencia del vecino, Shiori Gokawa naturalmente no pudo responder la pregunta de la chica frente a él. Al ver la expresión vacilante de Shiori Gokawa, la chica no mostró una expresión decepcionada, se recostó en su asiento, tomó un libro grueso como un diccionario y comenzó a leer. ¿Qué está pasando exactamente? Shiori Gokawa se rascó las mejillas confundida. Ya había reconocido quién era la chica. Había ocupado durante mucho tiempo los tres tronos principales de la escuela secundaria la I-chan, y era una chica genio con una excelente condición física. Tobi y Shiori Gami. Si no recuerdo mal, su personalidad debe ser muy fría, y rara vez habla con el sexo opuesto o el mismo sexo, ¿por qué hablaba sola cuando la conoció? ¿Por tus vecinos? Shiori Gokawa gradualmente sintió curiosidad por el vecino desconocido. Justo cuando estaba pensando, sonó el timbre del salón de clases. Este tipo de campana se ha escuchado innumerables veces en el primer grado, por lo que en el momento en que sonó la campana, los estudiantes de la clase naturalmente dejaron de hablar y regresaron a sus asientos. Como si hubieran estado esperando, en el momento en que los compañeros de clase tomaron sus asientos, la puerta del salón de clases se abrió a tiempo, y de allí apareció una mujer menuda que usaba anteojos de montura delgada. Hubo una charla por todas partes. ¿Es Perla? Ah, es Xiaofu. De verdad, eso es genial. Todo es una charla de buen humor. Buenos días, compañeros de clase. En el futuro, seré el director y profesor de sociología de todos los estudiantes. Mi nombre es Zuigangfen. La señora Zuigangfen, apodada Xiaofu, bajó la cabeza e hizo una reverencia a todos. Las gafas se deslizaron sutilmente hacia abajo debido a sus movimientos, lo que hizo que Zuigangfen presionara rápidamente las gafas con ambas manos. Las lindas acciones, la falta de majestuosidad y el rostro inmaduro similar al de los estudiantes de secundaria hacen que Gangfen Zuig sea muy popular entre los estudiantes. Tos, por favor cállate, hay nuevos estudiantes que se han transferido a nuestra clase. El ambiente activo en el aula se ha vuelto mucho más tranquilo y hay una leve curiosidad. El nuevo compañero de clase que dijo Gangfen Zuig debería ser un estudiante transferido, de lo contrario, no hay necesidad de presentarlo en absoluto. Después de todo, antes no todos estaban en la misma clase, la mayoría de ellos no se conocían, y ahora solo estaban asignados a la misma clase. Hombre o mujer, guapo o hermoso, todo el mundo tiene mucha curiosidad al respecto. Aunque en el corto periodo de tiempo en este momento, los estudiantes que estaban observando en secreto han descubierto que hay dos hermosas chicas con personalidades muy diferentes, Shiori Gokawa y Tobi y Chiorigami, pero que son igualmente populares en la escuela. Sin embargo, la gente no pensará demasiado de cosas agradables como chicos guapos y bellezas. Los estudiantes varones quieren mujeres hermosas, mientras que las estudiantes mujeres quieren chicos guapos. Todos miraron juntos hacia la puerta del salón de clases. Había hombres que entraron. Los estudiantes masculinos mostraron una decepción no disimulada, mientras que las alumnas también mostraron descaradamente entusiasmo e incluso vitorearon. El chico que apareció era muy guapo. Hola a todos, soy Igarashi, hombre y mujer, por favor denme más consejos. Esta presentación tan personal, así como el temperamento misterioso de la otra parte, provocó muchos aplausos en el salón de clases. Tobi y Chiorigami también abrió un poco los ojos, mirando a Igarashi por un momento, y luego las comisuras de su boca se torcieron. Si alguien pudiera ver a esta chica, que tenía el título de belleza iceberg en la escuela secundaria la hacen, sonreír, estarían atónitos. Sin embargo, debido al ángulo, Igarashi era el único que podía ver la sonrisa de Tobi y Chiorigami ahora. La sonrisa de la chica era hermosa, e Igarashi naturalmente le devolvió la sonrisa. Los estudiantes de la clase no vieron la sonrisa de Tobi y Chiorigami, pero vieron la sonrisa de Igarashi. Los chicos de repente sintieron una sensación de urgencia y sintieron que Igarashi era un enemigo terrible. Y chicas, parece que la primavera está aquí. Capítulo 949. Antes de que Igarashi decidiera convertirse en estudiante de la escuela secundaria zen, lo pensó. No ha sido un estudiante de secundaria durante cientos de años, o incluso mil años. Aunque Igarashi tiene buena memoria, Igarashi puede recordar claramente la última vez que fue estudiante de secundaria hace muchos mundos, pero incluso lo hizo extrañar. Más. Esforzándose por contenerse del temperamento distante que es diferente de la gente común, Igarashi sonrió y se presentó a todos, mirando la hostilidad en los ojos de los niños y las estrellas en los ojos de las niñas, su corazón estaba muy cómodo. En comparación con las batallas extraordinarias que arriesgan sus vidas, o las intrigas de los débiles de la sociedad, los estudiantes de secundaria son un poco más lindos, incluso en las intrigas, todavía revelan la inmadurez de los niños. Justo después de que terminó la primera clase, había mucha gente alrededor de Igarashi. La mayoría son niñas. Incluso si los 50 puntos afectarán el temperamento de las personas, pero él no cambiará deliberadamente su larga distancia, las estudiantes no tienen la intención de esconderse, son miembros de la apariencia, y vendrán, eso es como un lobo como el feroz temperamento, deje que otros hombres curiosos que quieran preguntar sobre el calendario de 50 puntos, no pueden evitar ventilar las tres casas. Cinco docenas de compañeros de clase, acabas de decir que te gustan las chicas, ¿qué tipo de chica le gusta? Oye, Igarashi-san puede aprobar la evaluación de la preparatoria a la Izan y entrar como estudiante transferido en el medio, así que sus calificaciones deben ser buenas, ¿verdad? ¿Algún deporte eres bueno? Parece que estás en buena forma. Frente a la chica que lo rodeó, Igarashi también reflexionó sobre por qué no fue tratado tan con entusiasmo cuando jugó el papel de un estudiante de secundaria antes. Además de la atmósfera escolar, como se esperaba, fue porque la personalidad que mostraba ahora era demasiado amable, y parecía ser muy hablador, ¿verdad? Bueno, está bien ahora. Si es antes, la fuerza de 50 puntos aún es baja, cuando hay un deseo significativo de cambiar, además del personaje de la trama, no tiene nada que pagar por los transeúntes, pero ahora no está en este campus ordinario. Vida. El estado de ánimo es diferente, y se siente bastante divertido. Después de todo, el descanso entre clases no fue muy largo, cuando Igarashi estaba sonriendo y lidiando con varios problemas y satisfaciendo su curiosidad, sonó el timbre de la clase y la multitud que lo había estado rodeando finalmente se dispersó. Y los ojos que sólo pudieron mirar a Igarashi antes de pasar por la multitud, ahora pueden finalmente mirar a Igarashi sin obstáculos. Sentir a Tobiichi la mirada de Origami hacia ella, Igarashi parpadeó. Un gesto tan pequeño finalmente convenció a Tobiichi y Origami de que su memoria no estaba equivocada, Igarashi fue el benefactor que lo salvó del repentino incendio hace unos años. Aunque los últimos años no han cambiado mucho en la apariencia de la otra parte, no es inusual. Pero al principio, su cabeza apenas podía alcanzar al hermano mayor debajo del pecho del oponente. No importa cómo lo pensara, no debería tener la misma edad que él, y debería ingresar a la escuela secundaria a la Ichan y estar en el mismo clase como él mismo. Tobiichi Origami se perdió en pensamiento, pero estaba muy feliz de tener la oportunidad de tener contacto cercano y directo con Igarashi. La interacción entre Igarashi y Tobiichi Origami fue notada por Shiori Wakawa. Shiori-san tenía mucha curiosidad, ya fuera por la famosa chica talentosa de la escuela o por Igarashi que de repente se transfirió, así que incluso después de clase, centró gran parte de su atención en ellas y encontró 5. Las acciones de Shirashi. Parece haber una relación entre los estudiantes transferidos y las niñas superdotadas. Al descubrir esto, el señor Shiori sintió que la vida del campus originalmente aburrida se volvió interesante. De hecho, bajo la apariencia gentil y virtuosa de Wu Shiori, esconde un corazón lleno de curiosidad y chismes, si no hubiera estado un poco avergonzada al final de la clase, se habría unido a la multitud para explorar la inteligencia de algunos Igarashi. Bajo las circunstancias de las mentes de diferentes personas, tardó 3 o 4 horas y fue hora de almorzar. Igarashi originalmente pensó que Tobi Ichiorigami vendría a contactarlo, pero no esperaba que después de que la otra parte sacara una bolsa de pan de la mesa, él la comería en silencio sin siquiera levantarse de su asiento. En este momento, Igarashi no sabía exactamente en qué tipo de estado se encontraba Tobi Ichiorigami. Salvé a sus padres en ese año, y la personalidad de la niña no debería ser tan fría como lo es ahora, incluso si regresaría de la explosión, sigue siendo el jefe más al alto escondido por Ast, pero una evaluación estricta a los miembros de Ast unidad en la ciudad de Tengu, las chicas entre ellos son muy buenas, sin importar lo que pienses, el origami de Tobi Ichi debería volverse alegre. Pero ahora el personaje de Tobi Ichiorigami no es muy diferente de la impresión de Igarashi, y no planea hacer nada a la fuerza si Tobi Ichiorigami no tiene problemas. Al darse cuenta de que si se quedaba en el salón de clases, estaría rodeado de estudiantes curiosos que parecían tener preguntas interminables y no podían satisfacer su curiosidad, Igarashi simplemente salió corriendo del salón de clases. Llegó a Igarashi en el último piso del edificio de enseñanza de la escuela secundaria Raizen, sacó la llave de su bolsillo que no debería haber sido asignada a los estudiantes, abrió la puerta de hierro cerrada, liberó sus sentidos y buscó el lugar donde Tobi Ichi. Los padres de origami fueron. Igarashi piensa que el personaje de Tobi Ichi y origami ahora tiene algo que ver con sus padres. De hecho, las cosas no son inesperadas, toda la ciudad de Tiangon, no he encontrado él. Con ese gesto que muestra al esposo y la esposa, es imposible abandonar él. Y no es tan largo como el motivo del trabajo, toda la ciudad de Tiangon está dentro del alcance de los Nasus muy débil, y apareció por última vez varias hace años que... Hay algo todavía mal, la pareja. Igarashi quedó en silencio por un tiempo, pero suspiró. Las chicas elfas parecen no tener parientes ¿Es este el precio del cuerpo mortal para obtener el poder prohibido, o es la voluntad del mundo secretamente adoptada a algún medio? Capítulo 950. Después del final de un día de clases, finalmente es hora de que los estudiantes esperen todo el día de clases. Aunque ahora solo están en su segundo año de secundaria, la clase no es demasiado estresante, pero cuando termina la escuela, todos todavía tienen una sonrisa feliz en sus rostros. No son niños que aman aprender y no pueden sentir felicidad por aprender. Sintiendo que alguien más quería rodear a su Igarashi, salió del campus a toda prisa. Aunque se sentía bien estar rodeado de chicas, parecía que había una cantidad inagotable de energía y curiosidad que no podía ser satisfecha. Chicas, Igarashi se sentía muy cansado y cansado. Algunas preguntas repetidas son hechas por diferentes personas, y él tiene que responderlas repetidamente, lo cual es realmente aburrido. Sin embargo, si lo piensas bien, esta situación aparecerá en los primeros días. Cuando el interés de los compañeros disminuya, todo se resolverá. Empezar de nuevo. Vuelve al camino. Tobichi Origami, quien vio salir a Igarashi, miró a su alrededor furtivamente, luego de confirmar que los demás estudiantes de la clase habían terminado, se sentó directamente en el asiento de Igarashi, recostado sobre la mesa, con el rostro limpio pegado al escritorio, como si sintiera algo. También parecía disfrutarlo mucho. 627. Esta supuesta actitud de zorra es realmente difícil de asociar con Tobichi Origami, quien tiene una apariencia delicada como una muñeca y siempre ha sido conocida por su indiferencia. En este momento, Shiori Ukawa también salió de la escuela secundaria a la Ichan, frotándose el estómago muy preocupado. Al mediodía, sintió mucha curiosidad sobre el paradero de Igarashi, quería ver qué haría Igarashi después de salir del salón de clases, pero de repente recordó la promesa que le había hecho a su hermana Kotori de comer juntos el menú de los niños, y se apresuró a cambiarla. Al final, todavía hice esperar a mi hermana durante mucho tiempo. Para apaciguar a Kinley, le compré especialmente una versión de lujo del plan de comidas para niños y gasté la mayor parte del dinero conmigo. Al final, solo comí algunas papas fritas ahora tengo mucha hambre. Parece que no hay muchos ingredientes en casa, y el dinero que me queda no es suficiente. Parece que primero tengo que ir a casa a buscar el dinero y luego salir. Si sabías esto, deberías llevar contigo tu tarjeta bancaria. Shiori Ukawa se golpeó la cabeza con molestia, sus ojos se movieron y vio a Igarashi parado no muy lejos. Al ver que sus ojos también lo miraban, Shiori Ukawa se acercó y lo golpeó. Igarashi-san, qué coincidencia. Parece que la casa de la otra parte está en una dirección similar a la suya. Desafortunadamente, te estoy esperando. Mirando a la chica algo contenida frente a ella, Igarashi mostró una sonrisa maliciosa y deliberadamente dijo algo provocativo. ¿Eh, eh, eh? Shiori Ukawa se sobresaltó y sus pensamientos estuvieron un poco desordenados por un tiempo. ¿Qué significa eso? Efectivamente, no es lo que dices cuando te encuentras inesperadamente entre compañeros de clase, ¿verdad? Igarashi-san, ¿es posible que te estés confesando a ti mismo? Cuando la cara bonita de Shiori Ukawa se puso roja gradualmente, Igarashi continuó con una sonrisa. ¿Tal vez no te diste cuenta de que tú y yo somos vecinos? Eh. En un corto periodo de tiempo, el estado de ánimo de Shiori Ue ha pasado por muchos altibajos, sintiendo que su propio estado de ánimo está casi fuera de control, la señorita Shiori tose un poco avergonzada. ¿En serio en serio? No necesito mentir sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿puedo ir con la encantadora Shiori-san en el próximo viaje? No agregues modificadores tan vergonzosos, de verdad. Se quejó un poco, miró a Igarashi, quien dio una perfecta primera impresión frente a él, y recordó lo que se había dicho a sí mismo antes, las palabras falsas, pero Shiori Ukawa se mostró un poco más relajado. Parece que si Igarashi todavía está actuando impecablemente como lo hacía en la escuela, Shiori Ukawa estaría muy nerviosa. Si realmente son vecinos, vayamos juntos. Shiori Ukawa aceptó la propuesta de la otra parte sin dudarlo demasiado. No pensó mucho en eso y sintió que debería ser bastante normal. Después de todo, había viajes escolares antes de la escuela. Toda la clase salió a jugar juntos, y todos no tenían muchos escrúpulos. Aunque los hombres y las mujeres rara vez jugaban juntas, simplemente caminaban juntas, si es así, es normal. Entonces Shiori-san sintió que algo andaba mal. Los transeúntes se miran a los ojos con extrañeza, ¿qué son los celos en los ojos de esas mujeres? Shiori Ukawa pensó seriamente en su situación y luego se dio cuenta de que ahora caminar al lado de Igarashi, con una distancia de menos de un metro, parece ser algo diferente de cuando solía actuar con toda la clase. En el pasado, en los viajes escolares, era normal que las niñas se reunieran en equipo y caminaran al lado de los niños que también formaban un equipo, pero ahora esta situación uno a uno parece un poco como un pareja. Al ver esto, Shiori-san, que era un poco tímida, no pudo evitar reducir un poco la velocidad y se distanció de Igarashi. Naturalmente, Igarashi notó los pequeños movimientos de Shiori-ukawa y las comisuras de su boca se torcieron con interés, pero no dijo mucho. Antes era un poco extraño, ¿por qué Shiori-ukawa accedió tan fácilmente a la propuesta de caminar con él de camino a casa, ahora, parece que este pequeño idiota no entiende lo que será caminar juntos? ¿No puedes soportarlo así? Hablando de eso, todavía no se ha tomado de la mano con ella. En ese entonces, Mio era mucho más generosa que Wu Shiori, y Shiori-san tenía que mantenerse al día con las personas mayores. Sintiendo que los pasos de Shiori-ukawa eran repentinamente más lentos que antes, Igarashi miró a su alrededor y vio una tienda de conveniencia. ¿Hay algo que quieras comprar? Bueno, pero no traje suficiente dinero, así que será mejor que me vaya a casa primero. Cuando Shiori-ukawa quiso comenzar a caminar y continuar caminando, Igarashi negó con la cabeza. ¿Qué quieres comprar? Yo te lo compro. Esto es demasiado, es solo una tienda de conveniencia ordinaria. Lo que Wu-san quiere comprar no debería ser muy caro, ¿verdad? Así que es un regalo de bienvenida entre vecinos y compañeros de clase. Gracias. Shiori-ukawa en realidad no quería estar de acuerdo, pero al ver que Igarashi ya había entrado primero en la tienda de conveniencia, solo pudo asentir avergonzado. Capítulo 951. Igarashi nunca pensó que lo que Shiori-ue quería comprar eran solo algunos ingredientes. Ahora Shiori-ukawa muestra la imagen de una buena esposa en casa, e Igarashi puede sentir la mirada de sorpresa en los ojos de la cajera. ¿Están viviendo juntos a esta edad? La cajera probablemente pensó eso. Lo siento, te hice gastar dinero. Después de eso, Igarashi-kun, ¿seré responsable del almuerzo de mañana? Haré un vento extra. Shiori-ukawa, quien salió de la tienda de conveniencia, todavía estaba un poco avergonzada y seguía pensando en cómo pagarle a Igarashi. ¿Está bien? Después de imaginar la escena en la que Shiori-san le entregó una lonchera en la clase de mañana, Igarashi quería reírse. ¿No se imaginaba qué tipo de información traería esto a los demás? Sí, por favor déjamelo a mí. Shiori-ukawa se palmeó el pecho para asegurarse y luego preguntó pensativamente. ¿Algo que no te guste? Por ejemplo, pimientos verdes o algo así. No. Bueno, como las chicas son tan activas, Igarashi no se negará más, ya ha decidido que saldrá de la casa temprano mañana por la mañana, para asegurarse de que es imposible que Shiori-ukawa se entregue el almuerzo antes de irse a la escuela. ¿Después de unos minutos? ¿Eh? ¿Es realmente un vecino? Al ver a Igarashi abrir la puerta de la casa contigua a su casa, Shiori-ukawa abrió un poco la boca. Al ver esto, Igarashi sonrió. ¿Por qué, todavía piensas que te estoy mintiendo? No, no, adiós. Shiori-ukawa agitó las manos avergonzado y luego se apresuró a regresar a su casa. En la casa de Igarashi, Mio estaba acostado en el sofá y viendo la televisión de una manera aburrida. En el primer momento en que vio a Igarashi, la niña de repente se puso enérgica, saltó del sofá y se acercó a Igarashi. Apretó su cabeza entre los brazos de Igarashi con cariño. Bienvenido a casa. Está bien, Mio, si las personas en el acorazado aéreo fraxinas vieran a su majestuoso capitán, Murame Reine-sama, se quedarían atónitos. Después de tantos años, la apariencia de Mio no ha cambiado mucho, pero el anticuado uniforme marrón en su cuerpo oculta su hermoso rostro y su temperamento polvoriento, además de las gafas planas que usa deliberadamente, ella suele estar en Frax y Emurama Me Reine, quien interpreta a la capitana del acorazado Nash, es más famosa por su actitud tranquila, sin importar a lo que se enfrente, es indiferente e inexpresiva, lo que hace que la gente sienta miedo. ¿Capitán? No, es Wekinli ahora. ¿No quieres que ella sea la capitana? También estoy muy feliz. Es aburrido para fraxinas, y no te tengo a mi lado. Mio se quitó los anteojos que estaban en el camino, y el temperamento de toda la persona tuvo un gran cambio, de ser anticuado a lindo. Parece una hermana real por fuera, pero por el momento muestra la ternura y la inocencia de una niña, como la combinación de un demonio y un ángel, y su encanto ha crecido exponencialmente. Mio miró a Igarashi con curiosidad. ¿Oye, por qué no quieres ser capitán? Estaba pensando en aparecer como un elfo, y luego te pedí que te adelantaras y le dijeras a Shiryuue que podía sellar al elfo con un beso y dejar que ella se acercara para atacarme, pero hoy también tuve contacto con Shiryuue. Hum, tengo ganas de usar si la engaño con este método vil, mi conciencia se quejará, así que no puedo hacer nada al respecto. Al ver a Igarashi extender sus manos con una mirada de impotencia, Mio no pudo evitar mostrar una sonrisa de impotencia. Aún así, parece ser mejor de lo que era al principio. ¿Qué excusa usaste para quitarme mi primer beso? Parece ser muy casual. No sabía nada sobre la tierra al principio, y yo fue engañado por ti. Al ver a Mio, parecía que iba a invitar a un maestro para preguntarle a la culpa, cómo Igarashi podría ser indiferente, y dijo con una cara seria. ¿Hacer trampa? Solo bromeé contigo sobre algo de sentido común en la vida. Otras cosas, especialmente cosas emocionales, no dije ninguna mentira. Te lo prometí antes, ya sea viajando por todo el mundo y probando la deliciosa comida del mundo, yo lo he cumplido. ¿Por qué? ¿Hay algún otro deseo? Ya sea atrapar las estrellas o atrapar la luna, no importa. Sí, sí, me equivoqué, pido disculpas. Mio volvió a poner su cabeza en los brazos de Igarashi y, después de agregar suficientes elementos de Igarashi, retrocedió un poco satisfecha y preguntó. Entonces, además de los elfos que han sido capaces de dominar el poder con mayor destreza y pueden permanecer en la tierra durante mucho tiempo, ¿es hora de que esas chicas que han estado duermiendo en el mundo vecino durante mucho tiempo aparezcan una por una, derecho? Calcula el tiempo, de hecho, todavía es un poco corto. Su poder aún es muy duro, pero no importa mucho. Conmigo, prestaré un poco de atención para evitar que su poder lastime a personas inocentes. En el primer momento de venir a este mundo, Igarashi eliminó el desastre aéreo de Eurasia. De lo contrario, el número de víctimas causadas por el terremoto espacial sería al menos varias veces mayor que el número actual. Al mismo tiempo, también ordenó Demiast las tropas se ocuparon de los terremotos espaciales y establecieron un sistema de alerta temprana, para que todos los terremotos espaciales posteriores no causaran víctimas, y también repararon los daños causados por los terremotos espaciales de forma gratuita. Igarashi sintió que había hecho todo lo posible. Aunque fue idea de Igarashi crear el espíritu que causó el terremoto espacial, incluso si Igarashi no lo hiciera, la voluntad del mundo probablemente tomaría algunas acciones secretas, e Igarashi minimizó todas las pérdidas dentro del alcance de lo que podía hacer. Al mínimo. Igarashi siente que es más el guardián del mundo que la voluntad del mundo, que está planeando cómo evolucionar el mundo todos los días, por lo que no hay absolutamente ningún problema en convertir a las chicas lindas en alas por una pequeña tarifa. Pensando en esto, Igarashi parecía más confiado y decidió aplaudiendo. Está bien, es hora de que aparezca Toca. Mío, también te gusta Toca, ¿verdad? En este momento, ella es la única elfa nacida que nace por su propia voluntad. Capítulo 952 Los cinco ríos desafortunados Shiori. Al día siguiente, Shiori Gokawa se despertó temprano y preparó cuidadosamente las loncheras para Igarashi, durante este periodo, cuando estaba ocupado en la cocina conectada a la sala de estar, vio a través de la ventana que Igarashi, que vivía al lado, había salido. Shiori Gokawa no le prestó mucha atención, solo un poco extraño. Según el carácter de Igarashi de llevarlo a casa anoche, ¿por qué no lo invitó a ir a la escuela con él hoy? Cuando llegó a la escuela y se sentó en la clase, Shiori Gokawa sacó la lonchera preparada y planeó dársela a Igarashi. Se dio cuenta de que las conversaciones aparentemente casuales en la clase en realidad se centraban en Igarashi. La chica de Lan de repente se dio cuenta de que si le entregaba el vento directamente a Igarashi ahora, inevitablemente atraería la atención de los demás. ¿Será observada por innumerables ojos aterradores? Mientras Shiori Gokawa pensaba, a medida que pasaba el tiempo, más y más personas entraban al salón de clases. Shiori Gokawa, que dudaba al principio, de repente extinguió la intención de entregarle el almuerzo a Igarashi en este momento y planeó encontrar otra oportunidad más tarde. Durante toda una mañana, Shiori Gokawa descubrió que había gente alrededor de Igarashi durante todos los descansos de clase. Aunque la situación era mucho mejor que ayer, no había tanta gente a su alrededor. Pero todavía era imposible para Gokawa Shiori entregarle el vento a Igarashi sin ser visto por otros. Y así, finalmente llegó la hora del almuerzo. Igarashi-san, parece que te has olvidado de prepararte el almuerzo. En ese caso, yo. Esperar. Al escuchar lo que dijo una compañera de clase junto a Igarashi, Shiori Gokawa, quien sabía que no podía permanecer en silencio por más tiempo, finalmente no pudo soportarlo más y se puso de pie con un impulso feroz, sosteniendo dos cajas de vento en sus manos. Uno de los suyos, uno de Igarashi, bajó la cabeza y caminó directamente al lado de Igarashi, dejando que el flequillo de su frente tapara sus ojos, para que los demás no pudieran ver su expresión, dijo con una voz que era difícil de escuchar. Igarashi prometió almorzar conmigo antes. Los otros compañeros de clase se sorprendieron por Shiori Ue, que se veía completamente diferente al pasado. Ah, sí, lo sé. Arrastró a Igarashi fuera del aula de esta manera y fue hasta la carretera con menos tráfico en el campus, pero Shiori Gokawa se detuvo. Igarashi tampoco hizo ninguna pregunta. Aunque Shiori Gokawa bajó la cabeza y dejó que su cabello cubriera su rostro, sus lindas orejas cubiertas de rubor en este momento ya revelaban el estado de ánimo de la niña en este momento. De hecho, Shiori Gokawa ahora quiere gritar de vergüenza. ¿Qué clase de mentalidad acabas de decir eso? De hecho, fue porque vi que otros malinterpretaron a Igarashi por descuido y se olvidaron de preparar el almuerzo, así que sentí que el yo que hizo la promesa debería ponerse de pie, ¿verdad? Pero Shiori Gokawa puede estar seguro de que la escena de ahora era más como anunciar a toda la clase que tenía una relación anormal con Igarashi, e, si hubiera sabido esto antes, debería haberme aprovechado de las pocas personas en la mañana. Le entregué el vento a Igarashi, incluso si fuera visto por pocas personas, no causaría una perturbación tan grande como ahora. Fue difícil para Shiori Gokawa imaginar qué tipo de situación enfrentaría cuando regresara al salón de clases mañana, incluso después de docenas de minutos. Shiori Gokawa-san, la actuación de hace un momento fue realmente audaz. Igarashi no sabía si era por mal gusto o por una emoción genuina, lo que hizo que Shiori Gokawa, quien estaba avergonzado y enojado, buscara un objetivo para desahogar sus emociones, y ella se dio la vuelta con algo de ira. Él se acercó y miró a Igarashi. ¿Eres todo tú, por qué estás rodeado de tantas chicas? No tienes ninguna reacción, pero aún pareces estar disfrutándolo. Nunca he podido encontrar la oportunidad de darte la lonchera en silencio, es todo tuyo. Culpa. ¿Oh? ¿Por qué Igarashi siente que las palabras de Shiori Gokawa son como actuar como una niña mimada? Entonces, ¿cómo debo consolarla en este momento? Al ver la mirada vacilante en el rostro de Igarashi, después de un momento de asombro, Shiori Gokawa de repente se dio cuenta de que acababa de decir algo que fácilmente se malinterpretaba, y su rostro, que apenas mostraba signos de mejora, se puso rojo nuevamente. Lo siento, por favor no me malinterpretes, eh, este es tu vento. Después de entregarle el vento cuidadosamente preparado a Igarashi, Shiori Gokawa se sentó en el césped a unos tres o cuatro metros de Igarashi, bajó la cabeza y comió su propio vento, como para distanciarse, puede calmarla un poco. Igarashi no se acercó deliberadamente a la chica en este momento, sino que se sentó y probó el vento preparado por la chica. En comparación con Mio, que no tiene mucho talento para cocinar, o deliberadamente no tiene el talento suficiente para comer comidas preparadas por Igarashi todo el tiempo, las habilidades culinarias de Shiori Gokawa son excelentes. Una comida casera que se puede calificar de excelente. Estaba delicioso. Igarashi se dio la vuelta y le dio un pulgar hacia arriba a la chica detrás de él. Shiori Wu no sabía cómo responder en el estado de ánimo complicado actual, solo asintió levemente y continuó hundiendo la cabeza en la comida, pero no lo notó por un tiempo y de repente sintió que tenía mal aliento. Bien, está bien, ahogado. Es realmente una gotera en la casa todas las noches cuando llueve. Mirándose a sí mismo, no tenía una caja de vento para sopa en 4-1, y Shiori Wu Kawa sintió que hoy era realmente su día de desastre. Muy mal, realmente muy mal. La niña desolada casi se echó a llorar. Darte. Igarashi, quien sintió el aura cambiante de la chica y adivinó qué tipo de dificultad encontró debido a la rápida acción de cocinar de Shiori Wu Kawa, sacó una lata de jugo de su espacio de almacenamiento con un movimiento oculto y la bebida se la arrojó a Shiori Five Rivers detrás de él. Es mi disculpa. Después de todo, debido a algunas de mis acciones, te has encontrado con problemas. Al escuchar las palabras de Igarashi, abrió la cuenta de la bebida y Shiori Wu Kawa, que se quejaba de la crisis, sintió que su suerte no era tan mala hoy. Capítulo 953 Chico malo. Wuou Wuou. No muy lejos, las ventanas de vidrio del edificio de enseñanza emitieron un sonido de traqueteo, y la calle fuera de la escuela también sonó una fuerte alarma. O asustados por el sonido de la alarma, o los pájaros que intuían el desastre inminente, revoloteaban en el aire. Inmediatamente después de la sirena, la máquina reprodujo un discurso. Para que todos escucharan el contenido claramente, el orador dividió deliberadamente las oraciones largas en oraciones cortas para hablar. Ahora no, ejercicio, ahora no, ejercicio. Se observaron temblores previos. Especulamos, habrá un terremoto espacial. Residentes cercanos, vayan al refugio más cercano lo antes posible, refugiese. Repita. En un instante, una voz aterrorizada sonó en la escuela secundaria Laizan, donde los estudiantes podían escuchar la alegre conversación. Real o falso. Había gotas de sudor en la frente de Shiori Gokawa, y aunque había una pizca de nerviosismo y ansiedad en su rostro, su reacción seguía siendo tranquila. Como residente de la ciudad de Tiangong, donde los terremotos espaciales son frecuentes, todavía tiene una buena alfabetización psicológica. Empacando rápidamente la caja bento, Shiori Gokawa agarró a Igarashi. Solo has estado en la escuela durante unos días, por lo que probablemente no sepas dónde está el refugio, ¿verdad? Sígueme. Igarashi está muy preocupado ahora. Como líder de este choque espacial, naturalmente no quiere encogerse en el refugio subterráneo, pero parece muy incorrecto rechazar a Shiori Gokawa de esta manera e irse solo en la dirección opuesta. Como resultado, Igarashi solo pudo comenzar a usar algunos pequeños trucos en secreto para perturbar el sentido de orientación de Shiori Gokawa. Durante los siguientes dos minutos, Shiori Gokawa dio vueltas alrededor de la escuela secundaria la Izen. Durante este tiempo, Igarashi aún podía ver a Tobi y Chiorigami, quien no ingresó al refugio en la distancia, sino que salió corriendo de la escuela secundaria Zen. En este momento, no se puede ver a nadie en la enorme escuela secundaria la Izen, e incluso en las carreteras, parques y tiendas de conveniencia afuera. Hasta ahora, había señales claras de personas moviéndose, pero ahora solo queda esa sensación de vida y las personas han desaparecido. En ese momento, Shiori Gokawa tenía lágrimas en los ojos y descubrió que extrañamente no había podido encontrar un refugio y había perdido demasiado tiempo con Igarashi. ¿Vamos a morir juntos? Dejó caer la cadena en un momento crítico y mató a Igarashi. Una explosión ensordecedora y una onda de choque aparecieron repentinamente cerca de la escuela secundaria la Izen. Cuando Shiori Gokawa cerró los ojos con profunda culpa y esperó a morir, Igarashi invocó un poco su poder, por lo que la onda de choque aún estaba a 10 metros de él. Se detuvo abruptamente. Si lo mira desde arriba en este momento, puede encontrar que la onda de choque que debería haberse extendido en un círculo de repente se hunde en cierta dirección, e Igarashi y Ueshiori están en la depresión, lo que se ve muy extraño. Parece que tuvimos suerte de que el terremoto espacial no llegara hasta aquí. La voz tranquila de Igarashi hizo que Shiori Gokawa, quien originalmente estaba lleno de desesperación, abriera los ojos con cuidado. Lo que se desarrolló ante los ojos de la niña fue una escena como la de un meteorito estrellándose. La mayoría de las personas que llegaron a la escuela secundaria Zen y las calles cercanas quedaron reducidas a ruinas y planas, y en el centro del cráter en la distancia, lo que parecía ser un bloque de metal estaba parado allí. Incluso si la distancia no es cercana, Shiori Ue aún puede ver aproximadamente el contorno, que a menudo se ve en el juego, el trono del rey. Y una chica con cabello largo y negro y vistiendo una falda con una luz extraña, está pisando el reposabrazos del trono, de pie al lado del trono en esta postura. Aparentemente consciente de la presencia de alguien más, la chica agarró suavemente el mango que sobresalía de la parte posterior del trono y lo sacó lentamente. Era una gran espada de hoja ancha que irradiaba un brillo de ensueño. ¿También estás aquí para entorpecerme? Aunque dijiste que no había intenciones maliciosas, todavía no me dejas actuar a voluntad, chico malo. Shiori Ue kawa miró a la majestuosa y linda chica que lo apuntaba con una espada gigante, mostrando una expresión inexplicable. E Igarashi miró hacia otro lado con una conciencia culpable. Ast también es un subordinado de Igarashi. Naturalmente, Igarashi no ordenó a esta unidad que realizara acciones de aniquilación despiadadas contra los elfos, pero solo mirarlos causaría un shock espacial, lo que significa que no han podido captarlo bien. Chicas elfas, en caso de que causen demasiado daño. Esta es también la razón por la que la chica elfa frente a ella solo cuestionó con cierta insatisfacción, en lugar de mostrar una hostilidad demasiado obvia. En los días en que Igarashi reprimía los disturbios energéticos en el vecindario, Ast hizo un gran trabajo. Incluso ahora, hay varios miembros de Ast volando en el cielo, e Igarashi puede ver al tipo que conoce de un vistazo. Tobiichi Origami y Bakata Ryoko. En este momento, los dos también vieron a Igarashi. Comparado con Tobiichi Origami, quien estaba perdido, Ryoko y Bakata frunció el ceño. ¿Por qué este gran hombre no se quedó en el santuario, sino que se quedó aquí? ¿Quiere inspeccionar la eficiencia de la unidad Ast? Al ver que Igarashi no está usando un dispositivo de visualización ahora, ¿no sería seguro que moriría una vez que se vea afectado por un choque espacial? Para probar el trabajo de Ast, debe ser demasiado difícil. 667 Shibuya Lyaozi no sabe qué tipo de humor debería tener ahora, pero continúa con su misión por el momento. Después de que aparezca el terremoto espacial, hasta que desaparezca la existencia de los elfos que causaron el terremoto espacial, asegúrese de que la otra parte no se mueva libremente. Al ver las figuras en el cielo con un equipo familiar, la niña elfa sostuvo su pecho entre sus manos con una cara osca y simplemente se inclinó al lado del trono sin hablar. Ya sean amenazas, súplicas u otra cosa, las chicas elfas lo han intentado todo, pero los chicos del cielo que se hacen llamar Ast nunca se salen del área de cobertura del terremoto espacial, por lo que utilizan todo tipo de armas extrañas. Muy molesto. La niña elfa solo puede esperar el paso del tiempo y luego regresar al espacio donde no hay nada. En este momento, algunos se acurrucaron tímidamente detrás de Higarashi, pero llamó Shioriwukawa, que no podía entender la situación frente a él. La música alegre hizo que la chica elfa y las chicas de la unidad admiraran. ¿Eso, puedo tomarlo? Shioriwukawa preguntó con cuidado. Captura. Higarashi respondió. Capítulo 954 Shioriwue siente que es ignorante. Shioriwue, quien sacó su teléfono, vio un nombre familiar en el identificador de llamadas en la pantalla del teléfono. ¿Kotori? Estoy muy ocupado en este momento. Si Kotori no encontraba nada muy urgente, Shioriwue planeó colgar el teléfono, después de todo, ya había descubierto que mientras hablaba, todos la miraban. Sospechosas de ser las creadoras de los choques espaciales, las chicas con disfraces y armas radiantes, así como las chicas equipadas con cosas parecidas a mechas en el cielo, todas parecen peligrosas y no son las que provocan. Bajo las miradas de estas personas, Shioriwukawa se sintió muy difícil. Espera un minuto si estás ocupado o no. Ahora te teletransportaré a un lugar seguro. Kotori, cuyo tono era algo diferente al de Wue Shiori en sus impresiones anteriores, no esperó a que Shiori-san respondiera después de decir esto, y rápidamente la teletransportó, dejando a Higarashi solo. Después de darse cuenta de que el elfo se había concentrado en Higarashi después de que Shioriwukawa desapareciera, Tobi y Chiorigami y Ibu Karyoko aterrizaron apresuradamente frente a Higarashi, aparentemente para proteger la seguridad de Higarashi. Tobi y Chiorigami debe proteger a la persona más importante del mundo, mientras que Ryoko y Bakata debe proteger a este estúpido jefe que parece estar dando su vida solo para inspeccionar su trabajo. Por otro lado, la chica que vestía una camisa que debería ser un uniforme escolar, pero tenía un abrigo rojo oscuro sobre los hombros, estaba sentada en el centro de una sala de alta tecnología, rodeada de casi 10 personas ocupadas frente a él. Varios instrumentos electrónicos personal femenino. El acorazado aéreo Fraxinus es solo un acorazado de la compañía Ratatosk, y el líder de esta compañía, Elliot, parece estar extremadamente arrepentido por el desastre aéreo de Eurasia. El poder aterrador de Higarashi, y tal vez la influencia de las leyes de Higarashi-Rou, es obediente. A las palabras de Higarashi. Por lo tanto, Higarashi, que sabía lo que podría suceder en el futuro, naturalmente no siguió la trayectoria original. Al menos, entre los acorazados aéreos, desde los talentos técnicos hasta los limpiadores, todos eran mujeres. No es que Higarashi quiera construir un cristal palace en un acorazado aéreo, sino que no quiere que Shiori Gokawa o él mismo sean observados por un grupo de tipos poco confiables en el proceso de contactar a la chica elfa. Bienvenida de todo corazón, bienvenida a Fraxinas, hermana Shiori. Después de que pasó la sensación de mareo, Shiori Gokawa volvió a abrir los ojos y lo que vio fue a Kotori Gokawa, una linda hermanita cuyo tono de voz y temperamento eran ligeramente diferentes a los de antes. ¿Es este un lugar seguro? Uri, Higarashi todavía está allí. En lugar de preguntar por el cambio de su hermana, el bondadoso Shiori Gokawa primero pensó en Higarashi, quien no estaba a su lado en ese momento. Habiendo soportado las miradas de aquellos que no eran como la gente común y sintieron el tormento incomparable, se empujó hacia los demás y estaba llena de preocupaciones por Higarashi. Higarashi, no es una persona común, al menos su identidad no es común, puedes cuidarte solo. Wue Kotori estiró su dedo y le indicó a Wue Shiori que mirara la gran pantalla frente a él. A partir de esa imagen, Shiori Gokawa pudo ver que las tropas blindadas que volaban en el aire aterrizaron entre Higarashi y la chica al lado del trono, como si estuvieran protegiendo a Higarashi. La identidad no es simple, hum, ¿dónde está este lugar? ¿Fraxinus? ¿Qué es eso? Es el nombre del acorazado aéreo bajo tus pies. Wue Kinley chasqueó los dedos generosamente, por supuesto, debido a su altura y apariencia, era más linda que hermosa. Shiori Gokawa se sintió inexplicable, y el personal no muy lejos hizo una operación sensata. Originalmente parecía una habitación sellada, y las paredes gradualmente se volvieron transparentes, por lo que Shiori Gokawa pudo ver la escena exterior, nupes al alcance de la mano. Esto es gran altitud. Shiori Gokawa entendió gradualmente que era el llamado acorazado aéreo. Esa es la cristalización de alta tecnología que solo debería existir en las películas de ciencia ficción en el concepto de la gente común. ¿Entendido? En cuanto a la identidad de Higarashi, según la información que he recopilado hasta ahora, Higarashi es el gerente detrás de escena de una agencia de ídolos llena de chicas hermosas. Se dice que la agencia tuvo algunos problemas. Más tarde, el equipo de AST se adelantó para resolverlo, en cualquier caso, dado que Higarashi puede tener una relación con AST, Higarashi definitivamente no es solo un hombre de negocios joven y prometedor. ¿Agencia Pretiguel Idol? AST. Shiori Gokawa descubrió que su hermana estaba hablando de términos que no conocía muy bien, en su impresión, AST solo era responsable del trabajo de reconstrucción después del terremoto espacial. La más grande en este momento, la oficina de Date, es la hermosa oficina de ídolos que mencioné. En cuanto a AST, originalmente pensé que usarían hierro y sangre para lidiar con los elfos, pero no esperaba que solo restringiera él las acciones de la otra parte. Se ve bastante bien. Bueno, Tsk, ni siquiera sabes lo que es un genio, ¿verdad? Eres tan problemático, Shiori-san. Todo lo que Kotori Kotori había aprendido sobre Higarashi estaba, por supuesto, ordenado. Kotori Gokawa, quien actualmente es solo el nuevo capitán del acorazado aéreo, pidió a la gente que investigara a Higarashi, quien es la máxima autoridad en la compañía ratatosca a la que pertenece el acorazado aéreo. Informó, e Higarashi, que se enteró de todo esto, solo preguntó a sus subordinados para encubrir sus identidades en la agencia de mi la compañía ratatosca, por lo que Wue Kotori pudo obtener algo de información. De lo contrario, ella no obtiene nada. Al escuchar las últimas palabras de la boca de su linda hermana, Shiori Wukawa estaba un poco increíble y herida. Mirando el rostro de Wue Shiori mezclado con desconcierto y depresión, Wue Kinri, que al principio era arrogante, respiró hondo y giró la cabeza hacia un lado avergonzado. Lingyin, ¿puedo pedirte que me ayudes a explicar? Ok. Por un lado, Murasame Reine, quien había estado callada todo el tiempo y solo mostró una leve sonrisa cuando vio a Higarashi en el video, asintió y comenzó a explicarle cosas sobre los elfos a Shiori Wukawa con reservas. Capítulo 955 Tonterías. En el suelo, Higarashi, que estaba bloqueado frente a él por las tropas de Ast, saludó a la chica elfa que estaba sentada de mala gana junto al trono en la distancia, confiando en que su altura era un poco más alta que estas chicas. Hola, soy Higarashi, ¿cómo te llamas? Ya fuera la chica elfa o los miembros del Ast como Ryoko y Bakata, todos se quedaron boquiabiertos ante la actitud casual de Higarashi. ¿Este tipo no vio las ruinas alrededor? ¿Qué tan grande de corazón tiene que ser capaz de comportarse tan libremente? Incluso los elfos tienen ropas bien vestidas llamadas ropas espirituales, con una defensa extremadamente alta. Y Katalia Ozi realmente quería quejarse, pero no se atrevía a distraerse frente a los elfos. Después de todo, aunque Ast era un elfo contra las tropas, su fuerza real era aún mucho más débil que la de los elfos, y la ventaja en números. Era inútil en absoluto. Además, Higarashi, un tipo de alto rango y muy audaz, también hizo que Ibukaryoko no tuviera el coraje de quejarse. Todavía tenía bastante miedo de que Higarashi se burlara de sí misma como lo hizo antes en la oficina de Date. El comandante de la sucursal de la ciudad de Tiangon de su digna unidad Ast ha perdido su dignidad frente a sus subordinados. Después de un momento de sorpresa, el rostro de la chica elfa se volvió un poco sombrío. No tengo nombre, esos tipos me llaman princesa. La chica elfa que dijo eso señaló a la multitud de Ast. Si nos vemos la próxima vez, ¿qué tal si hacemos amigos? En este momento, el exagerado impacto espacial causado por la llegada de los elfos hizo que Higarashi se asegurara de que el dominio del poder de la princesa aún no es muy bueno. Se recuerda al espíritu que traerá la destrucción generalizada al mundo. Además, debido a la aparición del terremoto espacial, Liaozi y Bakata, Kotori Wu y otros están prestando atención aquí. Higarashi sintió que no era un buen momento para ponerse en contacto con esta encantadora princesa. En realidad, la niña elfa subconscientemente mostró una mirada feliz, y rápidamente hizo todo lo posible por contenerse, y luego giró la cabeza para no dejar que otros vieran su rostro feliz, deliberadamente fingió ser indiferente. Bueno, si así lo crees, la próxima vez que tenga la oportunidad, no me opondré. Después de hablar, la chica elfa sintió la llamada de sus vecinos y quiso despedirse de Higarashi, quien parecía ser diferente de esas odiosas tropas de robots, que se mostraban de buena voluntad, pero solo hizo un pequeño movimiento y se dio cuenta de que el robot ejército, que había estado en guardia por sí mismo, parecía que se enfrentaba a un gran enemigo, y de repente se llenó de ira y desapareció en la tenue luz. En ese momento, Ryoko y Bakata, Tobiichi Origami y los demás dieron un suspiro de alivio y se giraron para mirar a Higarashi. ¿Por qué no entraste al refugio? X2. Ryoko y Bakata y Tobiichi Origami, uno cuestionado y el otro muy simple, le dijeron lo mismo a Higarashi en dos tonos completamente diferentes. Punto punto punto. Porque un mero terremoto espacial no puede hacerme daño en absoluto. Naturalmente, Higarashi no respondería tan honestamente. No estoy muy familiarizado con el entorno de la escuela secundaria Laiten. Parecía que estaba un poco lejos de la entrada del santuario en ese momento, así que eso es todo. Afortunadamente, no hay peligro, así que no te burles de tu propia vida la próxima vez. Como los duendes han desaparecido, el personal responsable del trabajo de reconstrucción posterior al desastre en el ASC también vendrá. ¿Te vas con nosotros? Ahora, ¿o ir a casa solo? Frente a Higarashi, Ryoko y Bakata no quería hacer demasiadas preguntas, y no tardó en preguntar sobre el próximo arreglo de Higarashi. De hecho, si viera que una persona común que no conocía no entró al refugio cuando ocurrió el terremoto espacial, Liaozi y Bakata no sería tan gentil. Ya sea fuera del hogar o por secreto, Ryoko y Bakata elegiría dejar inconsciente a la otra parte y arrojarlos a un refugio. No te molestes, iré solo. Higarashi hizo un gesto con la mano y miró a la Ethan High School, que estaba casi destruida. Sabía que incluso si el personal de ASC pudiera reconstruir rápidamente la escuela con esos dispositivos que combinaban magia y tecnología, la alta dirección de la escuela no lo haría. En el caso del terremoto espacial, a los estudiantes se les permitió quedarse en la escuela, por lo que Higarashi se dio la vuelta y caminó hacia la oficina. Liaozi y Bakata y las tropas de combate de ASC se detuvieron por un momento, observaron la velocidad de los reparadores y calcularon el tiempo para restaurar el área afectada por el terremoto espacial, y notificaron a la gerencia del refugio para reabrir el paso en ese momento para enviar a los residentes. De la ciudad de Tiangong a la izquierda. En el acorazado aéreo, Shioriwue ya había entendido la relación entre los elfos y las tropas ASC bajo la explicación de Muramame Reine, y escuchó que Kotoriwue se había teletransportado aquí, lo cual es diferente de otra razón por consideraciones de seguridad. Porque ella tiene el poder de sellar a los elfos y prevenir la posibilidad de terremotos espaciales. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.